Eran, no hay problema pero disculpe, no era solo un mensaje. Entiendo que quiera mantenerse seguro son necesarios tantos guardias. Langris, es una gran fiesta. Los guiaron a una o de los salones del Castillo Real en la capital del reino. Eran se vía muy desconfiado, el comandante conoce a su identidad, podría ser que también sepa de la fundadora. Sus posibles amigos en este mundo. Acua, son mucha gente. Langris, hemos trabajado en muchas fiestas. Sin ponerse en protestas, continuaron su camino al Castillo, cada uno de esos sujetos le eran sospechosos a Eran, quizás los Marley se encontraban en ese mundo, eso era, mucha gente miurio en el retumbar, tiene sentido que Belzer tenga tantos reencarnados marleyanos. Eran, historia. Historia, en efecto me di cuenta, muchos marleyanos vinieron a Cui. Eran, debo vigilarlos. Historia, tú también te diste cuenta. Eran, desde el principio, sobre todo Langris, ese hombre me da un mal presentimiento, ¿qué debemos hacer ahora? Historia, convertir la capital en un campo de batalla no es una opción. Cuando sea el momento los neutralizaremos, tal vez sean marleyanos. La chica se sorprendería, no lo creería posibles, sus antiguos enemigos, los mismos que intentaron erradicarlos de alguna forma, al igual que Armin y Mikasa habían reencarnado. Historia asintió a su amigo. Acua los miraba con curiosidad. Acua, en susuros ustedes dos de qué hablan. Eran, nada importante, solo es un disparate, hablo intentando evitarla. Uno de los marleyanos vuelto jero u tropezo, a vista de todos nadie la hiduaria, mas Historia se ofrecería a ayudarle al chico, quien humildemente la aceptó. Historia, estás bien. Marleyano, sí, eres muy amable al preocuparte por un chico que ni conoces. Historia, para nada, me gusta ayudar a los Dimas, decía riendo un poco. Marley no, espera, no nos gima visto antes. En algún lugar. Historia, para nada, no recuerdo haberte visto en algún lugar. Marleyano, bueno tengo que volver con mis compañeros. Eran, Historia apresurate, no hay tiempo para hablar con desconocidos. Historia, ya voy Eran. Marleyano, Eran. Historia, no puede ser ustedes son. Ambos se encontrarían confundidos. Eran, disculpa, te conocemos. Marleyano, como olvidar a los Eldianos que se oponían a la paz. El Marleyano se retiraría con recuerdo de resentimiento. Eran e Historia se quedarían callados, habían espantado al chico. Marleyano, esos no traman nada bueno. Eran quería evitar a toda costa otra caarnizaría. Una heroína Marleyana se acercaría. Eran, pero si eres. Guerrera honoraria de Marley Fincher. ¿O prefieres que te llame Pieck Fincher? Contesto el chico con una mirada determinada, inmediatamente la chica cambió a confirmar su identidad, en efecto era la anterior usuaria del Tahitan fundador, Eran solo le miraba con una mirada de desprecio. Pieck Fincher, vaya, te volviste más listo que antes, tranquilo no te matare, ya no estamos en Marley, aunque a nadie a Cui le faltan las ganas de matar al fundador. Eran, si lo que dices es verdad, pruébalo. Pieck, me pondría unas esposas si pudiera, pero ahora esto es en la fiesta del rey de Marley. Eran y equipo continuurían caminando, pensando Eran que mataría a Pieck si hiciera algún movimiento brusco. Eran, ¿crees que por ser una mujer te perdonaría si me atacaras? Pieck, ah, Eran, eres una persona completamente diferente, descuida chico, no pienso traicionarte, confía en la palabra de esta dama. Contesto con una mirada fría. Historia se vio en la necesidad de unirse a la planica, esto parecía dejar de ser un juego y podría tornarse en una guerra o una declaración de guerra en el reino de Belzerg. Historia, ¿te llamas Pieck Fincher, o me equivoco? Pieck, la misma, tú eres la ex-reina de Paradis, historiarais. Según las palabras de Reiner te describía como una chica ideal o una deidad. Historia, ¿él, quién? Reiner. Pieck, no lo sabías, él se encontraba totalmente enamorado de ti o más bien, se asemeja a una obserción. Historia, ah, esa no me la sabia, pero de ninguna manera dejaré a Eran, hay una sola persona a quien amo y solo a esa persona. Pieck sentiría pena por el muchachón, historia lo había enviado a la friedzone y de forma muy cruel, aunque preferible estar solo que con quien no te corresponda. Pieck, hay muchacha, que te perdonen, imagina si estuviera a qui. Eran, imbécil. Pieck, hay muchacha, me caes bien, vamos a la fiesta. Eran, en pensamientos no confío en esta persona, parece divertirse pero, y si intentan secuestrar a Historia. Ya vi con Sylvia que la sangre de Historia tiene un mejor efecto sobre los poderes Taitan. No pensaría el chico. Lambris daría una gran sonrisa, señal de que habían llegado a su destino. Armin sentiría una gran desconfianza, no podía confiar en la gente de Belzerb con tanto reencarnado marleyano, solo en las aliadas de Eran. Armin, Eran te diste cuenta. Eran, sí, los Marley han reencarnado a Cui, me pregunto si todavía tendrán el objetivo de tener al fundador. Mi casa, tranquilo Eran, yo me encargaré de esa mujer de cuatro patas. Eran, si me lo dices tú me tranquilizo, confío en ti. Mi casa, no te defraudaré. Nuevamente fueron interrumpidos cuando una voz los llamaría, una gran habitación, cada aventurero en una mesa guiada. Eran, y bien, nos llamaron a una fiesta, ¿o no? Al lado Pieck hablaba con Darkness y Megumin, ambas chicas parecían haberse llevado bien con la pelinegra. Eran se volvería contra Pieck. Eran no confiaría en la pelinegra. Un marleyano se acercaría y escupiría a Eran, aplaante tanta gente, les destruiste sus sueños, tus pecados nunca serán perdonados. Los presentes se quedarían sorprendidos por la declaración, no creían posible, pero un solo marleyano se atrevió a sacar el tema del retumbar, no quería aceptarlo, pero el destino se las arregló para devolverlo a ese infierno. Eran, ¿por qué haces esto? Marleyano, no es obvio, ambos tenemos un objetivo en común, acabar con el rey demonio, somos iguales en eso y nada más. Historia y Aqua mirarían con desprecio al chico colocándose adelante de Eran para defenderlo. Historia barra Aqua, Eran no es una basura, es nuestro amigo. Marleyano, vaya, cuánto amor, cuánta pasión, eres admirable, muchacho y que Aran al respeto. Historia, tú no lo conoces. El marleyano se retiró a su mesa por protocolo de un guardia. Eran, Historia, Megumin, Darkness y Porco, junto con algunos magos carmesis, se encontraban reunidos en el majestuoso salón del Castillo Real en la capital del reino. Allí, rodeados de otros héroes y personajes notables del reino, esperaban ansiosos a que la princesa los recibiera. Pronto, la elegante figura de la princesa Iris apareció en el salón, vestida con un deslumbrante traje de gala. Su cabello dorado caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su mirada brillaba con una mezcla de curiosidad y respeto hacia los héroes reunidos. Bienvenidos, valientes héroes, dijo la princesa con una sonrisa cálida. Es un honor tenerlos aquí y agradecerles personalmente por su valiosa contribución a nuestro reino. Todos los presentes se inclinaron en señal de respeto y agradecimiento. La princesa Iris se acercó a ellos y les estrechó la mano con amabilidad. He oído hablar de sus hazañas y estoy asombrada por su valor y dedicación, continuó la princesa. Por favor, siéntanse como en su hogar y disfruten de esta velada. Durante la comida, los héroes compartieron historias y anécdotas de sus aventuras. Los logros de Eran, Historia, Megumin, Darkness y Porco en la derrota de dos generales del rey demonio y el destructor del reino despertaron la admiración de todos los presentes. En un momento de la velada, los empleados de la princesa se acercaron a los héroes y les pidieron ver sus tarjetas de habilidad, una especie de identificación que mostraba las habilidades especiales de cada individuo. Eran sacó su tarjeta con naturalidad, pero notó que las miradas de los empleados se posaron curiosamente en ella. La tarjeta mostraba sus habilidades titán y el control parcial. Es un don impresionante, comentó uno de los empleados sorprendido. Eran sonrió y se encogió de hombros. Fue un regalo, respondió de manera enigmática, sin dar demasiados detalles al respecto. La cena continuó con animada conversación, y los héroes disfrutaron de los deliciosos platillos preparados para ellos. La princesa Iris se mostró amable y atenta con cada uno de ellos, interesada en conocer más sobre sus aventuras y experiencias. Después de la cena, la princesa agradeció nuevamente a los héroes por su valiosa contribución y les expresó su gratitud en nombre del reino. Les aseguró que siempre serían bienvenidos en el castillo y que podían contar con su apoyo en cualquier momento. Los héroes se despidieron de la princesa con gratitud y emoción. Ellos sabían que el camino no había terminado y que aún enfrentarían más desafíos y batallas, pero estaban seguros de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Después de la comida con la princesa Iris, Eran y su equipo se encontraban caminando por los jardines del castillo, disfrutando de la fresca brisa nocturna. En ese momento, Eran notó a un grupo de aventureros reunidos en un rincón del jardín, charlando animadamente entre ellos. Entre el grupo, Eran distinguió a una joven pelirroja que le parecía extrañamente familiar. Se acercó con curiosidad y cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus ojos se encontraron con los de la joven. ¿Conoces a esa chica? Preguntó historia a Eran en voz baja, inclinando ligeramente la cabeza en dirección a la joven. Eran frunció el ceño mientras la observaba detenidamente. Luego, una expresión de asombro cruzó su rostro. Es Petra, no es cierto. Historia asintió, sorprendida. Tienes razón. Pero, ¿cómo es posible? Ella debería ser mucho más joven que nosotros y ha reencarnado. Ambos se dirigieron hacia Petra, quien se veía un tanto abrumada por la atención. Cuando se acercaron, Petra los miró con una mezcla de asombro y reconocimiento. Perdón por interrumpir, dijo Eran amablemente. Pero no puedo evitar notar que nos miras con cierto reconocimiento. Petra asintió con timidez. Sí, en realidad. No estoy segura de cómo explicarlo, pero al verlos, siento que les conozco de alguna manera. Historia sonrió cálidamente. Nosotros también tenemos esa sensación. ¿Cómo te llamas? Soy Petra, respondió la joven. Y estoy segura de que me conocieron cuando era muy joven. Sin embargo, no puedo entender cómo podría ser posible. Eran y Historia intercambiaron miradas significativas. Si Petra era realmente un aventurero reencarnado, eso significaba que había llegado a este mundo antes incluso que Ymir. La misteriosa naturaleza de la reencarnación planteaba más preguntas de las que podían responde. Eran, dijo ella, sorprendida. ¿Eres tú? ¿Eres Petra, verdad? Preguntó Eran con una sonrisa. Me alegra verte aquí. Eran explicó que Eran eran Juehager, el joven que conoció en su vida pasada. Ahora la veía reencarnada, tan joven como cuando se fue. Es sorprendente volver a encontrarnos en esta nueva vida, dijo Eran. ¿Qué te trajo aquí a la capital? Eran, Historia. ¡Qué sorpresa verlos aquí! exclamó Petra emocionada al ver a sus antiguos camaradas. Parece que hemos vuelto a encontrarnos en este extraño mundo. Eso parece, respondió Eran con una sonrisa. Pero, ¿cómo es que eres tan joven aquí? Petra rió y se rascó la cabeza, como si no pudiera creerlo ella misma. No es una larga historia, pero básicamente, llegué a este mundo, hace uno años en Eumas. Historia asintió con comprensión, recordando las peculiaridades de este mundo de fantasía en el que se encontraban. Eran, parece que hay muchos más marleyanos que eldianos de paradis aquí. Es posible que haya una razón detrás de eso, sugirió Historia. Tal vez hay algún tipo de patrón o propósito detrás de nuestras reencarnaciones en este mundo. En una noche tranquila en la ciudad de Axel, el grupo de Eran, junto con algunos de los otros aventureros reencarnados, se encontraban descansando después de la emocionante reunión con la princesa Iris. Sin embargo, la calma se vio interrumpida cuando se escuchó la noticia de que un ladrón estaba acechando las casas de los nobles, robando valiosos objetos y causando alarma en la ciudad. Historia, movida por su sentido de justicia y su deseo de proteger a los ciudadanos, se ofreció a atrapar al ladrón. Aquella misma noche, se dispuso a hacer guardia en la casa de un noble, lo que no sabía cuando la aceptó era que era la misma mansión del feudal que la acusó hace meses. La noche cae sobre la ciudad y el equipo formado por Eran, Historia, Megumin y Darkness se prepara para atrapar al ladrón que ha estado causando estragos en las casas de los nobles. Historia, con su habilidad para detectar y desentrañar misterios, se considera la mejor opción para esta misión. Mientras esperan en las sombras, Historia observa atentamente cada movimiento en busca de cualquier indicio del ladrón. De repente, una figura se acerca cautelosamente hacia ellos desde la oscuridad. A medida que se acerca, Historia reconoce a su amiga Chris, quien en el pasado le había enseñado algunos trucos propios de los ladrones. Historia, sorprendida, Chris. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando la figura salió a la luz de la luna, Historia se sorprendió al reconocer a la joven que tenía delante. Era Chris, la amiga de Darkness, quien había compartido algunos de sus secretos y trucos con la noble oscura en el pasado. Chris estaba en medio de su último robo cuando Historia la atrapó. Chris, susurró Historia, incapaz de ocultar su asombro. La chica encapuchada, Chris, se sobresaltó y se giró rápidamente hacia Historia. Historia. ¿Qué estás haciendo aquí? Chris, eres tú quien ha estado robando las casas de los nobles, preguntó Historia con incredulidad. Chris se quitó la capucha, revelando su rostro. Sí, soy yo. Pero, por favor, escúchame antes de juzgarme. Historia asintió, confundida pero dispuesta a escuchar lo que Chris tenía que decir. Chris suspiró, nerviosa. No robo por necesidad. Lo que tomo son reliquias sagradas, objetos que pertenecían a aventureros reencarnados que ya no están con nosotros. Estas reliquias deberían ser respetadas y selladas, para que no caigan en manos equivocadas. No puedo permitir que los nobles las conserven como trofeos. Historia frunció el ceño, procesando la información. Entonces estás tratando de proteger estas reliquias. Chris asintió con tristeza. Sí, eso es lo que intento hacer. No quiero que estas reliquias sagradas sean mal utilizadas o despreciadas por aquellos que no entienden su importancia. Historia asimiló la información y miró a Chris con una mezcla de comprensión y simpatía. Entiendo. Entonces, estás haciendo esto por una causa noble. Chris asintió. Exacto. No puedo permitir que esos objetos sean mal utilizados. No es por ganancia personal, lo juro. Historia suspiró y pensó en su situación. Finalmente, decidió darle a Chris una oportunidad. Escucha, Chris. Te dejo ir esta vez, pero asegúrate de que los objetos terminen en manos seguras. Y la próxima vez que necesites ayuda, házmelo saber. Chris se sorprendió por la generosidad de Historia. Gracias, princesa. Prometo que no te decepcionaré. En una noche estrellada, mientras la ciudad de Axel yacía en calma, Historia y Chris se prepararon para su próxima misión. Juntas, se deslizaron sigilosamente por las sombras, avanzando hacia la posada donde se alojaba el equipo de Eran. Chris había sentido una extraña energía en esa dirección, una que resonaba con lo que había aprendido sobre las reliquias sagradas. Cuando llegaron a la posada, se detuvieron cerca de una ventana para observar el interior. Allí, en la sala común, estaban Eran, Aqua, Megumin y Darkness, compartiendo risas y charlas animadas. Chris examinó la escena con atención, su mirada se detuvo en la bufanda de cera que Aqua tenía alrededor del cuello y en Eran, quien se encontraba en medio de contar una anécdota. Creo que lo encontré, susurró Chris con una sonrisa, mirando a Historia con complicidad. Historia asintió con determinación. Entonces, es hora de actuar. Con cautela, las dos jóvenes entraron en la posada moviéndose en silencio mientras mantenían su mirada fija en la bufanda de cera y en Eran. Chris notó algo que la hizo detenerse en seco. Su expresión se volvió de sorpresa y asombro. Historia, mira, susurró Chris, señalando hacia la bufanda de cera de Aqua que colgaba en una silla. Esa es una de las reliquias sagradas que sentí. Chris, asombrada, Historia, creo que he descubierto de dónde venía esa energía sagrada en la mansión. No era la casa en sí, sino la bufanda de Aqua y los poderes Taetan de Eran. Historia, sorprendida, de verdad. Eso explicaría por qué sentías una presencia tan fuerte en la mansión del feudal. Esos tienen un poder especial y sagrado. Chris, sí, definitivamente. Parece que la bufanda de Aqua y los poderes de Eran son considerados reliquias sagradas. No es de extrañar que mi intuición me haya llevado a pensar que la casa en la que se alojaban era algo importante. Chris, asombrada, Historia, creo que he descubierto de dónde venía esa energía sagrada en la mansión. No era la casa en sí, sino la bufanda de Aqua y los poderes Taetan de Eran. Historia, sorprendida, de verdad. Eso explicaría por qué sentías una presencia tan fuerte en la mansión del feudal. Esos tienen un poder especial y sagrado. Chris, sí, definitivamente. Parece que la bufanda de Aqua y los poderes de Eran son considerados reliquias sagradas. No es de extrañar que mi intuición me haya llevado a pensar que la casa en la que se alojaban era algo importante. Historia y Chris quedaron asombradas cuando se dieron cuenta de la verdad sobre las reliquias sagradas. La bufanda de cera de Aqua y los poderes Taetan de Eran eran los objetos que Chris había sentido que estaban en la mansión donde se alojaban. Aquello explicaba por qué había confundido la casa con una reliquia sagrada. Se alejaron de la posada. No puedo creerlo, exclamó Chris decepcionada. La bufanda de cera de Aqua y los poderes Taetan de Eran son reliquias sagradas. Es increíble. Historia asintió con una sonrisa. Sí, es sorprendente. Pero tiene sentido que hayamos confundido esas reliquias. Ambos tienen vinieron del más allá, pero están con sus dueños. La oscuridad de la noche se cernía sobre la capital mientras un escalofriante viento soplaba a través de las calles desiertas. El ejército del rey demonio había lanzado un ataque sorpresa, y la ciudad estaba en peligro. Los aventureros invitados, incluyendo a Eran, Historia, Megumin, Darkness y otros, se habían reunido para defender la capital y repeler a las fuerzas enemigas. La batalla estaba en pleno apogeo en las calles, y cada uno de los aventureros estaba demostrando sus habilidades únicas para hacer frente a la amenaza del ejército del rey demonio. En medio del caos y la destrucción, el equipo de aventureros reencarnados se enfrentaba valientemente al ejército del rey demonio en la capital. Darkness y Union destacaban por su increíble resistencia y poderosos hechizos, manteniendo a raya a los enemigos con su impresionante habilidad en combate. Historia desenvainaba su espada con gracia y precisión, demostrando que su habilidad como ladrona era más que suficiente para enfrentar a los enemigos con eficacia. A pesar de ser el miembro del equipo que menos destacaba en términos de poder ofensivo, demostraba su valentía y destreza en el combate cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, Eran se transformaba en el Ta-Eitan bestia, tomando notas del estilo de su hermano Siki utilizando sus habilidades para lanzar escombros y objetos pesados a distancia. Esta estrategia le permitía causar daño a los enemigos sin tener que involucrarse directamente en el combate cuerpo a cuerpo. Por otro lado, Megumin era todo un espectáculo con sus poderosas explosiones mágicas. Sus hechizos devastadores arrasaban con los enemigos y dejaban un rastro de destrucción a su paso. Cada vez que lanzaba su famoso explosión, los enemigos eran reducidos a cenizas, y Aqua estaba lista para revivir a los caídos y mantener a su equipo en plena forma. El equipo de aventureros trabajaba en perfecta sincronía, aprovechando las fortalezas individuales de cada miembro para proteger la capital de la invasión del ejército del rey demonio. A pesar de las dificultades y la ferocidad de la batalla, no se rindieron y lucharon con valentía hasta el final. Con el paso del tiempo, los enemigos comenzaron a debilitarse y retroceder. El equipo de aventureros había demostrado su valía y había logrado proteger la capital del ataque del ejército del rey demonio. Fue una victoria importante, y los ciudadanos de la capital se reunieron para agradecer a los héroes por su valiente defensa. Y para celebrarlo hicieron una gran fiesta en el castillo real. En la fiesta en el castillo, los nobles comenzaron a comentar sobre el equipo de aventureros y sus habilidades. Uno de ellos mencionó que Historia parecía ser la que menos aportaba al grupo, lo que generó cierta sospecha entre ellos. No les parece curioso que Historia y Darkney sean las menos destacadas en el equipo. Tal vez sean nobles disfrazadas de aventureras para vivir alguna clase de emoción, sugirió uno de los nobles en tono de hipótesis. Es posible, aunque parecen muy comunes para ser nobles, respondió otro noble con un tono de duda. Tal vez lo hagan para escapar de las responsabilidades y restricciones de la nobleza, añadió un tercer noble. Mientras tanto, Historia, que se había retirado temprano de la fiesta, fue abordada por Chris, quien le hizo una señal para que se acercara. Historia, necesito tu ayuda, dijo Chris en voz baja para que nadie más pudiera escuchar. ¿Qué pasa, Chris?, preguntó Historia, preocupada. Es sobre las reliquias sagradas. He estado investigando y descubrí que las reliquias están siendo robadas por un grupo de ladrones. Algunas de ellas pueden tener el poder de desatar el caos y caen en manos equivocadas. Necesito que me ayudes a recuperarlas y protegerlas, explicó Chris. Historia asintió con determinación, sintiendo que era su deber como aventurera proteger las reliquias y mantener el equilibrio en el mundo de fantasía. Por supuesto, Chris. Cuenta conmigo para ayudarte, respondió Historia. Ambas se unieron en una misión para recuperar las reliquias sagradas y asegurarse de que no cayeran en manos malvadas. Juntas, se embarcaron en una nueva aventura, enfrentando peligros y desafíos para proteger lo que era sagrado y evitar que fueran utilizadas con fines nefastos. Mientras tanto, en la fiesta, los nobles seguían especulando sobre la verdadera identidad de Historia y Darkness, sin saber que ambas tenían un papel crucial en la protección del reino y en mantener la paz en el mundo de fantasía. En la oscuridad de la noche, Historia y Chris se deslizaron sigilosamente por los pasillos del castillo en busca de la reliquia sagrada, el collar que le había prestado el feudal a la princesa Iris. Con mucho cuidado, evitaban las patrullas de guardias y se aseguraban de que nadie los detectara. Finalmente, llegaron a la sala de trofeos, donde supuestamente se encontraba el collar. Sin embargo, para su sorpresa, el collar no estaba allí. En su lugar, Historia encontró un equipo de maniobras 3D que había sido utilizado en algún combate pasado. ¿Dónde está el collar?, susurró Chris, frunciendo el ceño. No lo sé, pero este equipo de maniobras 3D parece interesante, respondió Historia mientras examinaba el artefacto. En ese momento, un destello de curiosidad invadió a Historia, y sin pensarlo dos veces, decidió probarse el equipo. Aunque tenía un poco de gas restante, fue suficiente para activar la alarma de seguridad en la sala de trofeos. Maldición, hemos activado la alarma, exclamó Chris con preocupación. Rápidamente, Historia activó el equipo y comenzó a usarlo para moverse con agilidad y rapidez por el castillo. Aprovechó su habilidad para maniobrar por los rincones y pasillos estrechos, evitando a los guardias que se apresuraban a investigar el origen de la alarma. Chris e Historia corrían a través de los pasillos del castillo en busca de la princesa Iris. La alarma aún resonaba en sus oídos mientras se movían con agilidad y determinación. En su búsqueda, pasaron cerca de la princesa, y Chris sintió una extraña energía que indicaba la presencia de una reliquia sagrada en ella. Sin dudarlo, activó su habilidad robar y tomó el collar con destreza. Observando a Chris, Historia siguió su ejemplo y también activó su habilidad robar, tomando un objeto diferente de la princesa. Sin embargo, en el apuro del momento, su elección no fue tan cuidadosa como esperaba. Aún así, sabía que no había tiempo para detenerse y examinar el objeto con detenimiento. Juntas, saltaron por la ventana en un intento de escapar del castillo antes de que fueran atrapadas. Una vez fuera del castillo, Historia decidió usar el poco gas que le quedaba en su equipo de maniobras 3D para asegurarse de que pudieran huir rápidamente. Se impulsó hacia arriba y se alejó de la ventana abierta, evitando cualquier peligro que pudiera estar acechando en los alrededores. Mientras tanto, Chris sostenía el collar robado con fuerza en su mano, sintiendo la energía de la reliquia sagrada que ahora estaba en su posesión. Aunque no habían logrado escapar completamente sin ser detectadas, al menos tenían lo que habían venido a buscar. Después de unos momentos de tensión, finalmente lograron poner una distancia considerable entre ellas y el castillo. Se detuvieron para tomar aliento y evaluaron su éxito. A pesar de las dificultades, habían logrado obtener una reliquia sagrada y escapar del castillo en medio de la confusión. Tenemos que salir de aquí rápidamente, susurró Chris, sorprendida por lo que acababan de hacer. Ambas saltaron por la ventana y cayeron en la piscina del castillo para escapar de la habitación. Historia, con su equipo de maniobras 3D, utilizó el poco gas que le quedaba para impulsarse fuera de la piscina y alejarse lo más rápido posible del castillo. Mientras nadaban, Chris miró lo que habían robado y se sorprendió al ver que tenían en sus manos una delicada joya dorada, similar a un colgante. ¿Qué es esto?, preguntó Chris, mirando la joya con curiosidad. No estoy segura, pero definitivamente no es el collar de la princesa, respondió Historia, examinando la joya con cuidado. Ese lo tengo yo. Después de escapar del castillo, Chris y Historia se encontraron con Eran y Darkness afuera, quienes los esperaban con una sonrisa cómplice en el rostro. Vaya, parece que ustedes dos también estuvieron ocupadas, bromeó Eran, mirando el equipo de maniobras 3D en manos de Historia. Y veo que has conseguido un hermoso collar, agregó Darkness, señalando el accesorio de Chris. Chris y Historia se ruborizaron, avergonzadas de haber sido descubiertas. Aunque aliviadas de que sus amigos no las juzgaran por sus acciones. Sí, lo siento mucho. No pensé en las consecuencias, admitió Chris, sintiéndose culpable. Pueden explicarme qué está pasando aquí, preguntó Darkness con un tono de seriedad en su voz. Historia, con su rostro sereno pero algo nervioso, tomó la palabra, lo siento mucho, Darkness. Chris y yo estábamos tratando de recuperar reliquias sagradas que habían sido arrebatadas injustamente de aventureros reencarnados que murieron en batalla. No estamos robando por ganancia personal, sino para honrar su memoria y evitar que estas reliquias caigan en manos equivocadas. Chris asintió en acuerdo con las palabras de Historia. Es cierto. Hemos estado siguiendo pistas y rastros de estas reliquias hasta que llegamos aquí. No pensamos que llegaríamos a ser atrapadas, pero sabíamos que era importante hacerlo. No estamos actuando por malicia, solo estamos tratando de restaurar un equilibrio. Darkness frunció el ceño, considerando sus palabras. Entiendo que tengan buenas intenciones, pero eso no justifica el robo, tenemos que irnos de la capital antes de que alguien sospeche. Mientras tanto, en el castillo. Por Cogalliard, para él es interesante que quien haya hecho esto pueda utilizar un equipo de maniobras 3D. Eso significaría que es un eldiano con experiencia en la milicia de las murallas, ¿verdad? Podría ser, pero explicar eso a las autoridades sería complicado, respondió Pieck, reflexionando sobre la situación. Después de volver a Axel desde la capital, el grupo se reunió en un lugar tranquilo para hablar sobre lo sucedido. Darkness, con su característico tono serio, interrogó a Historia y Chris acerca de su incursión en el castillo. Explíquenme todo desde el principio. ¿Cómo fue que terminaron robando el equipo de maniobras 3D y el collar de la princesa? Preguntó Darkness. Darkness escuchó atentamente sus explicaciones, sin mostrar juicio alguno. Luego, suspiró y respondió con calma, vamos a tener que evitar la capital un buen tiempo. Más tarde Historia y Eran se encontraban sentados en un tranquilo rincón de la posada en Axel, reflexionando sobre sus últimas aventuras. Historia le miró a Eran con una sonrisa tímida y le dijo, Eran, ¿puedo hablarte de algo? Preguntó Historia, mirándolo con una mezcla de nerviosismo y emoción. Eran se giró hacia ella, mostrando interés. Por supuesto, Historia. ¿Qué sucede? Historia tomó un respiro antes de hablar. Bueno, hoy aprendí una técnica interesante de una amiga. Es una especie de trampa con un lazo que puede ser bastante efectiva para detener a alguien. Eran arqueó una ceja, intrigado. Una técnica de trampa con un lazo. Suena interesante. ¿Y por qué aprendiste eso? Historia evitó la mirada de Eran por un momento antes de responder. Resulta que. Chris, la amiga que mencioné, es la misma persona que me ayudó a escapar de la posada cuando nos descubrieron intentando recuperar una reliquia sagrada. Historia se encontraba sentada en su habitación, frente a la pieza del equipo 3D que había robado durante la fiesta en la capital. Estudiaba minuciosamente los detalles y trataba de entender la lógica detrás de su funcionamiento en el mundo de fantasía. Había intentado replicar un diseño similar junto con Eran meses atrás, pero sus esfuerzos habían sido en vano, ya que su creación simplemente no funcionaba como se esperaba. Mientras examinaba el equipo 3D con atención, notó algunas diferencias clave en la construcción y el funcionamiento en comparación con su intento anterior. Había componentes que no entendía del todo y una mecánica que parecía desafiar las leyes de la física tal como las conocía en su mundo. Historia suspiró frustrada mientras intentaba descifrar los secretos detrás de este dispositivo. Sabía que necesitaría tiempo y paciencia para comprender completamente cómo funcionaba y, tal vez, si lograba desentrañar sus misterios, podría usarlo en beneficio del equipo y su grupo de aventureros en el futuro. Eran y Historia continuaban debatiendo con Vanir sobre la posibilidad de vender las patentes de los inventos del mundo de Attack on Titan. Ambos se mostraban reacios a permitir que las armas de fuego se mezclaran con la magia en su mundo, preocupados por las consecuencias que eso podría tener. Sin embargo, Vanir estaba decidido a hacer negocios y aprovechar al máximo su visión futura. Fue en ese momento que Eran tuvo una idea. Recordó el diario que habían encontrado en la aldea de los magos Carmesis, el cual pertenecía a Ángela Altonen, el creador del equipo de maniobras tridimensionales en su mundo anterior. Ese diario contenía información detallada sobre los inventos de Altonen y, por lo tanto, podrían determinar cuáles eran seguros para reproducir en su mundo de fantasía y cuáles debían evitarse. Eran miró a Vanir y le propuso una solución. A Armin, el amigo de la infancia de Eran, sería el socio comercial de Vanir en este asunto. Utilizarían el diario de Ángel para determinar qué inventos podrían ser fabricados de manera segura en su mundo y cuáles deberían descartarse. Esta propuesta pareció complacer a Vanir, ya que tenía la garantía de que sólo producirían tecnología que no pondría en peligro su mundo mágico. Con este acuerdo, Eran, Historia y Vanir establecieron las bases para una colaboración comercial que podría llevar la tecnología avanzada del mundo de Atá con Tahitán al mundo de fantasía de Konosuba. Aunque aún había mucho trabajo por delante, tenían la esperanza de que esta asociación pudiera beneficiar a ambos mundos sin causar estragos en ninguno de ellos. En la casa del feudal. El feudal Alderp estaba furioso p. El feudal Alderp estaba furioso por haber sido robado y frustrado en su intento de cambiar de cuerpo con su hijo Walter para quedarse con Darkness. Sin el collar que le permitía cambiar de cuerpo, decidió recurrir a su plan B, invocar a Max, un demonio capaz de manipular el destino temporalmente. En una oscura y misteriosa habitación, el feudal Alderp colocó la reliquia sagrada robada en el centro de un círculo mágico. Pronunció palabras en marleyano que resonaron en la habitación, convocando a Max, el demonio olvidadizo. Con una mirada perdida y una sonrisa traviesa, Max apareció ante él. Hola, ¿quién eres, humano? Preguntó Max con indiferencia. El feudal Alderp sonrió maliciosamente. Ya te lo he dicho miles de veces, soy Alderp, el feudal, quiero que uses tus poderes para asegurarte de que las cosas salgan según mis planes durante los próximos meses. Quiero que todo vaya a mi favor. Max entrecerró los ojos, pensando durante unos segundos antes de responder. Muy bien, que todo salga exactamente como deseas, haré lo que pueda, por cierto, ¿quién eres? El feudal Alderp asintió, A.H.H. Soy Alderp, el feudal, asegúrate de que nada se salga de control y que mis planes se cumplan. Quiero que todo salga perfecto. Max asintió y extendió una mano hacia la reliquia sagrada robada. Sus ojos brillaron con un resplandor mágico mientras concentraba sus poderes en la reliquia. Que así sea, susurró Max mientras desaparecía en una bruma oscura. El feudal Alderp miró a la reliquia con una sonrisa triunfante. Ahora, con la ayuda de Max, estaba seguro de que todo saldría a su favor y tendría éxito en sus malvados planes. La vida en Axel continuaba su curso normal después de los eventos en la capital. El equipo de Eran, junto con sus nuevos amigos y aliados, retomó sus rutinas habituales de aventuras y misiones. Aunque la ciudad parecía tranquila por fuera, había ciertos cambios sutiles que comenzaban a manifestarse. En una soleada mañana, mientras el equipo se encontraba reunido en la posada antes de partir en una misión, Darkness compartió una noticia con sus compañeros. Chicos, he estado saliendo con Walter últimamente, anunció con una sonrisa en su rostro. Los ojos de todos se posaron en ella con sorpresa y curiosidad. Con el hijo del feudal Alderp, preguntó Eran, arqueando una ceja. Darkness asintió, aunque su sonrisa parecía un poco forzada. Sí, con él. Es un joven encantador y ha sido muy atento conmigo. Pero, debo admitir que últimamente me siento un tanto empalagada. Eso es un cambio inusual para ti, comentó Armin con una leve sonrisa. Darkness suspiró. Lo sé, lo sé. Pero no puedo evitar sentir que debo seguir viendo hacia dónde nos lleva esto. Mikasa la miró con interés. ¿Hay alguna razón en particular por la que sientes eso? Darkness negó con la cabeza. No lo sé, Mikasa. Es solo una sensación extraña que tengo. Como si hubiera algo más detrás de todo esto. En una conversación privada con Megumin y Aqua, Darkness confesó, no sé qué me pasa últimamente. Sigo viendo a Walter, pero algo dentro de mí se siente incómodo con esta situación. No sé si es porque me he acostumbrado a su compañía o si realmente siento algo más por él. Megumin, con una mirada juguetona, respondió, oh, Darkness, podría ser que finalmente estés enamorada. Podría ser la próxima en caer ante el hechizo del amor. Aquainter vino riendo, es cierto. A lo mejor el feudal Alderp hizo algo para que te sientas atraída hacia él, como un hechizo de amor o algo así. Darkness se sonrojó ante las especulaciones de sus amigas y trató de negar la posibilidad de estar enamorada. Sin embargo, las dudas seguían rondando su mente mientras continuaba viendo a Walter. Aunque se sentía incómoda, no podía evitar seguir encontrándolo interesante. Mientras tanto, en la mansión Dustinis, el padre de Darkness, Lord Sebas Dustinis, comenzaba a mostrar signos preocupantes de una enfermedad misteriosa. Sus habituales fortaleza y vitalidad parecían estar disminuyendo, y su salud se estaba debilitando gradualmente. La latina Darkness Dustinis estaba cada vez más preocupada por su padre y pasaba más tiempo en la mansión para cuidarlo y estar a su lado. Aunque no sabía qué causaba la enfermedad, estaba decidida a encontrar una manera de ayudar a su padre. La incertidumbre se cernía sobre Axel mientras los misterios y desafíos seguían surgiendo. Cada miembro del equipo enfrentaba sus propios dilemas personales mientras continuaban luchando contra las amenazas que se presentaban ante ellos. En los días siguientes, el equipo de Eran y sus amigos continuaron con sus aventuras en la ciudad de Axel y más allá. Aunque enfrentaban desafíos y peligros, también disfrutaban de momentos de alegría y camaradería. Mientras tanto, Darkness seguía viéndose con Walter, el hijo del feudal Alderp, aunque su relación comenzaba a empalagarla. Una tarde, mientras caminaban por las calles de Axel, Megumin se acercó a Darkness con una sonrisa traviesa. Oye, Darkness, he notado que has estado pasando mucho tiempo con el hijo del feudal últimamente. ¿Qué está pasando entre ustedes dos? Darkness sonrió nerviosamente y miró a Walter, quien estaba a su lado. Bueno, hemos estado saliendo últimamente. Es agradable, pero a veces me siento un poco, empalagada. Walter la miró con ternura y le dio un beso en la mejilla. Lo siento, mi dulce Darkness, a veces me dejo llevar por mis sentimientos. Pero no puedo evitarlo, eres simplemente maravillosa. Darkness sonrió tímidamente, pero en su interior, seguía cuestionándose por qué tenía esas ganas de seguir viendo a Walter, a pesar de sentirse empalagada. Se preguntaba si tal vez estaba tratando de llenar un vacío emocional o si había algo más detrás de su atracción hacia él. Mientras tanto, eran, Historia, Aqua, y el resto del equipo continuaban observando la escena con curiosidad y un poco de preocupación. Sabían que Darkness tenía un gusto particular por situaciones oscuras y complicadas, pero esto era diferente. Mientras caminaba por las calles de Axel, Darkness se encontró con Chris en una esquina. Chris la miró con una sonrisa maliciosa. ¿Cómo te va con tu apuesto caballero, Darkness? ¿Aún sientes mariposas en el estómago? Darkness suspiró y rodó los ojos, dejando escapar un suspiro. Bueno, sí, Walter es, atento. Pero últimamente siento que todo es demasiado, como si estuviera siendo sofocada por tanta atención. Chris rió suavemente. Parece que estás viviendo en un cuento de hadas y no sabes cómo salir. Pero sabes, a veces, una chispa de emoción y peligro puede ser justo lo que necesitas para sentirte viva. Darkness frunció el ceño, pensativa. ¿A qué te refieres? Chris le guiñó un ojo. Digamos que hay ciertos encantamientos y artefactos mágicos que podrían traer ese toque emocionante a tu vida. Cosas que podrían llevar la pasión y la aventura a niveles inimaginables. Darkness la miró con curiosidad, pero en ese momento, su preocupación por su padre volvió a su mente. Chris, no estoy segura de eso en este momento. Estoy preocupada por mi padre. Ha estado enfermo y los médicos no saben qué le sucede. Chris se volvió más seria y asintió. Entiendo, Darkness. Si necesitas ayuda o algo más, no dudes en decirme. Estaré aquí para ti. Darkness agradeció a su amiga y continuó caminando por las calles de Axel, con pensamientos conflictivos rondando en su mente. Darkness, ¿qué estoy haciendo? Continuar saliendo con Walter, sabiendo que su padre es un hombre tan despreciable. Es como si estuviera traicionando mis principios y mi lealtad hacia mis compañeros. La guerra interna entre el deseo de seguir junto a Walter y el conflicto moral que experimentaba se manifestaba en su rostro, donde una expresión de profunda angustia se dibujaba. Darkness, ¿por qué me resulta tan difícil dejarlo? Es cierto que Walter es encantador y me trata de manera diferente a los demás, pero, ¿a qué costo? Realmente puedo ignorar el hecho de que su padre es un villano. Suspirando con pesar, Darkness se levantó de su asiento y caminó hasta la ventana, mirando hacia el oscuro cielo nocturno. Darkness, pero también, es justo juzgar a Walter por los actos de su padre. Él no eligió nacer en esa familia. Tal vez merece una oportunidad para demostrar que es diferente. Aunque su corazón estaba lleno de dudas, Darkness sabía que debía enfrentar sus sentimientos y tomar una decisión. Si quería encontrar la verdadera felicidad, tendría que resolver este conflicto interno y enfrentar las consecuencias que pudieran surgir. Capítulo 17. Historia se encontraba en su habitación, revisando detenidamente el equipo 3D que había robado en la mansión del feudal Alderp. Se sentía intrigada y emocionada por descubrir cómo funcionaba ese dispositivo tan peculiar y por qué el diseño que había intentado con eran meses atrás no había funcionado correctamente. Con cuidado, examinó cada parte del equipo y lo comparó con el diseño que tenía en su cuaderno. Había algo en ese equipo que no encajaba con lo que ella y Eran habían creado. Debe haber algo que nos estamos perdiendo, pensó para sí misma mientras sostenía una pieza en sus manos. En ese momento, Eran entró a la habitación y se acercó a Historia. En contraste algo interesante, preguntó con curiosidad Historia asintió y mostró el equipo 3D en sus manos. Sí, pero aún no puedo entender por qué nuestro diseño no funcionó mientras que éste sí lo hace. Todo parece igual, pero algo debe ser diferente. Eran examinó el equipo y frunció el ceño. Es extraño. Hicimos todo tal como estaba en el manual y seguimos el diseño al pie de la letra, pero algo no salió bien Historia miró nuevamente el equipo y se percató de un pequeño detalle en la parte inferior. Había una inscripción en un idioma que no reconocía. Eran, mira esto. Puedes traducirlo. Eran observó la inscripción y frunció el ceño. Es marleyano, pero puedo entenderlo. Dice forjado por la magia ancestral. Eso explica por qué no funcionó nuestro diseño. No utilizamos magia en su creación. Historia asintió, comprendiendo el problema. Es cierto. Nuestro mundo no tiene magia, y eso es lo que diferencia este equipo del que intentamos crear. Necesitamos encontrar una manera de incorporar la magia en nuestro diseño para que funcione correctamente. Eran sonrió, impresionado por la habilidad de Historia para deducir el problema. Tienes razón. Tal vez podamos investigar más sobre la magia en este mundo y encontrar una forma de adaptarla a nuestro diseño. Sería genial tener nuestro propio equipo 3D Funcional Historia asintió emocionada. Sí, definitivamente deberíamos investigar más sobre la magia. Creo que sería una herramienta invaluable para nuestras futuras aventuras. Con un nuevo objetivo en mente, Eran y Historia le comentaron la idea a Armin quien se sumergió en la investigación de la magia en el mundo de fantasía. Juntos, buscaron libros, consultaron con magos y aprendieron todo lo que pudieron sobre esta poderosa fuerza. El grupo se encontraba reunido en el gremio de Axel, planificando su próxima cacería. Darkness tenía una mirada decidida en su rostro mientras explicaba su propósito. Chicos, he oído hablar de la Hidra, un peligroso dragón de aguas mágicas que ha estado aterrorizando a los pueblos cercanos. Expresó Darkness con determinación. Aqua levantó la mano y sonrió emocionada. No. Por supuesto que estoy dentro si es un dragón, puedo poner en práctica mi magia de explosiones, dijo Megumin con su característico entusiasmo. Eran asintió y agregó, yo también puedo aportar, podría usar el Tahitán colosal. Historia, por su parte, sonrió y dijo, cuenten conmigo también. Darkness llevó al grupo a una zona cercana a un lago donde solía avistar al dragón. Pusieron a Aqua a nadar en el lago para purificar el lago, tras un tiempo de espera, finalmente la criatura emergió de las aguas, listo para atacar. Megumin lanzó sus explosiones, golpeando con precisión a las cabezas y las patas. Eran se transformó en el Titán colosal y arremetió contra el dragón con sus puños masivos. Darkness aprovechó la distracción para acercarse sigilosamente al dragón y clavar sus espadas en la cabeza más izquierda. Mientras el dragón luchaba por liberarse, Historia se abrió paso hasta la cabeza derecha y lanzó hábiles cortes con su espada. El dragón cayó derrotado, con todas sus cabezas y patas separadas de su cuerpo al regresar a la posada, el grupo celebró su victoria y se congratuló mutuamente. La recompensa obtenida fue más que suficiente para pagar el adelanto al feudal y cubrir los gastos del destroyer. Darkness estaba aliviada y agradecida con sus amigos por su apoyo y valentía a medida que la noche avanzaba, el grupo compartió risas y anécdotas de sus hazañas pasadas y futuras aventuras. La confianza y la amistad que compartían los unía aún más, y sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el mundo de fantasía les deparara así, el grupo de Eran, Historia, Aqua, Megumin y Darkness continuó su camino, enfrentando nuevos peligros y desafiando a poderosas criaturas para proteger el mundo y seguir construyendo su propia leyenda en ese emocionante y mágico lugar. Días después de la cacería del dragón de aguas mágicas, el grupo se encontraba descansando en la posada de Axel. Darkness estaba en su habitación, preocupada y pensativa por la salud de su padre. A pesar de la victoria en la cacería, la enfermedad de su padre continuaba sin mejoría. Eran, quien siempre mostraba una actitud protectora hacia sus amigos, se acercó a la habitación de Darkness. Golpeó suavemente la puerta y entró con delicadeza. Encontró a Darkness mirando por la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Ey, Darkness, ¿estás bien?, preguntó Eran, preocupado. Darkness suspiró y se giró para mirar a Eran. Sí, estoy bien. Es solo que mi padre no ha mostrado mejoría en su enfermedad, y me siento impotente al no poder hacer nada por él. Eran se acercó y le dio un abrazo reconfortante. Es difícil ver a un ser querido sufrir. En ese momento, Aqua irrumpió en la habitación, emocionada por contar algo. Chicos, acabo de enterarme de una competición de esgrima en la ciudad. Vamos Eran, Darkness, Historia, a participar y demostrar vuestros talentos. Megumin y Historia también se unieron a la emoción. Sí, es una gran idea. Será divertido, exclamaron. Darkness sonrió levemente ante la emoción de sus amigos, agradecida por su apoyo. Gracias, chicos. Me alegra tenerlos a mi lado en estos momentos difíciles. Mientras tanto, el feudal Alderp seguía conservando la caja con la que invocaba al demonio Max, esperando el momento adecuado para volver a usarla y así alcanzar sus oscuros objetivos. La maldición que afectaba a su padre era solo una de las muchas piezas en su retorcido plan. Darkness estaba preocupada. Su padre seguía enfermo, y a pesar de haber consultado a los mejores curanderos y sacerdotes, nadie parecía encontrar una cura para su extraña dolencia. Sufría en silencio, y Darkness no podía soportar verlo así. La salud de su padre estaba en peligro, y necesitaba ayuda desesperadamente. Mientras tanto, ella seguía saliendo con Walter, el hijo del feudal Alderp, como si estuviera bajo un extraño hechizo. Aunque intentaba ser buena novia y complacer a Walter en todos los aspectos, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Parecía que solo Walter disfrutaba de la relación, mientras que Darkness se sentía atrapada en una especie de pesadilla. A medida que pasaban los días, la salud del padre de Darkness no mostraba signos de mejoría, y su condición seguía siendo preocupante. A pesar de las dificultades que enfrentaba su familia, Darkness estaba decidida a seguir adelante y hacer lo que fuera necesario para ayudar a su padre. Mientras tanto, la boda de Darkness y Walter seguía pospuesta, ya que ambos parecían no estar del todo comprometidos con la idea. Aunque Walter disfrutaba de la compañía de Darkness, ella parecía estar distante y distraída, preocupada por la situación de su padre. En una ocasión, durante una reunión en la mansión del feudal Alderp, éste mencionó que la boda aún podría llevarse a cabo en el futuro. No te preocupes, mi querida Darkness. Entiendo que ahora no sea el momento adecuado. Siempre habrá otra oportunidad para que celebremos tu boda, dijo con una sonrisa enigmática. Aqua, que estaba presente en la reunión, no pudo evitar sentir cierta incomodidad ante las palabras del feudal. Tenía la sensación de que había algo más detrás de la actitud del feudal y de la posposición de la boda. Mientras tanto, Historia seguía preocupada por su amiga y decidida a ayudarla en todo lo posible. Le ofrecía su apoyo y compañía durante los momentos difíciles, sabiendo que Darkness estaba pasando por momentos complicados. Un día, mientras paseaba por la ciudad de Axel, Darkness se encontró con Vanir, el demonio con el que Eran había estado haciendo negocios recientemente. Aunque se suponía que Vanir era un ser malévolo, había demostrado tener conocimiento en asuntos oscuros y misteriosos. Darkness decidió hablar con él, ya que no sabía a quién más recurrir. Le explicó la situación de su padre y cómo se sentía atrapada en su relación con Walter. Vanir la escuchó con atención y, después de un breve silencio, habló con seriedad. Darkness, haya algo que debes saber, comenzó Vanir. Tu padre está enfermo debido a una maldición que le impuso el feudal Alderba a través de su demonio de confianza, Maxwell. ¿Y tú? Darkness lo miró con sorpresa e incredulidad. ¿Yo qué? Estás bajo el efecto de una maldición similar, continuó Vanir. Maxwell te maldijo para que te enamoraras de Walter. Tu relación no es natural, estás siendo manipulada por el feudal. Él quiere asegurarse de que estés ligada a su familia de una u otra manera. Darkness sintió como su mundo se tambaleaba. Todo tenía sentido ahora. La sensación de estar atrapada, la inexplicable obsesión por Walter, todo era parte de una maldición. Se sentía furiosa y traicionada. ¿Puedes ayudarme a romper esta maldición? Preguntó Darkness con determinación. Vanir asintió. Puedo hacerlo, pero debes estar preparada para enfrentar las consecuencias. El feudal no tomará esto a la ligera. Darkness, ahora ocupando el puesto de gobernadora de Axel, escuchó atentamente las palabras de Vanir. La revelación de que su padre estaba enfermo debido a una maldición demoníaca la había sacudido profundamente, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvarlo. Entonces me estás diciendo que mi padre puede recuperarse si Aqua le quita la maldición, preguntó Darkness, buscando confirmación. Vanir, con su característica sonrisa maliciosa, asintió. Exactamente. Aqua es una diosa poderosa, y su capacidad para purificar maldiciones demoníacas es inigualable. Pero debes tener cuidado. Maxwell y el feudal estarán al acecho. Sus ojos y oídos están en todas partes. Darkness frunció el ceño ante la advertencia. Sabía que enfrentar al feudal y a Maxwell no sería tarea fácil, pero estaba decidida a salvar a su padre. Entonces, ¿cómo planeamos esto? ¿Cómo podemos llevar a cabo la purificación de mi padre sin ser detectados? Vanir se acercó a Darkness y le susurró al oído con un tono juguetón. Lo haremos dentro de una iglesia, por supuesto. Allí, el poder de Aqua será más fuerte, y Maxwell no podrá entrar en su mente. Además, podrás confiar en que nadie más pueda ver lo que sucede en el interior. Darkness asintió, entendiendo la lógica detrás de la elección de la ubicación. Una iglesia era un lugar sagrado, un refugio de las miradas indiscretas y las maldiciones demoníacas. Sería el escenario perfecto para llevar a cabo la purificación. Entendido respondió Darkness con determinación. Voy a hacer los preparativos necesarios. Vamos a salvar a mi padre, cueste lo que cueste. Vanir sonrió satisfecho ante la actitud de Darkness. Esa es la actitud, gobernadora. Estaré observando de cerca, así que no te preocupes por Maxwell o el feudal. Confía en Aqua y en tus compañeros. Juntos, podrán liberar a tu padre de esa maldición. Con un plan en marcha y la determinación de Darkness inquebrantable, comenzaron los preparativos para la purificación de su padre. La lucha contra las fuerzas oscuras que los rodeaban estaba a punto de alcanzar su punto culminante, y Darkness estaba lista para enfrentarla con valentía. Darkness entró en la iglesia de Eris, preocupada por la difícil decisión que debía tomar. Apenas cruzó el umbral, se encontró con Eran, Chris, Historia y Aqua, quienes la esperaban en el interior. Eran, Chris, Historia, Aqua, tenemos un problema, comenzó Darkness, su voz llena de ansiedad. Les explicó la situación de su padre y la necesidad de purificarlo en una iglesia para liberarlo de la maldición demoníaca. Eran escuchó atentamente y asintió. Entiendo, Darkness. Haremos todo lo posible para ayudarte y salvar a tu padre. Chris se mostró preocupada, pero resuelta. Sí, no permitiremos que Maxwell o el feudal se interpongan en nuestro camino. Historia ofreció su apoyo moral. Estamos contigo, Darkness. Haré lo que sea necesario para ayudarte a superar esta situación. Aqua, por su parte, levantó la cabeza con confianza. No te preocupes, Darkness. Con mi poder divino, purificaré a tu padre y pondré fin a esa maldición demoníaca. Darkness se sintió aliviada al ver el apoyo de sus amigos y compañeros. Juntos, estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Sin embargo, antes de que Darkness pudiera terminar su explicación, Maxwell, el demonio que la había estado manipulando, distraído momentáneamente por alguna razón desconocida, lanzó una noticia sorprendente al mundo exterior. Anunció mi compromiso como Dustinis Ford la latina. Las palabras resonaron en toda la ciudad de Axel, dejando a todos atónitos por la noticia inesperada. El feudal, que había estado observando la situación, también se sorprendió al enterarse de la noticia. Darkness se quedó petrificada, incapaz de creer lo que acababa de decir. En un instante, su destino había cambiado drásticamente, y ahora se veía arrastrada hacia un compromiso que no había buscado ni deseado. Mientras la noticia se difundía rápidamente por la ciudad, Darkness se preguntaba cómo había sucedido todo tan repentinamente y cómo iba a lidiar con este nuevo giro en su vida. La iglesia estaba adornada con flores y decoraciones para la boda de Darkness, pero la atmósfera estaba lejos de ser festiva. En el interior, Darkness se encontraba de pie, con un vestido blanco y un velo que cubría su rostro. La preocupación y la tristeza llenaban sus ojos mientras esperaba en el altar. Sin embargo, ninguno de sus amigos o seres queridos había llegado a la ceremonia. Ni eran, ni Chris, ni historia, ni Aqua estaban presentes. Tampoco estaba Walter, su prometido. Darkness se sintió abandonada y confundida, preguntándose por qué nadie había venido a su boda. Mientras tanto, Walter, en la mansión de su familia, reflexionaba sobre las extrañas acciones de su padre, el feudal Alderp. Sabía que algo no estaba bien y que su padre tenía motivos ocultos detrás de este compromiso. No entendía por qué Darkness, una aventurera con un gusto peculiar por el peligro, se había convertido en su prometida. Dentro de la iglesia, un rayo de esperanza apareció cuando Darkness, de repente, recobró la conciencia. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba a punto de casarse, algo que nunca había deseado. Aunque se sentía atrapada en esta situación, se negó a seguir adelante con la farsa. En la mansión de Darkness, Aqua intentó desesperadamente utilizar sus poderes de exorcismo para curar al padre de Darkness, que estaba gravemente enfermo debido a la maldición demoníaca. Sin embargo, algo extraño sucedió. Sus poderes ya no respondieron a su llamado. Aqua entró en pánico y comenzó a rogar a Eris, la diosa subordinada de ella, que no la abandonara en ese momento crucial. Pero sus súplicas parecieron caer en oídos sordos, ya que sus poderes de purificación habían desaparecido por completo. Con tristeza y desesperación, vio como el padre de Darkness sucumbía a la maldición. En la mansión de la familia Alderp, Walter se había deslizado sigilosamente hacia la habitación de su padre, el feudal Alderp. Había escuchado suficiente de las conversaciones secretas entre su padre y Maxwell para darse cuenta de que algo oscuro estaba ocurriendo. Cuando entró en la habitación, encontró a su padre hablando animadamente con Maxwell sobre sus planes y maquinaciones. Alderp había estado utilizando a Maxwell y su maldición para manipular la vida de Darkness y obtener lo que deseaba. Walter no podía permitir que su padre continuara con esta farsa. Enfurecido, confrontó a su padre, exigiendo respuestas sobre sus verdaderos motivos y la razón detrás de su compromiso con Darkness. La confrontación escaló rápidamente, y Alderp, furioso y desesperado, sacó una daga con la intención de matar a su propio hijo. Sin embargo, en ese momento crítico, Historia y Chris irrumpieron en la habitación. Habían recibido la misión de llevarse la caja que el Alderp usaba para invocar a Maxwell y poner fin a su influencia sobre la familia. Chris le susurró a Historia que se encargara de Maxwell mientras ella se apoderaba de la caja. Historia asintió y se adelantó hacia Maxwell, quien estaba sorprendido por la inesperada entrada de las dos mujeres. Mientras tanto, Walter y su padre se enfrentaban en un enfrentamiento mortal. Chris, con determinación y habilidad, Chris se alejó con la caja y en un momento llegó Eris, la diosa a la que adoraba, y se preparó para enfrentar a Maxwell. Pero antes de que pudiera acabar con él, apareció Vanir, el demonio hermano de Maxwell, para negociar. Vanir propuso una solución inusual, en lugar de matar al feudal Alderp, permitirían que Maxwell se lo llevara al infierno. Era una oferta que nadie podía rechazar, ya que ponía fin a la manipulación y la maldición de Maxwell sin derramamiento de sangre. A regañadientes, Chris aceptó, y Maxwell tomó al feudal Alderp consigo mientras se desvanecían en la oscuridad. La habitación quedó en silencio, y todos respiraron aliviados por el giro repentino de los acontecimientos. Sin embargo, sabían que aún había muchos misterios sin resolver y desafíos por delante en su camino. Con el contrato entre Maxwell y el feudal Alderp finalizado, las evidencias ocultas durante tanto tiempo salieron finalmente a la luz. Los documentos y pruebas que habían sido manipulados por los poderes hipnóticos de Maxwell demostraban las maquinaciones y manipulaciones del feudal en contra de su propia hija, Darkness. Las acusaciones y secretos sucios que habían estado enterrados durante tanto tiempo ahora eran evidentes para todos. Chris, en un acto de justicia y redención, se dirigió al lago donde anteriormente habitaba la hidra y selló la caja que Maxwell había utilizado para invocar a demonios y manipular a los demás. Era un acto simbólico que marcaba el final de esa oscura influencia y el comienzo de un nuevo capítulo para la familia Alderp. Walter no perdió tiempo en contarle a Darkness lo que había descubierto sobre su padre y la influencia de Maxwell. Darkness, aunque devastada por la verdad, encontró consuelo en el hecho de que Walter la había liberado de la influencia de su padre y de la maldición demoníaca de Maxwell. Agradecida y reconociendo el valor de Walter, Darkness comenzó a verlo de una manera diferente. Mientras tanto, Historia y Chris respaldaron la historia de Walter, corroborando los hechos y ayudando a reconstruir la confianza entre Darkness y Walter. El día del funeral del feudal de Ignis, para Walter Alderp fue un evento sombrío. Darkness asistió para darle su último adiós al hombre que alguna vez fue su padre. Sin embargo, Darkness no culpó a Walter ni a Aqua por la muerte de su padre, sino que dirigió su furia hacia Vanir, el demonio quien sabía lo que paaba y esperó al último para avisarle. Darkness se encontraba en luto tras la muerte de su padre, el gobernador Ignis. Aunque su relación con él había sido complicada, no podía evitar sentir una profunda tristeza por su partida. Vestida de negro, caminaba por los pasillos de su mansión con una mirada melancólica en los ojos. Walter, quien había estado a su lado durante esos difíciles momentos, la acompañaba en silencio. A pesar de las circunstancias tristes que los rodeaban, Darkness no podía evitar pensar en su relación con Walter, que había comenzado bajo circunstancias tan peculiares. Se detuvieron en uno de los salones, donde la luz tenue de las velas creaba una atmósfera solemne. Darkness miró a Walter con una expresión triste en el rostro y habló en voz baja. Recuerdo cuando Maxwell me manipulaba para que fuera tu novia, comenzó Darkness, su voz llena de pesar. En ese momento, me vi obligada a desnudar mi alma y contar mis secretos más oscuros. Pensé que terminaríamos nuestra relación en cuanto recuperara mi voluntad. Walter la miró con calma y una sonrisa suave. La latina, eso fue lo que más me atrajo de ti, respondió sinceramente. Fue en ese momento cuando realmente comencé a conocer a la verdadera Darkness. A medida que compartías tus pensamientos más íntimos y tus secretos, me di cuenta de cuán fuerte eres y de la persona increíble que hay debajo de esa apariencia tímida y torpe. Darkness quedó sorprendida por las palabras de Walter. La sinceridad y la ternura en su voz la conmovieron profundamente. Era la primera vez que alguien apreciaba las partes más vulnerables de su ser de esa manera. En ese momento, la latina, me enamoré de ti, continuó Walter, acercándose a ella. No importa cómo comenzó nuestra relación, lo que importa es lo que sentimos el uno por el otro ahora. Darkness sintió lágrimas brotando en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de alegría y gratitud. Walter la abrazó suavemente, reconociendo el dolor que todavía sentía por la pérdida de su padre. Estoy aquí para ti, la latina, susurró Walter mientras la abrazaba con ternura. En los buenos y malos momentos, siempre estaré a tu lado. Darkness se aferró a él con fuerza, agradecida por tener a alguien como Walter a su lado. A medida que el luto y el dolor continuaban, sabía que al menos tenía el amor y el apoyo inquebrantables de su novio, lo cual era un consuelo invaluable en esos momentos difíciles. Walter y Darkness se encontraban sentados en la sala de la mansión de los Dustinis después de haber pasado por el período de luto tras la muerte del feudal Alderp. La atmósfera era tranquila, pero ambos tenían mucho en sus mentes que querían compartir. Darkness miró a Walter con una mirada reflexiva antes de comenzar a hablar. Walter, quiero hablar contigo sobre algo que he estado pensando desde la muerte de mi padre, dijo en tono serio. Walter asintió con atención. Claro, la latina, estoy aquí para escucharte. Ella suspiró profundamente antes de continuar. Sabes que al principio, acepté salir contigo porque quería complacer a mi padre, confesó. Él estaba enfermo y desesperado por verme casada y feliz antes de partir. Pero a medida que pasó el tiempo, algo cambió. Walter la miró con curiosidad y preocupación. ¿Qué cambió, la latina? Comencé a verte de una manera diferente, respondió Darkness con sinceridad. Descubrí que no sólo estabas dispuesto a aceptarme tal como soy, sino que me apoyabas y me amabas de verdad. Tu paciencia y ternura me hicieron darme cuenta de cuán especial eres. Walter sonrió con cariño. Y tú eres igual de especial para mí, la latina. Darkness continuó. A pesar de que mi padre ha fallecido, aún siento cariño por ti, Walter. Ya no es sólo una cuestión de complacer a mi padre. Es porque te valoro y me importas sinceramente. Walter asintió, tocando suavemente la mano de Darkness. Yo también te valoro, la latina. Eres una persona increíble y estoy agradecido de tenerte a mi lado. La conversación se detuvo un momento mientras ambos se perdían en sus pensamientos. Finalmente, Darkness rompió el silencio. Después de pensar mucho en esto, he decidido que quiero enfocarme en mi vida política, dijo Darkness en voz baja. Siento que es mi deber como la gobernadora de Axel. Mi padre me dejó un legado y una responsabilidad que debo cumplir. Walter asintió en comprensión. Entiendo, la latina. Tu compromiso con tu pueblo y tu deber es admirable. Gracias, Walter, respondió Darkness con una sonrisa. No significa que estaremos separados. Seguiré amándote y compartiendo mi vida contigo. Pero ahora, quiero concentrarme en servir a Axel y honrarla a M. Honrar la memoria de mi padre de la mejor manera posible. Walter asintió, sintiéndose orgulloso y emocionado de tener a Darkness a su lado en esta nueva etapa de sus vidas. Sabía que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. La noticia de que Walter había sido nombrado feudal y Darkness se convertiría en la gobernadora de Axel se extendió rápidamente por la ciudad. Los ciudadanos estaban ansiosos por el cambio y tenían grandes expectativas para su nueva lideresa. Mientras tanto, en el grupo de Eran, la noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y resignación. Darkness se reunió con el equipo de Eran en su casa para anunciar su decisión. Estaba sentada en su silla de gobernadora, una posición que ahora ocupaba con seriedad y determinación. Queridos amigos, comenzó Darkness con solemnidad, quiero informarles que he decidido quedarme en Axel como la gobernadora de la ciudad. Este es un deber que debo cumplir, y estoy segura de que puedo hacerlo con éxito. Hubo un silencio, incómodo mientras el grupo de Eran asimilaba la noticia. Finalmente, Megumin rompió el silencio con un comentario sarcástico. Vaya, parece que Axel está a punto de volverse más intenso que nunca. Eran asintió en acuerdo. Bueno, al menos Axel estará a salvo bajo tu liderazgo, Darkness. Aqua, que estaba sentada en un rincón, tenía la mirada baja y la expresión apesadumbrada. Desde la pérdida de sus poderes de exorcismo, había estado lidiando con un fuerte sentimiento de culpa por no haber podido salvar al padre de Darkness. Sus amigos notaron su estado de ánimo y trataron de reconfortarla, aunque no sabían que estaba ocultando un secreto aún mayor. Pasó algún tiempo desde la reunión en la que Darkness anunció su decisión de abandonar el grupo. Poco a poco, la barriga de Aqua comenzó a mostrar un pequeño bulto, lo que sugirió que estaba embarazada. Sin embargo, nadie en el grupo parecía notarlo, o al menos nadie quería mencionarlo. La situación se volvió cada vez más cómica a medida que la barriga de Aqua crecía y nadie decía una palabra al respecto. En una ocasión, mientras todos estaban cenando juntos en la casa de Darkness. Sasa finalmente no pudo contenerse más y comentó, Oye, Aqua, has estado comiendo demasiado últimamente. ¿Por qué tu barriga parece estar, eh, un poco más grande? Aqua miró a Kazuma con una mirada asesina antes de golpearlo en la cabeza con su vara. Cabea hueca. ¿Qué te pasa? Estoy bien. El grupo de Eran intercambió miradas nerviosas, pero decidieron no profundizar en el tema. Mantendrían el secreto de Aqua por el momento, aunque cada día era más evidente que pronto tendrían que enfrentar la realidad de su embarazo. Mientras tanto, Axel se preparaba para un nuevo capítulo en su historia, con Darkness liderando la ciudad y Aqua ocultando su embarazo. Capítulo 18. Darkness asumió su nuevo rol como gobernadora de Axel, dedicando todo su esfuerzo a cuidar de su padre y proteger a la ciudad. En un día soleado, Aqua estaba inquieta y nerviosa, pensando en cómo podría formalizar su relación con Eran. Decidió que necesitaba consejos, así que buscó a Historia para hablar sobre ello. Cuando encontró a Historia, estaba acompañada por Ymir, riendo y disfrutando de un momento tranquilo juntas. Aqua dudó por un momento si interrumpirlas, pero finalmente se armó de valor y se acercó. Historia, ¿puedo hablar contigo un momento? Preguntó Aqua tímidamente. Claro, Aqua. ¿Qué necesitas? Respondió Historia amablemente. Verás, eh. Estoy pensando en formalizar mi relación con Eran, pero no sé cómo hacerlo. ¿Tienes algún consejo? Admitió Aqua, sintiéndose un poco avergonzada. Historia sonrió comprensivamente. Oh, entiendo. Bueno, lo primero que debes hacer es hablar con él sinceramente. Dile lo que sientes y lo que quieres para el futuro. Comunicación es la clave en una relación. Gracias, Historia. Creo que tienes razón, respondió Aqua, sintiéndose más segura. Mientras tanto, Eran había decidido pasar un tiempo tranquilo con Mikasa y a Armin. Los tres caminaban por los alrededores mientras veían cómo se estaba preparando el festival, disfrutando de la brisa y de la compañía del otro. Eran, ¿estás bien? Preguntó Mikasa con preocupación al notar que su amigo parecía pensativo. Sí, estoy bien. Solo estaba pensando en algo, respondió Eran, sin querer preocupar a sus amigos. A Armin se acercó con una sonrisa. Bueno, si necesitas hablar sobre algo, sabes que siempre estamos aquí para ti, Eran. Gracias, chicos. Apreció eso, dijo Eran, sintiéndose agradecido por tener amigos en quienes confiar. Mientras el día avanzaba, Aqua decidió que tal vez el festival no era el lugar adecuado para formalizar su relación con Eran. Así que buscó un momento privado para hablar con él. Eran, haya algo que quiero decirte, comenzó Aqua con determinación. Eran la miró con curiosidad. Claro, ¿qué pasa? Verás, hemos compartido muchas aventuras y momentos juntos, y me he dado cuenta de que, L., dijo Aqua, sintiéndose nerviosa pero sincera. Historia y Chris se prepararon para robar la armadura parlante, la cual estaba custodiada en una sala especial dentro del castillo. Con sigilo y astucia, lograron sortear las trampas y guardias que protegían la valiosa pieza. Al llegar frente a la armadura, Historia notó que ésta estaba peculiarmente interesada en ella. La armadura habló con voz profunda y resonante, pero en lugar de atacarlas, sorprendentemente, aceptó irse con Historia. ¿Por qué te irías conmigo? Preguntó Historia curiosa. Es simple, eres hermosa, y creo que contigo podré vivir grandes aventuras y proteger a aquellos que amas, respondió la armadura parlante. Historia no pudo evitar sentirse halagada y emocionada. Agradeció a la armadura y juntas salieron del castillo. Una vez fuera, Chris no pudo contener más su secreto y decidió revelarse a Historia. Suspirando, la chica transformó su apariencia, mostrando su verdadera identidad como Eris, la diosa del reino celestial. Chris, eres Eris, la diosa que viene el más allá, dijo Historia asombrada. Efectivamente, Historia. He estado disfrutando de mi tiempo aquí como una aventurera común, pero es hora de que vuelva a mi forma divina. Gracias por acompañarme en esta experiencia, explicó Eris con una sonrisa. Historia se sorprendió pero también se sintió agradecida por haber compartido tantos momentos con Eris. Fue un honor y un placer estar contigo, Eris. Te extrañamos en nuestras aventuras. Nos ubicaremos en una mansión rodeada de diversa flora por lo visto se trataba de una vivienda de campo. Dentro habitaban los miembros de un equipo un tanto peculiar podría decírsele un grupo bastante desastroso. Nuestros protagonistas se encontrarían disfrutando su descanso luego de constantes misiones acaso no hacían otro tipo de actividades. Dentro de una habitación un joven de cabello castaño algo largo dormía plácidamente en su futón. Probablemente este muchacho deseaba tomarse un respiro de los diversos problemas vividos anteriormente se trataba del mismísimo Eran y Eigar. Como por arte de magia el reloj despertador sonó aquel chico lo apagó inmediatamente pensando que al fin se tomaría un descanso. Eran, cielos. ¿Por qué la desgracia me persigue? Mierda, otro día que viene, y otro día que se va hubiera preferido que Armin estuviera aquí y me diera uno de sus tantos discursos jejeje lo decía sonriente. Cabeza de chorlito. ¿Estás despierto? Ven rápido grito alguien. Eran, eh. Mamá hazme piojito, digo, digo historia eres tú. Aquella chica conocida como historia raíz volvió a alzar la voz. Historia, eis y aeyes, quien más crees es que te despierta a las de la mañana. Levántate ponte los pantalones y ven rápido. Eran, joder, ¿qué sucedió ahora? Historia, las demás te lo explicaran solo baja decia retirándose. En la mente de Eran no acababa de asimilar completamente las palabras de la chica las demás se lo explicarían. De hecho nada explicados por ellas lo llevaba hacia algo bueno sino a un desastre. Podría considerársele el peor grupo que alguien puede imaginar. Eran no dejaba de sorprenderse cada día más de sus decisiones. Eran, debo estar loco para hacer este tipo de cosas pensaría en su mente. Sin perder tiempo el chico tomó un conjunto de ropa en un instante se vistió a simple vista usaba una ropa un tanto diferente a lo habitual. No le molestaba al fin y al cabo la mayor mente del tiempo andaba con el ropaje de soldado estándar acompañado de una capa de la legión de exploración. Y menos de aquella forma, aún así pensaba que obtendría paz. No sabía lo que le esperaba, ahora se tendrá que enfrentar a muchos click, inmediatamente salió de su habitación y bajo encontrándose con ellas. Eran, bien chicas, ¿qué sucede? Espera déjame adivinar. Megumin te comiste hongos y tienes dolores estomacales. Megumin, ¿eh? Idiota que dices. ¿Por quién me tomas? No soy tan descerebrada como para hacer eso. Eran, se llama inteligencia niña Bacaret su jejeje decía con una sonrisa. La niña nombrada Megumin hizo un puchero enojado ignorando a su compañero. Historia trataba de calmar las aguas concentrándose en dar una explicación a esto. Historia, vamos vamos chicas calmense. Darkness, jujujú Eran que dices quieres darte una respiradita conmigo. O mejor aún hagamos algo juntos con placer. Historia, Darkness no es momento para ese tipo de propuestas. Darkness, de ninguna manera como mujer exijo que me complazcan. Deseo a un hombre da igual si es flacucho o panzón. Puede tener un gran físico que se emborrache todo el día me torture y me diga oye Darkness ¿por qué no haces dinero con ese sucio cuerpo tuyo a... jujujú. Una gota de sudor notoria aparecería en el joven aparentemente quedó desconcertado por las palabras perturbantes de la paladín. Tanta podía ser un inmensa la lujuria de Darkness o alguien al menos en un futuro podría controlarla. Acua, MMMM todo esto me parece muy sospechoso jajaja. Historia, no hay tiempo para eso. Acua, hay geografía mala, me encanta cuando te pones ruda jjj. Eran, demonios. Historia debió haber pedido una habilidad en vez de esta diosa pensaría en su mente. Pasaron ocho minutos se calmaron arreglando sus diferencias. Comenzaron a hablar como personas civilizadas. Historia tomó la iniciativa empezó a explicarnos la situación actual sobre los diferentes eventos próximos dentro de Axel. Ese tipo de cosas confundieron a Eran y habló. Eran, entonces, habrá un festival en la ciudad, ¿verdad? ¿Qué fastidio? En fin si ustedes quieren ir no tengo problemas. Con tal de verlas felices con una sonrisa en sus rostros me ponte contento decía con una sonrisa. Las chicas se sorprenderían lo dicho por su amigo. Siempre pensaron que Eran prefería evitar cualquier tipo de entretenimiento y continuar encerrado en su habitación probablemente se deba al fuerte aprecio que les tomo a lo largo de su aventura. Eran podría llegar a desear un final feliz jamás escrito. Acuarrío se colocó unas gafas comenzando su discurso. Acua, bien bien que tenemos aquí. Eren-san que galán hace cuánto tiempo no eras tan amable. Ja 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 acaso te gustó. No hay problema una diosa como yo te dará su amor puro y sincero puedo si quieres consolarte en mi regazo, si no te molesta jejeje decía con una sonrisa orgullosa. Eran, siempre pensé que eras boba y que tenías paja en lugar de cerebro. Pero esta vez superaste mis expectativas eres tonta y arrogante. Acua, ah. Heriste mi pequeño corazón. Eran. Eran, en fin déjate de tonterías según la explicación de historia, entonces debemos hacer una decoración. No. A esta mansión no le haría mal un poco de mantenimiento. Ja 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 ja. Acua sintió como su presencia era completamente ignorada. Se molestó haciendo un notorio puchero. Historia, claro. Ei si a ellos. Y tú también deja de flojear. Eran, se it se it. No recuerdo verte. Ei si a ellos todos los días con ese carácter fuerte. No te preocupes majestad si quieres te consuelo jejeje. Historia, eh. C. Cabeza hueca, no digas eso me harás sonrojarme, dejando eso de lado. Cuento contigo. Eran decía sonrojada. Eran, tenlo por hecho, no te decepcionaré y ahora qué hacemos. Pasaron diez minutos luego de aquello. Eran y Acua se dirigían con dirección a la ciudad. Momentos antes. Historia les explicó sobre diferentes adornos y comida que debían comprar. No tuvieron quejas. Ambos jóvenes caminaban por las calles. Vieron cómo las diferentes viviendo se encontraban siendo decoradas. Al mismo tiempo comenzó a nevar. Eran se mantuvo sonriente se sentía feliz por lograr tanto en este tiempo nunca espero llegar a recuperar sus emociones. Acua se le ocurriría una idea se puso a su costado inicio una plática con el castaño perdido en sus pensamientos. Acua, Eren Sam pareces hacerlo estupendamente jejeje. Eran, qué cosa. Acua, todo, digo al principio pensé que eres un genocida o un Hitler del montón pero ahora me doy cuenta que estaba equivocada eres una persona sorprendente, me siento orgullosa de ser tu compañera. Eran, allá veo, podría decir lo mismo, a veces me pongo feliz y no me arrepiento en elegirte eres como una gran amiga para historia, quiero decir ella nunca tuvo muchas amigas en nuestra vida pasada solo, no termino de hablar. Acua, Ymir. O me equivoco. Eran, sabelotodo jejeje. Ambos jóvenes no evitaron reírse por sus diferentes respuestas. Un sujeto se les acercaría se trataba de Dast un conocido de Eran. A lo largo de su tiempo en este maravilloso mundo forjaron una buena amistad entre amigos y fue el mismo quien llevó a conocer aquel herrero llamado Sam. El rubio con una sonrisa se nos cruzó en nuestro camino hablo. Dast, ¿qué tal chicos? No es genial se bien en el gran festival de nieve. Eran, es y justamente pasábamos a comprar los adornos y comida. Dast, MMMM ya veo ya veo, princeso si me lo permites me dejas tener una cita con historia Sam. Jejeje. Eran decidió pasar por alto aquel insulto no evitó sentirse un poco celoso. Seguro se debía a su instinto como hombre no dejaría que le arrebaten a su hermosa compañera. A lo lejos un trío de jóvenes también se unieron a la conversación se trataban de los aliados de Dast quienes los oyeron hablar decidieron unirse. Lin, o Eran. Es sorprendente verte tan temprano por las calles. Eran, de hecho son las 11 de la mañana no le veo nada de temprano. Kate, discúlpenla en algunas situaciones Lin es un tanto desamparada jeje decia tratando de evitar discusiones. Eran, ya veo, lo siento cortar nuestra pequeña charla pero tenemos prisa. Dast se sintió olvidado aquellos compañeros suyos lo habían ignorado completamente como si no estuviera presente. Sus grandes esperanzas de algún día llegar a tener una cita con historia nunca acabarían ella realmente correspondería a sus sentimientos o al menos. Lin. Tyler, es cierto. Nosotros también cosas pendientes. Nos vemos luego. Kate, lo olvide lamento hacerles perder su tiempo. Lin, cierto jejeje hasta una próxima ocasión dijo con una sonrisa. Aquel trío de jóvenes levantarían la mano despidiéndose mientras se llevaban a rastras a su problemático líder. Eran hizo lo mismo no quería dar la impresión de ser un maleducado. Ambos jóvenes continuaron su camino retomando su charla. Acua, pareces llevarte mejor con ellos jejeje. Eran, idiota. Acua, o uy es cierto respóndeme una cosa. Eran, dilo uno tengas miedo. Acua, ¿por qué ese cambio de aptitud y vestimenta en los últimos meses? El chico se llevaría una sorpresa por la pregunta de su amiga. No evitó sonreír medito su respuesta y decidió contesto. Eran, quise sentirme joven de nuevo, bueno pensé que volver a esa apariencia me traería nostalgia de mis amigos. Al menos eso creí pero ya no estoy seguro fuera de las murallas no solo había enemigos sino también el mundo exterior lleno de maravillas. Acua, entiendo no está mal. MMMMM yo pensé que tu razón era porque tratabas de hacerle cosas íntimas a historia san. Hubieras parecido un viejo verde fuera de eso te apoyo en lo que elijas amigo jejeje. Eran, gracias, apresuremos tal vez encontremos un whisky caro de buena calidad podría ser tu día de suerte. Acua, dudando si tomar o no whisky que esperamos córrele córrele a toda velocidad decía saliendo corriendo como una bala. Pasaron 30 minutos nuestros protagonistas regresaban afortunadamente encontraron lo que escrito en la lista. Sin embargo fracasaron en obtener una botella de licor dejando desanimada a Acua por primera vez maldecía con toda su alma a la suerte sobre todo a aquella diosa conocida por eso mismo. Eran trataba de levantarle los ánimos sin tener éxito. Eran, vamos no te pongas easy ahí, ya verás que ocurrirá un milagro. Acua, ¿eh? ¿Qué crees que por arte de magia me caerá una botella de licor del cielo o que un idiota se presente y me regale uno? Es mi peor día. Eran, descuida los idiotas se presentan en el momento preciso. Acua, ¿ah? ¿A otro perro con ese hueso? No me la creo. Ambos jóvenes fueron llamados por un hombre se trataba de Sam. De verdad se le ocurrió hablarnos en esta situación. Eran, vez te lo dije Acua-san. Acua, no creo que Sam-san tenga una botella de licor para regalarme. Sam, oigan mocosos. Podrían llevarse esta caja llena de licor locamente caro claro si no es mucha molestia. Las suplicas de la chica se hicieron realidad para su buena suerte. Acua recibió en sus manos la caja entera ni siquiera demostró vergüenza. ¿Acaso sería tan desvergonzada como recibir algo gratis sin paga alguna? Eran, vaya Sam-san. ¿A qué viene tanta amabilidad? Sam, hoy fue mi día de suerte apareció un tarado que me compro un montón de aceite que lamentablemente compre en mala temporada. Eran, te lo dijo los tarados siempre aparecen en el momento indicado. Sam, bueno, ¿qué esperan? Váyanse, ¿acaso no irán al festival? Dens Prisa recuerden divertirse y pasarla bien mocosos. Buena suerte decía sonriente. Eran, caray lo había olvidado. Acuadémonos Prisa directo a la mansión. Finalmente habían llegado a su destino fueron recibidos por historia. Comenzaron a decorar cada rincón de la mansión e Isiae siguieron durante 40 minutos durante ese pequeño tiempo ambos jóvenes no pudieron evitar hablar entre ellos probablemente se hicieron cada vez más cercanos. Historia, me sorprende que pudieras con todo lo pedido, ¿acaso Aqua te ayudo? Jejeje. Eran, eh. No me trates como un anciano apenas hoy chiquito. Historia, nunca cambiarás siempre igual de testarudo invite a mi casa a, a Armin, y Mirisasa a pasar la noche con nosotros, no te molesta. Eran, no entiendo el por qué debería molestarme, invítalas. No importa que hagas o cómo lo hagas claramente lo haces por tu propia voluntad o más bien te dejas llevar por tu bondad eso te hace encantadora. Historia, idi idiota, de verdad eres un idiota pero, eres mi pequeño cabeza hueca, sé muy bien que nos aprecies más que nadie en el mundo tus sentimientos son demasiados fuertes confío plenamente en el hombre que me salvo y enamoro respetare si eliges a otra chica sin importar cuánto tiempo pase me encontraré a tu lado apoyando te decía con una sonrisa. Eran, si lo sé ambos somos libres desde que nacemos. Nuestras acciones siempre han sido por nuestra propia voluntad sin ser esclavos de algo. Ambos jóvenes solo se limitaron a reírse como nunca antes lo habían hecho. Probablemente para Eran y Eigar este fue uno de los mejores días de su pequeña e corta vida pensando que al fin se tomarían un descanso luego diversas batallas se le vino a la mente su momento conmovedor con sasablaus ocurrido durante la construcción. Eran continuó riendo hasta que alguien abre la puerta de golpe. Eran, eh. ¿Por qué presiento que algo muy malo va a pasar? Decía aterrado. Historia, eh. Alguien llame a Darnis. Par de cabezas huecas soy yo. Sasa. Ustedes dos hacen buena química son como dos gotas de igual idénticas jejeje dijo sonriente. Eran bajo la cabeza no pudo evitar sonrojarse como si tuviera fiebre. Por su parte historia se mantuvo sonriente inocentemente. Sasa, eh. ¿Qué le sucede? Dije algo indebido. Lo siento dijo apenada hacia sus dos antiguos amigos. Eran, N no es eso. No quiero parecer un maleducado solo que, no deseo causarte problemas por favor. Yo, lo siento. La habitación se inundó en un profundo silencio. Sasa los miró detenidamente. Rompió en risa como si nunca lo hubiera hecho. Le pareció graciosa la forma de disculpa de Eran. Esto no se ve todos los días. Continuó riéndose. Eran haría un puchero enojado algo desconcertado. Eran, ja. ¿De qué teráis? ¿Tengo cara de payaso o qué? Sasa, jajajaja. No nada nada, solo que es extraño verte disculparte. Por lo general siempre tiene un rostro enojado como si no desearas vivir. Eran, ¿qué? Ni que fuera Reiner, me ofendes lo tomaré como un cumplido. Sasa, eran tontito jejeje. Historia, no entiendo nada de lo que tratan de decir. Ánimo decía con una sonrisa inocente. Nuevamente se volvió a crear un silencio una mirada muerta caería encima de la rubia aterrándola. Historia se sentía observada cuando se volteó vio como su compañero la miraba sin despegar su mirada en ella causándole una leve confusión y pregunto. Historia, Eren, tengo algo en la cara dijo revisando su rostro inocentemente. Eran, sip, unos bellos ojos azules una larga cabellera rubia. Nariz y boca también una linda sonrisa te hace encantadora jejeje dijo riéndose. Historia, eh. De detente harás que me averguence. Eran, ¿y qué tiene de malo? Avergonzada también eres hermosa. En fin apresurémonos tenemos un asunto pendiente. Vamos. Ambas chicas se confundirían lo dicho por el castaño. Por su parte Sasa terminó de procesar comprendiendo a lo que se refería y puso una mirada llena de determinación acompañada de un brillo esperanzado como si deseara llegar a ese momento. Sasa, entonces. Iremos a ese lugar ¿verdad? ¿Qué esperamos vayamos? Eran entendió a qué debía ese semblante por lo que decidió romper las esperanzas de la castaña. Eran, idiota. No te puedes comer al abominable monstruo de las nieves. Sasa, pepero debo tenerlo esa carne, ese sabor es mi deber como cazadora. Un manjar que llevaría a otro nivel mi paladar. Historia, abominable monstruo de las bebés. ¿Ahora qué hiciste? Eran, jejeje, Sasa, Ymir, Mikasa. Así Armin aceptaron esa misión. Un grupo de Armin entrarían a la habitación uniéndose a la conversación. Ymir, bien bien, ya terminamos cuando vamos al festival. Tengo hambre. Mikasa, Sid 2. Deberíamos ir a cazar monstruos peligrosos machacarlos, golpearlos no me importa si son enanos o torres. Ah. El éxtasis. Sasa, no. Mejor vayamos a cazar al abominable hombres de las niebles. Ah Armin, vamos vamos chicas, no sean así. Perdonen por hacerlas trabajar a última hora, pero Luna me dijo sobre el monstruo abominable de las nieves parece que solo se manifiesta en estas épocas. Quiero hacer lo posible para evitar más desgracias no que sentiré cuando muera pero, no deseo arrepentirme cuando vea morir a gente inocente, por eso yo, decía con algunas ganas de llorar. Las chicas se sorprenderían por las palabras de Armin por lo que no evitaron sonreír debido al cambio drástico de Eran al transcurso de su aventura como lo conocieron como un chico con una mirada muerta sin interés en hacer amigos ni tener compañeros incluso podría se le consideraba el mejor amigo del demonio de la tierra ahora mismo su único deseo es ayudar a quien lo necesite sean gente rica o pobre lo salvaría. Sasa, guaa, mira cómo te pones de sentimental. Bien me convenciste vamos a patearle su trasero gordo y peludo de ese monstruo. Y mi recibido. Lojer explotar en miles de partículas. Estallar estallar estallar. No puedo contener mi emoción. A Armin, claro que puedes, conténla. 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 Dijo animado Aymir. Mi casa, entendido. Entregaré mi cuerpo y alma a cazar al abominable monstruo de las nieves. A Armin, oh y eso sonó algo perturbador. Sasa, al fin terminaste convenciéndolas ni modo iremos decía con un puchero enojado. Pasaron unos cuarenta minutos se dirigieron a las montañas nevadas. En estas fechas los climas eran bastante variables por lo que luego de un tiempo caluroso se aproximaban días helados con las calles repletas de una blanca nieve. A Armin no le molestaba al contrario se alegraba debido a su constante entrenamiento como soldado nunca llegó a divertirse como todo niño. En el camino hablaron de cosas triviales temas distintos concorde a sus diferentes gustos. A Armin solo se concentró en escucharlas atentamente. Mientras cercanías de Axel la ciudad de principiantes exactamente en las montañas. Nuestros secundarios afortunadamente encontraron una buena cantidad de minerales preciosos por causalidad, pero por desgracia también el abominable monstruo de las nieves los había encontrado a ellos en el proceso. A Armin, ah. Lo sabía lo sabía no debía haber cogido los minerales. Sasa, ya es tarde para arrepentirse luchemos y no perdamos a nadie más. Ymir, ¿cómo podríamos derrotar a semejante monstruo? Confío en que Armin tenga un plan al fin y al cabo somos amigos. Mikasa, perfecto. Ymir cógeme y úsame como una bala de cañón para lanzarme contra el monstruo de las nieves. Ymir, idiota eso se puede malinterpretar. De ninguna manera jerezo. Nuestros secundarios se encontrarían en un momento crítico. Por su parte Sasa con una sonrisa daría golpecito en el abdomen de Armin sorprendiendo al castaño no reconociéndola. Sasa con unos ojos afilados desvaina sus espadas de doble filo fijándose en aquel monstruo. Sasa, ambos somos libres, no. No hay nada mejor que tenerte a mi lado eres el mejor aliado que una chica pueda tener prometo ser tu fiel amiga. Sin importar la situación en la que me encuentre mientras esté contigo. No tengo miedo. Exclamo con una tierna sonrisa. A Armin, adelante no fallaremos. Sasa-san podemos contar contigo verdad, me convertiré en Tahitán colosal y generaré una onda explosiva. Sasa, claro cuenten conmigo lo cazaremos y lo freiremos como un bistec. Las chicas no perdieron el tiempo comenzaron a tomar diferentes posiciones en distintos sitios logrando rodear al monstruo de las nieves. De esa forma no le permitían ninguna ruta de escape aprisionándolo. Por su parte Armin no evitó emocionarse al tener como objetivo al mismísimo monstruo de las nieves era una perfecta oportunidad para utilizar su explosión. Y mir, bien no puedo quedarme parado, debo ayudar a las chicas. Si algo aprendí en estos días como aventurero es usar mi poder Tahitán Bastara pensaría en su mente. Aquella criatura conocida como el monstruo de las nieves extendería sus brazos lanzando llameantes llamaradas de fuego con dirección a las chicas. Sasa bloquearía el ataque con flechas disparadas al monstruo evitando alguna baja causándole furia incontrolable a la criatura daría un fuerte rugido desgarrador como si se tratara de un animal hambriento. Mika Asá lo atacaría por la espalda clavándole ambas espadas rebanándole parte de su cuerpo hizo gritar de dolor a la criatura. Mika Asá, ni creas que esto terminara en tu victoria exclamó con una mirada llena de determinación, aparecería por la parte superior más exactos caería del cielo en puño su espada asestándole un corte de lleno causándole mucho más dolor a la criatura muy apenas podía defenderse, Mika Asá continuó dándole múltiples cortes consecutivos cada uno le asestó. Por otro lado, Sasa se encontraba a la mira apuntando con su arma de fuego se concentró en darle en el blanco. No dudo ningún momento disparo aquella bala voló a una gran velocidad atravesando el pecho de la criatura. Sasa, bien le di. Mis habilidades como cazadora no disminuyeron, luego podré comérmelo. Pensaría. Armin, eh. Nunca esperé que harías eso, y gracias eso pudo asestarles golpes con su espada. Ymir poseía unos ojos realmente afilados mordiéndose la mano caería un fuerte rayo impacta captando la atención de las demás al igual que la criatura. A Armin, todos los de este mundo nacemos siendo libres. Nadie puede negarnos nuestros sueños nuestras vidas nuestros anhelos. Más allá de los muros no sólo hay titanes sino agua de fuego. Tierras heladas. Personas buenas y amigables me encontraba totalmente equivocado al otro lado del mar hubo gente despreciable como agradables, hice una promesa no. Eran, juntos iríamos a explorar el exterior. Mis días en este mundo fueron los mejores nunca, nunca me arrepentiré el haberlas conocido. Pelea pelea. Las chicas se sorprenderían por aquella transformación de Ymir. Cuando vieron cómo la castaña hizo una seña supieron que debían alejarse obedecieron apartándose del camino. Ymir usaría el poder del titán mandíbula agrietando un área bajo el suelo causando un pequeño temblor. Cierra los puños. La criatura conocía como monstruo de las nieves. Abriría sus ojos completamente. Daba pasos pesados. Se detuvo. Ymir, a Armin en el momento indicado, transformate. A Armin, entendido cuenta conmigo. Sasa, si lo sé. Eres un gran aliado. Aquella criatura abriría su mandíbula liberando un potente rugido con solo escucharlo. Era horrible. Verdaderamente digno de un monstruo. Ymir presiona sus piernas contra el suelo. Se il disparado proporcionándole un golpe de lleno en todo el abdomen a la criatura. En el proceso escupe sangre. Él no se detuvo. Continuó con una cadena de golpes consecutivos. Ymir, de ninguna manera me daré por vencida. De ninguna manera. Dándole el último golpe en el rostro a la criatura, Ymir se il disparado al cielo. Empuña la katana impulsándose finalmente clavándola en la cabeza de aquel monstruo de las nieves impidiéndole escapar. Ymir supo que era el momento indicado. Ymir, ahora Armin lanza tu hechizo. A Armin se cortaría con un cuchillo, un destello es liberado saliendo disparado impacta contra aquella criatura quedando atrapada completamente en la explosión sin siquiera oponer resistencia. Ese estruendo causó temblores en diferentes áreas al fin lo único que quedaría había sido un cráter gigante a causa del hechizo. Ymir había consumido bastante energía sin embargo no fue grave por lo se mantenía en pie y volteó a ver a sus compañeras regalándoles una sonrisa. A Armin, lo logramos jejeje exclamó con una gran sonrisa. Pasaron cuatro horas desde aquello nuestros secundarios recibieron su recompensa con cansancio fueron a la mansión se darían una ducha e inmediatamente se cambiaría a una ropa formal debido al festival realizado en Axel por lo que no faltarían. Eran no es era de hacer eso sin opción termino aceptando. De vuelta a Axel al regresar el grupo de Armin. Acua, oigan que creen que deberíamos hacer esta noche. Eran, no entiendo que tiene de especial hoy. Acua, jamás contestes una pregunta con otra pregunta solo los tontos hacen eso niño tatacae tatacae. Sasa, ¿acaso lo olvidaste? Hoy es el día más fantástico. El festival del día de gracias de Eris. En estas épocas por tradición comemos pavo al horno, nos damos regalos admiramos la belleza de la naturaleza, por supuesto nos divertimos. Comamos hasta reventar. Historia, Sasa no los digas así suena algo siniestro dijo aterrada. Eran, si sé de lo que se trata solo que no entiendo el por qué es tan especial. Sasa, lo más importante pasar buenos momentos con los seres a quienes más amas y aprecias, una fecha muy hermosa lo dijo riéndose. Cuando terminó de decir eso los ojos de Eran se llenaron en esperanzas con un brillo de felicidad recordó los buenos momentos al lado de mi casa y a Armin sus mejores amigos de la infancia. Probablemente esta sería una buena oportunidad para reforzar sus sentimientos con las chicas. No como una pareja sino como un buen amigo fiel. Eran, me alegra mucho que estuvieran aquí a Armin. Mi casa, lo siento pensaría. Sasa, a Armin y mi casa fueron a donar regalos a la cuidad. A lo lejos dentro de una bella ciudad compuesta por diferentes edificaciones habitadas por distintas razas donde la gente parecía prepararse para el gran festival del día de gracias de Eris. Ya casi era de noche por lo que era normal que la persona cerrase en sus negocios listos para pasar unos momentos inolvidables con sus seres queridos. Se podría ver cómo algunos compraban adornos otros se aseguraban en comprar la cena no muy lejos se vería a un dúo de jóvenes caminando entre la multitud. Se trataba de un joven de cabellera rubia y una chica de cabellera negra. A Armin. A Armin. ¿Crees que este bien llevar provisiones extras digo, creo que deberíamos conformarnos con lo poco? No. Deseo que aquellos niños tengan una buena cena y regalos. Puedes estar tranquila mi casa use mis ahorros. Aquella chica nombrada como mi casa solo asintió con una sonrisa. Mi casa, eres un chico con buen corazón Armin, por cierto donde crees que estará Ymir. Le dije que nos esperara siempre es tan impulsiva. A Armin, eso lo espero que no cause problemas decía con una sonrisa nerviosa. En la capital, un hombre de cabellera rubia vestido con el uniforme estándar de Marley. A simple vista aquel sujeto se encontraba inquieto como si algo lo estuviera preocupando. Tal vez se debía a que en un futuro no muy lejano llegaría el momento de reencontrarse con ese chico a quien considero un demonio o conoció cómo era Niegar. Porco, Tich, ese par de mocosos no pueden darse prisa parecen un par de abuelitas en fin, me pregunto qué habrá pasado luego de mi muerte. Eso no importa por el momento descansaré y luego mataré a esos demonios pensaría con unos ojos afilados. Eso no importa por el momento descansaré y luego mataré a esos demonios pensaría con unos ojos afilados una voz llamaría captando la atención del hombre. Junyun, porco. Siento haber hecho esperar. Ya estamos listos. Fioa, Sip, démonos prisa. Porco, ¿qué esperamos? Esos niños nos esperan. Decía determinado. Chemere, allá vamos. De esa manera el grupo de porco se dirigieron a su destino con mucha alegría por primera vez tuvieron un cambio drásticamente abandonaron sus rostros deprimidos y continuaron con una sonrisa en sus caras. Aunque eso tal vez cambiaría en un futuro no muy lejano. Terminando su donación a Armin y Mikasa, en la plaza central de Axel habían reunidas multitudes de personas festejando alegremente incluso los ancianos sacaron su lado joven bailaron a gala bajo la luz de la luna. Los músicos se concentraron en dar una buena melodía agradable los niños jugaban entre ellos, varios conocidos de Eran se encontraban presentes en esta celebración. El equipo de Eran estaba disfrutando del festival, pero Eran no podía evitar notar que Aqua estaba mostrando un pequeño bulto en su barriga. Eh, Aqua, has estado comiendo demasiado últimamente, preguntó Eran en tono burlón, tratando de ocultar su curiosidad. Aqua le lanzó una mirada fulminante. Claro que no. Soy una diosa, no engordo, respondió defensivamente, cruzando los brazos. Eso es cierto, eres una diosa, pero últimamente pareces un poco, hinchada, comentó Armin tímidamente, tratando de evitar una respuesta airada de Aqua. Hinchada. ¿Cómo te atreves?, exclamó Aqua, indignada. Solo es que he estado comiendo muy bien últimamente, eso es todo. Mikasa intervino para calmar la situación. Aqua, no tienes por qué preocuparte por lo que digan. Estamos aquí para disfrutar del festival, así que relájate y diviértete. Aqua bufó pero finalmente asintió. Está bien, está bien. Vamos a disfrutar del festival entonces. Mientras tanto, Historia estaba pasando sus ratos libres con Ymir, explorando la ciudad y compartiendo risas y confidencias. Las dos chicas se habían vuelto inseparables y disfrutaban de la compañía mutua. En otra parte del festival, Eran, Armin y Mikasa disfrutaban de los diferentes puestos y atracciones. Se detuvieron en un puesto de juegos de feria y compitieron entre ellos para ganar premios. La tarde pasó rápidamente, y al caer la noche, la ciudad se iluminó con fuegos artificiales. Los colores brillantes llenaron el cielo y todos disfrutaron del espectáculo. Mientras la multitud se dispersaba y se preparaba para regresar a casa, Eran no pudo evitar acercarse a Aqua nuevamente. Oye, Aqua, ¿en serio? ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas que te vea un médico o algo así? Aqua miró a Eran y suspiró. No, Eran, no necesito ver a un médico. Solo, solo estoy un poco cansada, eso es todo. Eran asintió, sin estar del todo convencido, pero decidió dejarlo pasar. Está bien, si tú lo dices. El grupo regresó a la posada, donde cada uno se retiró a sus habitaciones. Eran se quedó pensando en lo que había notado en Aqua, pero decidió no decir nada al respecto por ahora. Eran vería esto con felicidad nunca espero lograr esto. Realmente se sentía feliz de los amigos que hizo, la gente a quienes ayudó y sobre todo agradecía con su ser entero el haberlas conocido a ellas. Ymir y Historia se encontraban en un rincón apartado de la posada donde se alojaban. La chica de cabello oscuro estaba visiblemente enfadada mientras miraba a Historia con los brazos cruzados. ¿Qué te pasa, Historia? Últimamente te has estado comportando de forma extraña. ¿Acaso estoy haciendo algo mal? Preguntó Ymir con cierta preocupación en su voz. Historia suspiró y miró a su amiga con sinceridad. No es que estés haciendo algo mal, Ymir. Simplemente siento que necesito un tiempo para encontrarme a mí misma. Estar con Chris y formar parte de esas misiones especiales me ha hecho cuestionar muchas cosas. Ymir frunció el ceño, sin entender del todo lo que Historia quería decir. Misiones especiales con Chris. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Historia miró a su amiga y decidió ser honesta. Chris es como yo, una ladrona. Pero mientras la veo lidiar con eso, me doy cuenta de que hay más en la vida que ser solo una princesa o una aventurera. Quiero descubrir quién soy realmente y qué quiero hacer con mi vida. Ymir la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Te estás alejando de mí por eso. ¿Por qué te estás buscando a ti misma? Historia sintió con tristeza. Sí, Ymir. No es que me esté alejando de ti, pero necesito este tiempo para reflexionar y entenderme mejor. No quiero depender de nadie para definir quién soy. Ymir se acercó a su amiga y le tomó las manos suavemente. Entiendo que necesites este tiempo, Historia. Pero recuerda que siempre estaré aquí para ti, sin importar qué pase. Eres mi amiga y siempre te apoyaré. Historia sonrió con gratitud y abrazó a Ymir con cariño. Gracias, Ymir. Eres una gran amiga y aprecio mucho tu comprensión. Historia caminaría por el festival hasta toparse con el grupo de Eran por casualidad. Historia, vaya la gente parece animada es increíble jejeje. Darkness, no lo sabes. En el reino de Belcergue en el festival de Eris se celebra una vez al año según rumores se dice que Eris visita personalmente el festival. Es normal ver a las personas felices con esta fiesta que reúne a las familias nuevamente. Acua, bueno bueno yo iré a la sección de bocadillos, alguien me acompaña. Sasa, yo con gusto te acompañaré. Vayamos a comer. Ambas chicas rieron comenzando a alejarse con dirección a la mesa repleta de diferentes bocadillos. Eran solo las miro con una sonrisa. Eran, una pregunta Darkness, dijiste reino de Belcergue. Darkness, ¿qué? No sabes algo tan básico. Cierto, eres extranjero, mejor dicho ustedes son extranjeros. Eran, es algo difícil de explicar jeje. Darkness, ese es el nombre del reino donde nos encontramos. Idiota. Eran, ok bonita. Darkness, sí sí como digas espera, ¿qué? Pervertido. Ella se habría ofendido por afuera decidió retirarse un puchero enojado se dibujaría en Darkness en su interior lo disfrutaba. Empezó a alejarse sin decir ningún comentario más debido a esa bonita dicho por el castaño. Ren, bueno solo quedamos nosotros dos. Historia, jeje creo que sí. Megumin, ¿eh? ¿por qué se olvidan de mí? Aún estoy aquí. Eran le lanzó un semblante serio realizando señas con sus ojos. La archimaga entendería solo sonrió de forma orgullosa decidió hacer aquello acordado pedido por el castaño momentos antes. Megumin, bueno bueno creo que Aqua me llama. Ya saben Darkni se mete en problemas todo el tiempo con permiso decía retirándose. Finalmente aquella chica carmesí también abandonó el lugar con dirección hacia las demás. Eso dibujó una sonrisa en su rostro. Eran, bueno ahora sí quedamos solo los dos. Historia, creo que sí. ¿Qué te gustaría hacer? Pregunto sonriente. Ren, sabes lo he pensando durante este tiempo. Es cierto que si derrotamos al rey demonio se nos concederá un deseo, pero. Historia, ¿eh? Eran, te seré sincero a veces pienso que será esta gente luego de nuestra partida a lo largo de nuestra aventura conocí a muchas personas. Hay gente de buen corazón como también sujetos detestables. Si derrotamos al rey demonio no habrá ningún peligro que amenace a esta gente inocente me jure a mí mismo no cometer los mismos errores del pasado. Historia, Eran dijo cogiéndolo de la mano. Eran, no quiero morir. Realmente no deseo morir hasta al menos salvarlos. Unas pequeñas lágrimas emergen de los bellos ojos de la rubia lo de la cabeza poniéndolo en su pecho sorprendiendo a Eran. Ambos sintieron su calor de estar cerca uno del otro se hicieron demasiados cercanos más que en su anterior mundo nunca estuvieron acostumbrados a una vida tranquila y pacífica a causa de los dos mil años de opresión de los titanes. Eran, de verdad no lo deseo. No quiero morir. Historia, y yo no deseo ser una mujer que desease nunca haber conocido a aquel niño testarudo y tierno ansiado de libertad. Sin importar cuánto tiempo nos quede Eran no lo vivamos lamentándonos te lo dije, no. Por siempre seguiré a tu lado aun si el mundo entero es tu enemigo. Somos los enemigos de la humanidad. Eran se levantó liberándose de sus manos y levantó la mirada. Ambos muchachos no pudieron evitar sonrojarse por aquellas palabras que intercambiaron realmente no lo podía creer que hicieron eso. Eran sonrió extendió su mano hacia la hermosa rubia. Ella entendió perfectamente y tomó su mano. Eran, una sonrisa tuya hizo que un perdedor como yo se sintiera el hombre más feliz del mundo. Gracias. Historia, ¿qué cosas dices, es muy lindo de tu parte? Cuando parecía que nada podía arruinar este momento alguien interfirió. Dust, miren es el rey demonio. Decía el rubio ebrio. Lin, Dust idiota te dije que no bebieras mucho. Kate, lo siento chicos nos lo llevaremos inmediatamente. Eran, aclaro. No hay problema. Los chicos se retiraron dejándolos solos. Nuevamente Eran le ofreció su mano. La chica con gusto lo tomó. Se miraron con una mirada llena de un brillo de esperanza. Se encontraban felices luego de diversos problemas. Al fin tendrían su propio momento. Eran solo sonrió. Cogió de la cintura a la rubia. Comenzaron a bailar bajo la luna en plena plaza. A su vez comenzaría a caer leves copos de nieve. Eran nunca había sido bueno bailando, pero hacía lo que podía. Así continuaron con diferentes piezas mientras una sonrisa permanecía en sus rostros. Eran, eres muy buena en el baile historia. Historia, claro que lo soy al fin y al cabo era la reina. Hay cosas que no sabes sobre mi jeje. Eran, ¿qué te parece si aumentamos el ritmo? Historia, de acuerdo. No creas que te dejaré superarme jejeje. Así continuaron con su baile bajo a la luna sorpresivamente muchos de los presentes se unieron comenzaron a escoger a sus parejas para bailar. Luego de diversas batallas al fin podrían tomarse un descanso. Los dúos armados bailaban en la pista acompañados de una bella melodía. Sus vidas habían tomado un rumbo distinto. A lo lejos un hombre de cabello pelirrojo vestido con un uniforme negro y una inminente capa observaba a la joven pareja disfrutar de su baile. Este sujeto era conocido como uno de los principales jaegeristas o posible mano derecha de él. Nuestros caminos tomaron rumbos diferentes. Pero seguiré creyendo en ti el único salvador de imperio el día no es muy probable que pronto nos reencontremos hasta ese entonces descansa. Eran y Eigar. Aquella celebración continuó durante horas hasta la medianoche. Aquella celebración continuó durante horas hasta la medianoche. Eran y las chicas regresaron a la mansión cada uno se dirigió a su respectiva habitación se encontraban realmente exhaustos luego del festival esa hermosa noche fue donde Eran pudo sacar lo que llevaba en el pecho no podía evitar sentirse feliz. Él a través de la ventana de su cuarto observó la luna recordó una promesa que debe cumplir a como de lugar. Eran, vuestro niño ya es todo un hombre hecho y derecho. Ya no es un mocoso inmaduro e impulsivo seguiré avanzando hasta haber aplastado a mis enemigos, aquella vez lo prometí nunca, nunca más volvería a ser el mismo pequeño testarudo mamá papá, hermano sé que alguna vez los lograré ver de nuevo hasta que llegue ese momento, las protegeré a ellas. Por su parte dentro de una habitación nuestra querida reina dormía plácidamente luego de diversas aventuras era normal quedarse agotada a simple vista un poco de saliva chorreaba de la boca de historia se veía como una verdadera diosa ciertamente era una diosa. Alguien entró sin previo aviso un joven castaño sonrió viéndola dormir. Eran con su mano la acaricia su hermosa cabellera rubia apreciando esa belleza digna de una auténtica deidad. Eran, aquella vez lo prometí te protegeré una y otra vez las veces que sean necesarias no pienso retratarme te pienso respetar, honrar y adorar. Si no peleo nunca ganaré debo estar dispuesto a sacrificarlo todo incluso sacrificar al mundo entero. Así acaba otro día para el grupo más problemático de Axel. Eran se encontraba en la iglesia de Axis de Axel, preparándose para participar en el festival en nombre de Eris. Aunque no entendía del todo porque había presionado a los organizadores para que el culto de Axis participara, sentía que era importante estar allí para apoyar a Aqua y al resto de los seguidores de Eris. Con un atuendo sencillo pero apropiado para la ocasión, Eran se unió al grupo de seguidores de Axis que estaban organizando las actividades para el festival. Aunque la iglesia de Axis en Axel no era tan impresionante como la de otras ciudades, la gente estaba emocionada y entusiasmada con el evento. Eran ayudó a decorar el lugar con guirnaldas y banderas de colores, mientras conversaba con los otros seguidores de Axis. Aunque al principio se sentía un poco fuera de lugar, pronto comenzó a disfrutar del ambiente festivo y la camaradería que había entre todos. Aqua, que también participaba activamente en los preparativos, se acercó a Eran con una amplia sonrisa en el rostro. Eran. Me alegra tanto que decidieras unirte a nosotros en el festival. Estoy segura de que Eris estará encantada de verte participar. Eran asintió con una sonrisa y respondió, Sí, bueno, supongo que pensé que era lo correcto apoyar al culto de Axis en el festival. Además, quería estar contigo y los demás. Aqua pareció emocionada por la respuesta de Eran y le dio un abrazo cariñoso. Gracias, Eran. Significa mucho para mí que estés aquí. Vamos a hacer de este festival un gran éxito. El festival comenzó finalmente, con juegos, bailes y ceremonias en honor a Eris. Eran se unió a las actividades con entusiasmo, disfrutando de cada momento junto a Aqua y los demás. A medida que avanzaba el día, se dio cuenta de que el festival era más que solo una celebración religiosa, era una oportunidad para unir a la comunidad y compartir momentos de alegría y felicidad juntos. Al final del día, cuando el festival llegaba a su fin, Eran se encontró reflexionando sobre lo especial que había sido el día y cómo había logrado conectarse aún más con Aqua y el culto de Axis. A pesar de sus diferencias religiosas, Eran comprendió que lo que importaba era el apoyo y la amistad entre las personas. Con una sensación de gratitud en el corazón, Eran se despidió de Aqua y los demás, agradeciéndoles por permitirles ser parte de ese hermoso festival en nombre de Eris. Y mientras se dirigía a casa, Eran sabía que siempre llevaría consigo esos recuerdos de camaradería y unidad que encontró en el festival. Era un día agitado en Axel, con ambos festivales, el de Axis y el de Eris, en pleno apogeo. Chris, disfrazada como Eris, se encontraba inquieta mientras miraba las celebraciones de ambos cultos desde la distancia. Su corazón estaba dividido entre lo que quería hacer y lo que sentía que debía hacer. Historia se acercó a Chris y notó su incertidumbre. —Estás bien, Chris. —Pareces preocupada. Chris suspiró y confesó, —Sí, estoy confundida. Quiero ayudar en el festival de Eris, pero Aqua me obligó a ayudar en el de Axis. No puedo evitar sentir que estoy autosaboteando mi propio festival. Historia sonrió comprensiva y dijo, —Entiendo cómo te sientes, pero recuerda que estamos aquí para apoyar a Aqua y a los seguidores de Axis. Además, mantener tu identidad en secreto es importante. No queremos arruinar la celebración de Eris con malentendidos. Chris asintió, aunque aún se sentía inquieta. Sabía que Historia tenía razón, pero su corazón seguía deseando estar en el festival de Eris. Sin embargo, decidió seguir el consejo de su amiga y ayudar en el festival de Axis. Con un poco de esfuerzo, Chris logró superar su conflicto interno y se sumó a las actividades del culto de Axis. Aunque su mente estaba dividida, hizo todo lo posible para ser una parte activa y entusiasta del festival. Aqua, ajena al dilema de Chris, se mostró emocionada de tenerla allí y la involucró en diferentes tareas. Chris sonreía y hacía su mejor esfuerzo por disfrutar del momento, pero su corazón seguía anhelando estar en el festival de Eris. Mientras las celebraciones continuaban, Chris encontró la oportunidad de escaparse momentáneamente y se dirigió al festival de Eris en secreto. Allí, se permitió disfrutar un poco de la alegría y la emoción de la celebración que tanto amaba. Pero su tiempo fue breve, y pronto tuvo que regresar al festival de Axis. Aunque se sentía dividida y un poco triste, Chris sabía que había tomado la decisión correcta al ayudar en el festival de Axis para mantener su identidad en secreto. Al final del día, cuando los festivales llegaron a su fin, Chris se sintió agotada pero satisfecha de haber contribuido a ambas celebraciones. Aunque aún tenía su corazón dividido, sabía que había hecho lo correcto al apoyar a sus amigos y cumplir con su papel como Eris. Mientras se reunía con Historia y Aqua al final de la jornada, Chris sonrió y guardó sus sentimientos en su interior, sabiendo que había tomado la decisión correcta para mantener el equilibrio entre su identidad secreta y su deseo de estar en el festival de Eris. Mientras eran, Aqua y los demás miembros del culto de Axis estaban ocupados ayudando en el festival, Chris estaba sentada en un rincón, fingiendo estar ocupada. Pero Aqua se acercó a ella y le pidió ayuda para vender unos amuletos del culto de Axis. Chris frunció el ceño y negó con la cabeza. Lo siento, Aqua, pero preferiría ayudar en el festival de Eris. No soy muy buena vendiendo cosas. Pero Aqua no estaba dispuesta a aceptar un no por respuesta. Vamos, Chris, sé que puedes hacerlo. Además, esto es importante para el culto de Axis, y necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. Chris suspiró resignada y se levantó. Está bien, lo haré, pero solo porque lo estás pidiendo tú, Aqua. Aqua sonrió ampliamente y le dio un abrazo. Gracias, Chris. No te arrepentirás, lo prometo. Chris no estaba muy convencida, pero decidió hacerlo de todos modos. Tomó los amuletos del culto de Axis y se acercó a un grupo de personas para intentar venderlos. Pero en lugar de vender los amuletos, terminó hablando con la gente sobre el festival de Eris y cómo era mucho mejor que el de Axis. Aqua la miró con los ojos entrecerrados y le preguntó, Chris, no deberías estar vendiendo amuletos. Chris se encogió de hombros. Lo intenté, pero no soy muy buena en eso. Pero al menos logré convencer a algunas personas de que vayan al festival de Eris. Aqua suspiró, pero no pudo evitar reír ante la situación. Bueno, al menos hiciste algo. Gracias, Chris. Chris sonrió. No hay problema, Aqua. Siempre estoy aquí para ayudar, aunque sea de manera involuntaria. Mientras la noche caía y la calma envolvía el festival, Eran se encontraba contemplando a historia mientras dormía plácidamente. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro mientras pensaba en cuánto significaba ella para él y en cuánto deseaba compartir su vida con ella. Observando su tranquila expresión, Eran se dejó llevar por sus pensamientos, imaginando un futuro juntos y cómo podrían comenzar una nueva vida desde cero en este mundo de fantasía. Quisiera casarme contigo, murmuró en voz baja, aunque sabía que esa decisión no dependía sólo de él, sino también de los sentimientos de historia. Sin embargo, el deseo estaba ahí, en lo más profundo de su corazón. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Aqua, quien se acercó a él con un semblante serio. Antes de que Eran pudiera decir algo, Aqua habló con franqueza, expresando su descontento por la sensación de abandono que estaba experimentando. Mencionó que sentía que Eris había estado en el festival, pero que Eris no le había saludado ni interactuado con ella de ninguna manera. A medida que Aqua hablaba, su voz adquiría un tono de frustración e ira acumulada. Habló sobre cómo estaba perdiendo sus poderes divinos, cómo sentía que las figuras religiosas que solían ser importantes para ella la habían abandonado en su momento de necesidad. Mencionó su creciente miedo de perder sus habilidades por completo y su amargura por la situación. Eris, otras deidades, incluso el propio aldea Axis. Todos parecen haberme dado la espalda, exclamó Aqua, su voz temblando con emoción. ¿Acaso mis esfuerzos y sacrificios no significaron nada para ellos? Eran escuchó las palabras de Aqua con atención y comprensión. Aunque su situación era muy diferente, también había sentido la pérdida y la necesidad de encontrar un lugar en este nuevo mundo. Se acercó a Aqua y la miró con sinceridad. Aqua, entiendo que te sientas así, pero debes saber que no estás sola, dijo Eran con voz suave. Nosotros, tu equipo, estamos aquí para ti. Juntos enfrentaremos lo que venga, sin importar los obstáculos que se presenten. Aqua miró a Eran, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Se tomó un momento para absorber sus palabras y luego suspiró, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Saber que tenía el apoyo de sus amigos le brindó cierta tranquilidad en medio de sus preocupaciones. Gracias, Eran, murmuró Aqua, su voz más suave. A veces me dejo llevar por mis emociones, pero sé que puedo contar contigo y con los demás. Eran asintió con una sonrisa amable. Juntos, compartieron un momento de conexión y entendimiento, sabiendo que enfrentarían cualquier desafío que viniera de frente y que, incluso en este mundo de fantasía, la amistad y el apoyo eran invaliables. La noche caía y el silencio envolvía la habitación de Aqua mientras Eran disfrutaba de un relajante baño. La diosa había estado cabilando en su plan para enamorar a Eran, y aunque tenía sus dudas, sentía que era el momento de actuar y agradecerle por su apoyo durante el festival. Decidida, Aqua entró al baño solo con una toalla que la cubría. Se encontró con la sorpresa de que Eran estaba en la bañera, utilizando su propio maná para calentar el agua a través de una estalactita mágica. La situación se volvía cada vez más tensa mientras Aqua se cuestionaba si realmente debía llevar a cabo su plan. Sabía que un encuentro íntimo con Eran reduciría su aura divina, pero estaba dispuesta a arriesgarse. Eran, sin salir de la bañera, la miró con sorpresa y curiosidad. ¿Qué estás haciendo aquí, Aqua? preguntó, sin entender completamente la razón de su visita. Aqua se arrodilló frente a él y, sin dudarlo más, lo besó apasionadamente. Eran correspondió al beso, y pronto sus labios se movían en sincronía. El calor de la bañera y la intensidad del momento comenzaron a desatar las pasiones. La toalla de Aqua cayó al suelo, revelando su figura desnuda. Ambos se levantaron del agua y continuaron con su encuentro, sintiendo la atracción que los unía en ese momento. Aqua, aunque torpe en su seducción, logró seducir a Eran, quien no pudo resistirse a sus encantos. Cuando finalmente terminaron, Aqua se separó de él y salió del baño, dejando a Eran solo en la bañera, confundido por lo que acababa de suceder. Mientras se vestía, Aqua mencionó casualmente la vez en que Eran se había imaginado a ambos con hijos, como si fuera parte de su plan desde el principio. Eran, que ya había empezado a comprender las intenciones de Aqua, se sintió incómodo por la situación. Sabía que la diosa estaba tratando de justificar su acción y posiblemente culparía esta noche por un posible embarazo en un futuro. En su mente, Eran pensó que no era necesario que Aqua hiciera todo eso y que preferiría una relación basada en la sinceridad y el amor genuino. Aqua salió del baño, dejando a Eran solo con sus pensamientos. Mientras el agua seguía cayendo, Eran se prometió a sí mismo que enfrentaría la situación con honestidad cuando llegara el momento adecuado, porque creía que no había necesidad de trucos ni engaños en el amor. Aqua se encontraba en su habitación, completamente abrumada por las emociones y las dudas que la atormentaban. Se sentía avergonzada y decepcionada de sí misma, y sus pensamientos eran un torbellino de confusión. No, ya no puedo. Murmuró en voz baja, sintiéndose perdida. ¿Qué haré? No me entiendo. La diosa se sentía cada vez menos divina y más mortal, y eso la llenaba de temor. Experimentaba deseos carnales y tentaciones que nunca antes había sentido. Se daba cuenta de que había perdido parte de su esencia divina y eso la llenaba de angustia. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras se aferraba a la idea de que debía decirle a Eran la verdad. Sabía que si no se casaban antes de que el bebé naciera, ella se volvería mortal y Eran sería maldecido. Pero le aterraba la idea de enfrentar a Eran con esa realidad, especialmente cuando veía lo feliz que era junto a historia. El conflicto interno de Aqua la hacía sentirse impotente y desesperada. Se preguntaba si alguna vez podría encontrar una solución para todos sus problemas y mantener a salvo a Eran y al bebé que estaba por venir. Mientras las lágrimas seguían cayendo, Aqua se sentía más vulnerable que nunca y se aferraba a la esperanza de que algún día encontraría una respuesta que la llevaría de vuelta a su antigua vida como una diosa. Capítulo 19. Los meses avanzaron rápidamente, y Aqua en realidad no se encontraba embarazada para cuando creía, pero con lo del festival ahora sí, se encontraba cada vez más cerca de dar a luz. Aqua pasaba la mayor parte de su tiempo tratando de ocultar su creciente embarazo, utilizando magia y hechizos para disimular su figura. A pesar de sus esfuerzos, sabía que el tiempo se agotaba y que pronto no podría ocultarlo más. Mientras tanto, en el mundo de Konosuba, los inventos de pseudoelectrónica de Vanir y Armin estaban teniendo un gran éxito a nivel nacional. El grupo de Eran y otros aventureros trabajaban como instaladores, llevando la tecnología a las diferentes regiones del mundo y ayudando a las personas a adaptarse a estos nuevos avances. Pero la sorpresa más grande llegó cuando Armin presentó su último invento, la primera televisión. Había fusionado los principios de las radios y las cámaras mágicas preexistentes para crear un dispositivo que permitía a las personas ver imágenes en movimiento y escuchar sonidos en tiempo real. La noticia de este avance se propagó rápidamente, y pronto las casas de todo el mundo estaban equipadas con estas nuevas maravillas tecnológicas. Aqua, a pesar de sus preocupaciones personales, estaba impresionada por los avances que estaban ocurriendo en este mundo. Aunque su situación era complicada, no podía evitar emocionarse por el progreso y las oportunidades que la tecnología ofrecía. A medida que el mundo seguía cambiando a su alrededor, se preguntaba cuál sería su papel en todo esto y cómo podría proteger a su bebé en medio de tantos desafíos. Darkness y Walter trabajan arduamente para poner en marcha la escuela inspirada en las historias de los reencarnados marleyanos y el modelo educativo de los demonios carmesí. El primer experimento de la escuela comienza con un grupo de niños pequeños de Axel, que se emocionan ante la idea de aprender de una gobernadora y recibir una educación única. La escuela se inaugura con gran entusiasmo y expectación en la ciudad. Los padres de los niños están intrigados por este nuevo enfoque educativo y confían en que Darkness y Walter harán un gran trabajo. La primera maestra es nada menos que Darkness, quien muestra su dedicación y pasión por la enseñanza mientras imparte las materias básicas. Los niños son encantados con la forma en que Darkness les enseña y la escuela se convierte en un lugar donde los pequeños se divierten aprendiendo. Utilizando los relatos de los reencarnados marleyanos, Darkness logra captar la atención de los niños, quienes encuentran la educación más interesante de lo que jamás habían imaginado Walter, por su parte, se encarga de la logística y administración de la escuela. Él se asegura de que todo funcione sin problemas, desde la organización de las clases hasta el suministro de materiales y recursos necesarios para el aprendizaje. A medida que pasan las semanas, la escuela muestra resultados prometedores. Los niños demuestran un progreso notable en sus habilidades y conocimientos, lo que emociona a los padres y les da esperanzas para el futuro de sus hijos. Pronto, la noticia sobre la exitosa escuela se extiende por Axel y otras ciudades cercanas. Otros líderes y gobernadores expresan su interés en replicar el modelo educativo en sus propias localidades. Darkness y Walter se sienten abrumados por el apoyo y la aceptación que han recibido de la comunidad. Ambos están decididos a llevar este enfoque educativo a más niños y jóvenes en todo el reino. El futuro de la escuela parece brillante, y con la determinación y el compromiso de Darkness y Walter, seguramente se convertirá en un pilar fundamental para la educación en todo el reino de Axel. Llega la prima de Darkness a la ciudad de Axel. Su llegada crea un revuelo entre los habitantes, ya que su sorprendente parecido con Darkness y su cercana edad hacen que muchos especulen que podría ser su hija secreta. Los rumores se propagan rápidamente por la ciudad, alimentando la curiosidad de todos los ciudadanos. Algunos sugieren que el padre de la prima de Darkness podría ser un aventurero misterioso que visitó la ciudad hace algunos años, mientras que otros aseguran que es fruto de una aventura romántica de Darkness en su juventud. Darkness, al enterarse de los rumores, se muestra desconcertada y un poco incómoda por la atención que está recibiendo. Sin embargo, no se deja intimidar y se asegura de que su prima se sienta bienvenida en la ciudad. La prima de Darkness, una joven alegre y extrovertida, parece no prestar atención a los rumores y se une con entusiasmo a la escuela que Darkness ha fundado. A medida que pasa tiempo en la ciudad, se da cuenta de la estrecha relación entre Darkness y los demás, y es evidente que ambas tienen un fuerte lazo familiar aunque algunos continúan especulando sobre el origen de la prima de Darkness, la verdad se mantiene en secreto entre la familia. La prima, al igual que Darkness, muestra un talento innato en las materias que se enseñan en la escuela y se convierte en una estudiante destacada. La prima de Darkness rápidamente se gana el cariño de sus compañeros por su amabilidad y simpatía. Aunque no comparten el mismo apellido, la gente la trata como una más de la familia y se sienten agradecidos de tenerla en su comunidad. A medida que la escuela sigue prosperando y acogiendo a más alumnos, la prima de Darkness se convierte en una de las mayores defensoras de esta nueva forma de educación. Su entusiasmo y dedicación inspiran a los demás estudiantes a aprender y crecer junto a ella. El tiempo pasa y los rumores sobre la paternidad de la prima de Darkness finalmente se desvanecen. La noticia de la epidemia en la escuela de Darkness se esparce rápidamente por la ciudad de Axel, causando preocupación entre los ciudadanos y padres de los estudiantes. Darkness, preocupada por la salud de los niños, decide llamar a una reunión de emergencia con Walter, Vanir y el resto del equipo para buscar una solución. Vanir informa a todos sobre la necesidad de un ingrediente clave para la cura, la uña de un demonio de alto rango. Sin embargo, advierte que encontrar a un demonio adecuado es un desafío, ya que él mismo no tiene uñas reales, sino que su pseudo cuerpo está hecho de arena. Walter menciona que ha oído hablar de un demonio enmascarado que se hace pasar por un aristócrata en la ciudad. Su apodo es el pingüino debido a su distintivo sombrero y abrigo oscuro. Según los rumores, el pingüino es un demonio de alto rango y podría tener la uña que necesitan para la cura Aqua, emocionada por la idea de enfrentarse a un demonio, sugiere ir a buscar a el pingüino inmediatamente. Sin embargo, Darkness aconseja prudencia y planificación, ya que enfrentarse a un demonio de alto rango no es tarea fácil. El equipo decide que lo mejor es investigar más sobre el pingüino antes de actuar. Historia sugiere utilizar su habilidad de ladrona para obtener más información sobre este misterioso demonio, mientras que Eran y Mikasa se ofrecen a buscar en la biblioteca del castillo posibles pistas sobre demonios de alto rango. Mientras tanto, Megumin intentará obtener más detalles sobre el ingrediente necesario para la cura con la ayuda de Banir. El demonio se muestra reacio a cooperar al principio, pero finalmente accede a proporcionarles más información sobre la uña de un demonio de alto rango. En la mansión gubernamental de Axel, mientras la epidemia comenzaba a afectar la escuela, una atmósfera triste también rodeaba a Aqua. Aqua se sentía cada vez más débil, y sabía que algo no estaba bien. Los demás no parecían haberse dado cuenta, pero ella sabía que algo estaba sucediendo. No podía purificar los líquidos como antes y su aura divina no era tan alta como solía ser. Algo estaba mal, y ella lo sabía. Eran, por su parte, estaba sumido en sus propios pensamientos. Estaba celoso de que Historia pareciera estar interesada solo en Ymir, y estaba tratando de procesar sus sentimientos. Así que decidió tomarse un baño para aclarar su mente. La atmósfera en el baño era tensa y triste a la vez. Eran estaba absorto en sus pensamientos mientras se vanaba, sintiendo la distancia que se había creado entre él y Historia debido a su amistad con Ymir. Por otro lado, Aqua se encontraba decidida pero también avergonzada, consciente de que había cometido un grave error que había afectado sus poderes divinos. Mientras se vanaba, Eran notó que la puerta se abrió y entró Aqua. Estaba enojada y avergonzada a la vez, solo vestida con una toalla. Eran no dijo nada, simplemente la observó mientras ella se acercaba. Sin decir una palabra, Aqua se acercó a Eran y lo besó con pasión, sin decir una palabra, Aqua se acercó a Eran y lo besó suavemente. Mientras lo hacía, dejó caer la toalla que la cubría, quedando completamente desnuda frente a él. Eran se sintió abrumado por la intensidad del momento, pero decidió mantener la calma y permitir que Aqua expresara sus sentimientos. Eran quedó sorprendido y confundido por el repentino gesto de Aqua, pero no la detuvo. En lugar de eso, la abrazó con ternura y la correspondió en el beso. Aqua se separó lentamente de Eran, mirándolo a los ojos con determinación. Sabía que tenía que decirle la verdad, enfrentar las consecuencias de sus acciones y pedirle su perdón. Pero también quería expresarle sus sentimientos y su deseo de estar con él. Eran, necesito hablar contigo, dijo Aqua con voz suave pero firme. He cometido un error muy grave y sé que mis poderes divinos se han debilitado por ello. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para enmendar mis acciones y recuperar mi poder. Eran la miró con sorpresa, asimilando sus palabras. Eran, hay algo importante que necesito decirte, murmuró con voz temblorosa. Eran, perplejo por la situación, esperaba una explicación. Antes de que pudiera preguntar, Aqua tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre. En ese momento, Eran notó que estaba embarazada, y la comprensión llenó sus ojos. Aqua, con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar en voz baja, Eran, no sé cómo decirte esto, pero llevamos dentro de nosotros una vida que pronto llegará al mundo. Pero también sé que si no nos casamos antes de que nuestro bebé nazca, las cosas podrían complicarse para nosotros. Las palabras de Aqua resonaron en el corazón de Eran. Aqua finalmente habló. Eran, necesito hablar contigo, dijo en un tono serio. He perdido mis poderes divinos y creo que es por el pecado que cometí cuando estaba borracha. Hace tiempo, me di cuenta de que estoy embarazada. Es nuestro bebé y, si no nos casamos antes de que nazca, podría perder mis poderes y también podría maldecir a quien me quitó la pureza. Eran se sintió triste por ella. Sabía que sus poderes divinos eran importantes para ella, y ahora que los había perdido, probablemente se sentía vulnerable. Pero también sabía que ella lo amaba y que él la amaba a ella. Así que decidió que haría lo que fuera necesario para ayudarla. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? preguntó Eran con ternura. Quiero casarme contigo, respondió Aqua. Quiero ser tu esposa y estar contigo por siempre. Aqua, yo, comenzó a decir Eran, pero fue interrumpido por Aqua. No tienes que responder ahora. Solo quería que supieras lo que siento y que mi intención es estar contigo, sin importar lo que pase. Piénsalo, Eran, y cuando estés listo, me lo dices, dijo Aqua suavemente, acariciando el rostro de Eran. Aqua, yo, también he estado sintiendo lo mismo, admitió, dejando salir sus propios sentimientos. He estado celoso de que historia pase tanto tiempo con Ymir, y me he sentido distante. Pero ahora me doy cuenta de que no quiero perderla y que quiero estar con ella de una manera más seria, pero quiero más que ella sea feliz. Aqua sonrió con alivio y felicidad. Entonces, ¿te gustaría considerar la idea de casarnos? preguntó, esperanzada. Eran asintió con una sonrisa. Sí, Aqua. Quiero estar contigo de esa manera, respondió. Ambos se abrazaron con emoción y alivio, sabiendo que habían encontrado la respuesta a sus inseguridades y deseos. Eran besó nuevamente a Aqua, esta vez con ternura y amor, sellando su compromiso el uno al otro. Mientras el agua de la bañera caía, Aqua y Eran se sumergieron en una atmósfera de amor y reconciliación, dispuestos a enfrentar juntos cualquier obstáculo que se les presentara en el camino. Y en ese momento, sintieron que el futuro se volvía más brillante y esperanzador que nunca. Volviendo a la subtrama de Darkness. Historia y Darkness se prepararon para visitar al demonio pinguino en busca de la uña de alto rango necesaria para la epidemia en la escuela. Era una tarea delicada y llena de peligros, pero estaban decididas a enfrentar cualquier desafío que se les presentara. A medida que se adentraban en territorio demoníaco, el ambiente se volvía más denso y oscuro. Chris, quien había decidido acompañarlas, les advirtió sobre las trampas y engaños que podrían encontrarse en el camino. Aunque no era su especialidad, Chris se unió al viaje para ofrecer su ayuda si algo salía mal. Luego de una ardua travesía, finalmente llegaron a una cueva en lo profundo del territorio demoníaco, donde se suponía que encontrarían al enigmático demonio pinguino. El lugar estaba lleno de criaturas peligrosas y retorcidas, pero con la experiencia de Darkness y la habilidad de Chris para detectar trampas, lograron evitar problemas mayores. Finalmente, se encontraron con el demonio pinguino, quien resultó ser una criatura peculiar y excéntrica. Era alto y delgado, con una vestimenta extravagante y una máscara que ocultaba su verdadero rostro. A pesar de su apariencia extraña, parecía estar dispuesto a ayudarlas. El pinguino les ofreció la uña de alto rango que necesitaban, pero a cambio les pidió que realizaran tres tareas aparentemente imposibles. Historia y Darkness intercambiaron miradas, sabiendo que no podían rechazar la oferta. Chris, con su astucia, ideó un plan para cumplir con las tareas y ganar la confianza del demonio. A lo largo de varias horas, Historia, Darkness y Chris se enfrentaron a desafíos y pruebas que pusieron a prueba su ingenio y habilidades. Pero con trabajo en equipo y perseverancia, lograron superar cada una de las tareas. Mientras la epidemia estaba bajo control, Eran y Aqua se dieron cuenta de que el tiempo corría en su contra antes de que el bebé naciera y perdieran sus poderes. Decidieron que lo mejor era tener una boda improvisada con pocos invitados, para asegurarse de que el matrimonio se llevara a cabo antes de que fuera demasiado tarde. Armin y Mikasa, sus leales amigos, aceptaron ser los testigos de la boda. Se reunieron en un lugar tranquilo y apartado de la ciudad, donde podrían celebrar la ceremonia íntima. Eran y Aqua compartieron sus votos y promesas con sinceridad, sellando así su amor y compromiso el uno al otro. Aqua se emocionó al escuchar las dulces palabras de Eran y, al mismo tiempo, estaba preocupada por el futuro incierto que les esperaba. Sin embargo, ambos estaban decididos a enfrentar cualquier desafío juntos y proteger a su bebé. A pesar de la falta de tiempo y preparativos, la ceremonia seria sencilla y emotiva. Mientras tanto, en otro lugar de Axel, Darkness continuaba con su misión secreta como el alias Pinguino. Después de salir del castillo del alias Pinguino, Darkness regresó a Axel con la uña que necesitaba banir para preparar el antídoto contra la epidemia en la escuela. Mientras esperaba, se encontró con Historia y decidió aprovechar la oportunidad para aclarar una duda que la había estado inquietando. «Ey, Historia, necesito preguntarte algo», dijo Darkness con curiosidad en su voz. Historia levantó la mirada hacia su amiga, notando la expresión seria en su rostro. «Claro, dime qué necesitas saber. Verás, he estado pensando en algo. Muchos de nosotros, como eran no los héroes como Porco Galiard, compartimos características físicas y poderes similares, como la habilidad Titan. Incluso yo misma tengo habilidades sobrenaturales», explicó Darkness, buscando las palabras adecuadas para expresar su inquietud. «Y me he dado cuenta de que no encajamos completamente en este mundo. ¿Sabes a qué me refiero?» Historia asintió, comprendiendo lo que Darkness estaba insinuando. «Sí, lo entiendo. Es cierto que somos diferentes a los demás habitantes de este mundo, y eso se debe a que en realidad venimos de otro lugar.» Darkness la miró con sorpresa y un poco de confusión. «¿De otro lugar? ¿Quieres decir que somos de un mundo diferente?» Historia asintió de nuevo. «Sí, eso es lo que creo. Nuestra llegada a este mundo fue un evento inusual, y nuestras habilidades sobrenaturales nos hacen diferentes a los demás aquí. El día, o lo que ahora conocemos como Marley, es en realidad otro país en otro mundo. Nosotros, los reencarnados, fuimos traídos aquí desde otro lugar.» La revelación dejó a Darkness perpleja. Nunca se había imaginado que su origen pudiera ser de otro mundo. Sin embargo, tenía sentido y explicaba muchas de las dudas que tenía sobre su existencia en este mundo. Aunque no tenía todos los detalles, ahora sabía que su presencia aquí tenía un propósito más grande y que había una razón para sus habilidades sobrenaturales. «Mientras más descubro sobre este mundo, más me doy cuenta de que hay muchas cosas que aún no comprendemos completamente», dijo Historia con una mirada reflexiva. «Pero lo importante es que estamos aquí ahora, y debemos hacerlo mejor con lo que tenemos.» Darkness asintió, agradecida por la claridad que Historia le había proporcionado. «Tienes razón, Historia. Debemos seguir adelante y enfrentar lo que venga con valentía. Aunque vengamos de otro mundo, este lugar se ha convertido en nuestro hogar, y debemos protegerlo.» Ambas amigas se miraron con determinación en sus ojos, listas para enfrentar cualquier desafío que el destino les tuviera preparado. Juntas, continuarían su camino y protegerían a aquellos que amaban en este mundo, sin importar cuál fuera su origen. Mientras Darkness y Historia discutían sobre su origen en Axel, eran y Aqua se encontraban en la iglesia de Axis, lista para celebrar su boda. El lugar era pequeño y sencillo, pero eso no importaba para la feliz pareja. Sin embargo, al ver la apariencia de la iglesia, Eran sintió la necesidad de hacer algo especial para su amada. «Espera aquí un momento, Aqua», dijo Eran con una sonrisa en su rostro mientras se alejaba rápidamente. En la hermosa iglesia de Axis, que había sido reconstruida por Eran con su poder del titán Martillo de Guerra, los preparativos para la boda estaban en pleno apogeo. El interior estaba decorado con flores y velas, creando un ambiente mágico y romántico. Eran estaba vestido con un traje elegante, su rostro reflejando una mezcla de nerviosismo y emoción. Mientras tanto, Aqua lucía un vestido blanco radiante, su mirada reflejando la seriedad del momento. La iglesia de Axis estaba bellamente decorada, con flores y luces brillantes que iluminaban el altar. Eran, vestido con su mejor traje, esperaba con ansias en el altar mientras miraba nerviosamente hacia la entrada. Los invitados se habían reunido para presenciar la boda de Eran y Aqua, y la emoción en el aire era palpable. Aqua, con su hermoso vestido de novia, avanzó lentamente por el pasillo central. Aunque su rostro reflejaba cierta molestia, no podía ocultar la belleza y el resplandor que irradiaba en ese momento. Estaba a punto de casarse con el hombre al que amaba, y eso era lo más importante. A medida que se acercaba al altar, la tensión en el ambiente era evidente. Había nubes en el cielo, y el clima parecía inestable. Los invitados murmuraban entre ellos, preocupados por el repentino cambio en el clima. Eran miró a Aqua con una sonrisa, pero sus ojos reflejaban una preocupación profunda. Sabía que Aqua estaba molesta por la urgencia de casarse antes del nacimiento de su hijo, pero era una decisión que habían tomado juntos. Querían asegurarse de que su hijo no naciera fuera del matrimonio. Los invitados comenzaron a llenar la iglesia, entre ellos a Armin y Mikasa, quienes serían testigos de la unión de Eran y Aqua. Los amigos cercanos estaban presentes para compartir este día especial con la pareja. El sacerdote del culto de Axis, vestido con sus ropas sagradas, se paró en el altar mientras los murmullos de los invitados se desvanecían en anticipación. Eran y Aqua se tomaron de la mano, sus dedos entrelazados mientras compartían una mirada llena de amor y determinación. La ceremonia comenzó, y mientras el sacerdote pronunciaba las palabras sagradas, el cielo se oscureció aún más. El viento comenzó a soplar fuertemente, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras de bendición y unión, hablando sobre el poder del amor y la importancia de estar juntos en los momentos buenos y malos. Los corazones de Eran y Aqua latían con fuerza mientras escuchaban atentamente cada palabra. Llegó el momento crucial en la ceremonia, cuando el sacerdote miró a Eran y Aqua y preguntó, ¿Aceptas a Aqua como tu esposa, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Eran miró a Aqua con determinación y ternura, respondiendo con voz firme y sincera, sí, acepto. Entonces, el sacerdote dirigió su mirada a Aqua y repitió la pregunta, ¿Aceptas a Eran como tu esposo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Aqua miró a Eran con un brillo en los ojos, sus emociones a flor de piel. Sus labios temblaron ligeramente antes de responder con voz clara y emocionada, sí, acepto. Aqua, visiblemente enojada, miró a Eran mientras sus labores de parto comenzaban. El clima repentino y el estruendo del trueno no eran precisamente lo que había imaginado para su boda. Sin embargo, en medio de la lluvia y la confusión, Eran y Aqua se tomaron de las manos y se miraron con determinación. Aqua estaba a punto de dar a luz a su hijo, y no había nada que pudiera detenerlo. A pesar de las circunstancias inusuales, estaban juntos en este momento especial. Con el apoyo de Eran y la promesa de un futuro juntos, enfrentaron el inicio de una nueva vida como familia. Aqua lo miró con asombro, sin palabras ante el hermoso cambio que había realizado. Tomó su mano y entraron juntos en la iglesia, donde sus amigos y familiares los esperaban para presenciar su unión. La ceremonia comenzó con alegría y emoción. Los votos de amor y compromiso resonaron en la iglesia mientras Eran y Aqua se miraban con profundo cariño. Sin embargo, cuando llegó el momento de decir acepto, el cielo cambió repentinamente. El clima se volvió inestable y un aguacero comenzó a caer sobre la iglesia. Aqua, preocupada por la posibilidad de que su hijo naciera fuera del matrimonio, decidió apresurar las cosas. Los invitados se emocionaron al ver el amor y la devoción en los ojos de la pareja. A pesar de la inesperada tormenta, el ambiente se llenó de alegría y celebración. Con el sí, acepto pronunciado, Eran y Aqua se convirtieron en marido y mujer. La lluvia no fue un obstáculo para su felicidad, sino más bien una señal de purificación y bendición para el nuevo capítulo de sus vidas juntos. Sin embargo, esa felicidad se vio interrumpida cuando Aqua comenzó a sentir fuertes contracciones mientras todos disfrutaban de la celebración. Eran, creo que es hora, dijo Aqua con voz entrecortada mientras sostenía su vientre. Eran, preocupado y sorprendido, la tomó de la mano y la llevó a un rincón más apartado de la iglesia. Mikasa, quien había sido testigo de la boda, siguió a la pareja, preocupada por el bienestar de Aqua y curiosa por lo que estaba sucediendo. En medio de la confusión, Aqua dio a luz en medio de la iglesia, con Eran y Mikasa a su lado para apoyarla. Los invitados y los presentes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y se acercaron para ayudar. Mikasa se sintió desconcertada por la situación. Por un lado, estaba feliz de que Aqua y Eran hubieran formado una familia, pero por otro, sentía celos de no haber sabido nada al respecto. Se confortó a sí misma recordándose que ella misma había encontrado su lugar en el otro mundo después de la muerte de Eran. Mientras tanto, Aqua trataba de mantenerse valiente a pesar del dolor y la confusión. Mi cuerpo no fue hecho para esto, murmuró, refiriéndose a su origen divino en el más allá y la dificultad de dar a luz al hijo de un mortal. Sin embargo, con el apoyo de Eran y Mikasa, el bebé nació sano y salvo. El llanto del recién nacido llenó la iglesia, y los invitados celebraron la llegada del nuevo miembro de la familia. Aqua, exhausta pero feliz, sostuvo a su bebé con ternura. Eran la abrazó con cariño, agradecido por el regalo que acababa de llegar a sus vidas. Mikasa, aunque sintiendo cierta incomodidad por la situación, no pudo evitar sonreír ante la escena. A medida que pasaba el tiempo, los celos de Mikasa comenzaron a disiparse. Aunque seguía sintiendo una pizca de tristeza por no haber estado presente en la relación de Eran y Aqua, entendió que cada uno tenía sus propios caminos en ese mundo. El sol se levantaba en Axel, iluminando la escuela donde la epidemia había causado estragos. Walter, Historia y Darkness estaban esperando frente a la entrada, ansiosos por la llegada de Vanir con el antidoto para curar a los niños enfermos y poner fin a la crisis. Finalmente, Vanir apareció y entregó el antídoto a la gobernadora Darkness. Ella agradeció al demonio carmesí por su ayuda y rápidamente procedieron a administrar el remedio a los niños afectados. Poco a poco, la salud de los pequeños comenzó a mejorar, y pronto todos estaban fuera de peligro. Con la crisis superada, Vanir se despidió y se retiró a sus asuntos demoníacos. Mientras tanto, Walter, Historia y Darkness observaron cómo los niños recuperaban su vitalidad y se alegraron de haber podido ayudar en ese momento de necesidad. El día era fresco y claro, y las tres mujeres se encontraban sentadas en la terraza de la posada de Axel, disfrutando de un momento de tranquilidad después de los recientes eventos. Historia, Darkness y Megumin conversaban distendidamente, compartiendo anécdotas y risas. Sin embargo, el ambiente cambió cuando Historia decidió abrir su corazón y compartir un secreto que había mantenido oculto durante mucho tiempo. Hay algo que necesito decirles, comenzó Historia, su voz ligeramente nerviosa mientras miraba a sus dos amigas. Acqua, ella no es sólo una sacerdotisa cualquiera del culto de Axis. Darkness y Megumin la miraron con sorpresa, aunque su reacción parecía más como confirmación que como asombro. ¿Lo sabían?, preguntó Historia, un poco desconcertada por la falta de sorpresa. Darkness sonrió suavemente. Desde que la conocimos y vimos sus habilidades, sabíamos que Acqua era especial. No es común que una sacerdotisa tenga el poder de revivir a los muertos, y tampoco es común que sea tan, única en su forma de ser. Es cierto, agregó Megumin asintiendo. Además, había algunos rumores que corrían sobre Acqua antes de que llegara a nuestro mundo. Historia parpadeó sorprendida. Rumores. ¿Qué tipo de rumores? Justo en ese momento, una figura familiar se acercaba desde la distancia. Era Acqua, sosteniendo en sus brazos a un pequeño bebé recién nacido. El bebé tenía un parecido sorprendente a Eran, pero con unos ojos y cabellos azules, claramente heredados de su madre divina. Walter, Historia y Darkness se sorprendieron al ver a Acqua con un bebé, y rápidamente se acercaron a ella. Acqua, ¿estás aquí?, exclamó Historia. Walter no pudo evitar abrir los ojos con asombro. Acqua. ¿Y tú, tú tienes un bebé? Acqua sonrió con timidez mientras acariciaba con delicadeza la cabecita del bebé. Sí, lo tengo. Parece que después de todo, nuestras acciones tienen consecuencias, ¿verdad? Historia y Darkness se acercaron con curiosidad, observando al bebé con ternura. Es un bebé hermoso, comentó Historia. Darkness se sintió con una sonrisa. Definitivamente, tiene los ojos y el cabello de Eran. Acqua parecía un poco abrumada por la situación. Sí, es nuestro hijo. Aunque confieso que todo esto es bastante nuevo para mí. No tenía experiencia como madre. Walter compartió una sonrisa comprensiva. Es normal sentirse así al principio. Pero estoy seguro de que harás un trabajo maravilloso, Acqua. Acqua, aún algo confundida y desorientada por ser madre primeriza, sonrió tímidamente. Sí, es mi hijo, respondió con una mezcla de emoción y asombro. Walter, el hijo del feudal, se acercó para mirar al bebé con curiosidad. Es increíble que el bebé tenga tus ojos y cabello, pero también algunos rasgos de Eran, comentó. Darkness también se emocionó al ver al bebé. Es un niño hermoso. Felicidades, Acqua, dijo con una sonrisa cálida. Acqua, sintiéndose abrumada y feliz, agradeció a sus amigos por sus palabras de apoyo. Gracias, es un milagro que haya podido tenerlo, respondió, acariciando con ternura la cabecita de su hijo. Acqua, evidentemente confundida por ser madre primeriza, sostenía a su hijo con cuidado mientras intentaba amamantarlo. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones, desde la sorpresa hasta la ternura. Los demás no podían evitar mirar con asombro y alegría al pequeño recién llegado. Eran, que se había quedado en la iglesia para atender algunos trámites después de la boda, aún no había llegado para ver a su hijo. La sorpresa y la felicidad llenaron el ambiente mientras todos se acercaban para conocer al nuevo miembro de la familia. Eran se encontraba sentado junto a Armin y Mikasa en la iglesia de Axis, con una expresión de disculpa en su rostro. Sabía que había sido precipitado en la organización de la boda con Acqua, y se sentía culpable por no haber avisado a sus amigos con suficiente antelación. Lo siento chicos, dijo Eran con sinceridad. Me enteré de lo de la boda apenas ayer, fue todo muy rápido y no tuve tiempo de avisarles. Armin sonrió comprensivamente y asintió. No te preocupes, Eran. Entendemos que las cosas a veces suceden de forma inesperada. Mikasa también asintió y añadió, estamos felices por ti, Eran. Solo deseamos lo mejor para ti y para Acqua. Eran agradeció a sus amigos por su comprensión y luego se tomó un momento para leer más sobre la orden de Axis en los libros disponibles en la iglesia. A medida que avanzaba en la lectura, se dio cuenta de que la orden permitía tanto el poliamor como las relaciones del mismo sexo. Era un antiguo ejemplar de las enseñanzas del culto de Axis, y mientras leía, se encontró con una sección que llamó su atención. En ella se hablaba sobre las relaciones y la orientación sexual en el contexto de la orden de Axis. Eh, escuchen esto, dijo Eran, llamando la atención de Armin y Mikasa. Según la orden de Axis, las relaciones del mismo sexo y el poliamor son completamente aceptables. Parece que este culto tiene una visión bastante progresista en ese aspecto. Armin y Mikasa intercambiaron una mirada intrigada antes de volver su atención a Eran. Eso es interesante, comentó Armin. Significa que hay un enfoque más tolerante en comparación con otras creencias. Mikasa asintió en acuerdo. Es una mentalidad que valdría la pena explorar y entender mejor. Eran asintió y suspiró. Sí, podría ser útil para ciertas personas. Como Ymir, por ejemplo. La mención de Ymir provocó un momento de silencio mientras los tres recordaban a su amiga que había encontrado su paz en el más allá. Finalmente, Mikasa habló en voz baja. Sí, seguro que le hubiera interesado saber eso. Armin suspiró, mirando a sus amigos con una expresión reflexiva. El mundo es realmente vasto y diverso. Nunca dejas de aprender y descubrir cosas nuevas. Eran asintió en acuerdo. Tienes razón, Armin. Siempre hay algo más por aprender y comprender. Y estoy agradecido de tener amigos como ustedes para compartir estos momentos. Cada uno de ellos tenía una reacción diferente ante la noticia. Megumin, con los ojos bien abiertos y sorprendida, no sabía cómo procesar la información. No podía entender cómo había sucedido todo tan rápido. Darkness, por otro lado, parecía no sorprenderse en absoluto. Con una sonrisa tranquila, comentó, bueno, supongo que era de esperar. Eran y Aqua siempre han tenido una relación especial. Walter, el hijo del feudal, simplemente asintió con una expresión sabia. Ya lo sabía, dijo con calma. Estaba claro que tenían una conexión fuerte. Historia, en cambio, se alegró por Eran. Sabía cuánto le importaba a Aqua y estaba feliz de verlo encontrar la felicidad en su nuevo mundo. Ymir, con una sonrisa maliciosa, lo vio como una especie de victoria. Así que al final, parece que Aqua ganó, comentó con un tono de burla. Supongo que Eran realmente cayó bajo su encanto. Juntos, decidieron mover las pertenencias de Aqua al cuarto de Eran en la mansión. Además, para celebrar el nacimiento del bebé y la unión de la pareja, decidieron comprarles una televisión mágica, una de las nuevas invenciones de Armin y Vanir. Capítulo 20. La primera noche en la que Eran y Aqua compartieron la misma cama fue un momento tanto cómico como conmovedor. Después de tantos días de agitación y emociones intensas, finalmente podían disfrutar de un momento de calma y paz junto. Aqua había preparado con esmero una cuna de madera para el bebé, colocándola junto a la cama de manera que estuviera cerca de ellos. Se sentía emocionada y feliz de ser madre, pero también un poco nerviosa por las responsabilidades que eso implicaba. Eran, por su parte, estaba emocionado pero también abrumado por todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Cuando llegó la hora de acostarse, ambos se pusieron pijamas y se miraron tímidamente. A pesar de estar casados, todavía se sentían cohibidos de mostrarse completamente desnudos ante el otro. Con una risita nerviosa, se metieron en la cama, cada uno en un extremo. Aqua se aseguró de que la cuna del bebé estuviera cerca, y con cuidado meció la cuna con un pie mientras se acomodaba en la cama. La idea de tener a su pequeño bebé tan cerca la llenaba de felicidad y ternura. Sin embargo, durante la noche, Eran empezó a tener pesadillas. Se revolvía inquieto en la cama y comenzó a murmurar mientras dormía. En un momento, su agarre se volvió tenso, y sus manos se cerraron alrededor del cuello de Aqua, como si estuviera reviviendo un traumático recuerdo de su vida pasada. Aqua se despertó de inmediato, preocupada por su esposo. Con un suave susurro, lo llamó por su nombre y usó sus poderes divinos para purificar su mente y calmar sus pesadillas. Poco a poco, Eran comenzó a relajarse, y sus manos se aflojaron. Abrió los ojos y se encontró con la mirada preocupada de Aqua. —¿Estás bien? —preguntó ella, acariciando suavemente su mejilla. Eran asintió, todavía un poco confundido por lo que había sucedido. —Gracias, Aqua. A veces todavía tengo pesadillas sobre mi pasado. Pero contigo a mi lado, me siento seguro y protegido. Aqua sonrió cariñosamente y le dio un tierno beso en los labios. Siempre estaré aquí para ti, Eran. Si tienes miedo o te sientes abrumado, puedes contar conmigo. Con esas palabras reconfortantes, ambos se acurrucaron juntos en la cama, sintiéndose seguros y amados el uno al otro. Aqua continuó meciendo suavemente la cuna del bebé mientras Eran se acomodaba en su abrazo cálido. Esa noche, los dos se durmieron en paz, sabiendo que tenían el amor y el apoyo del otro para enfrentar cualquier desafío que la vida les trajera. Juntos, como familia, se preparaban para el emocionante viaje que tenían por delante. Al día siguiente del nacimiento de Sel, Aqua decidió quedarse en casa para cuidar del bebé mientras el equipo de Eran, Historia y Megumin regresaba de su misión de cazar sapos. Cuando llegaron a la casa, se encontraron con Aqua en el salón, sosteniendo a Sel en sus brazos mientras lo acunaba con ternura. Los ojos de Eran se iluminaron al ver a su hijo, y con una sonrisa, se acercó a Aqua para darle un beso en la mejilla. Hola, cariño. ¿Cómo te va con Sel?, preguntó Eran con cariño. Aqua sonrió y miró a su esposo. Todo va bien. Es un bebé encantador y adorable. ¿Cómo estuvo la misión? Historia y Megumin se sentaron junto a ellos mientras relataban sus aventuras cazando sapos. Megumin mencionó que había recibido cartas de Juniún, quien ahora formaba parte del equipo de Porco Galeard. Sin embargo, notó cierta tristeza en la mirada de su amiga. Megumin, ¿estás bien?, preguntó Historia preocupada. Megumin suspiró y miró al suelo. Sí, solo estoy pensando, desde que Darkney se fue y se convirtió en gobernadora, todo ha sido diferente. Ya no es lo mismo sin ella. Historia asintió comprensivamente. Entiendo cómo te sientes. A veces, los cambios pueden ser difíciles de aceptar, pero siempre puedes contar con nosotros como tu familia. Eso es cierto, agregó Eran. Nosotros siempre estaremos aquí para ti, Megumin. Eres parte importante de nuestro equipo y de nuestras vidas. Megumin sonrió, agradecida por el apoyo de sus amigos. Sabía que podía contar con ellos en cualquier momento. Gracias, chicos. Significa mucho para mí. En ese momento, Aqua se acercó a ellos con Sel en brazos. Chicos, les gustaría conocer a nuestro hijo, Sel. Eran, Historia y Megumin se acercaron emocionados para ver al bebé. Sel tenía unos ojos azules brillantes, al igual que su madre, y su cabello era oscuro como el de Eran. Los tres quedaron encantados con la dulzura del pequeño. Es un niño hermoso, dijo Historia con ternura. Definitivamente tiene tus ojos, Aqua, comentó Megumin con una sonrisa. Eran acercó su dedo para acariciar la mejilla del bebé. Bienvenido a nuestra familia, Sel el equipo pasó el resto del día en la casa de Aqua y Eran, disfrutando de la compañía del nuevo miembro de la familia. Aunque Megumin todavía estaba pensando en su decisión de dejar el equipo, sabía que el amor y la amistad que compartían eran inquebrantables. Mientras tanto, en la mente de Darkness, la idea de la escuela que había fundado con Walter comenzaba a crecer, y se preguntaba cómo sería la vida de su antiguo equipo ahora que tenía una nueva responsabilidad como gobernadora. El tercer día desde que Aqua dio a luz, el grupo estaba reunido en la sala de la casa. Historia le preguntó a Aqua si necesitaba consejos sobre la maternidad. Aqua, si alguna vez necesitas consejos sobre cómo cuidar a Sel, no dudes en preguntarme. En mi vida anterior, también fui madre, así que tengo algo de experiencia. Darkness también se unió a la conversación. Es cierto, puedo decirte que cuidar a un bebé es un trabajo muy gratificante. Aunque en mi caso, cuidaba a mi prima pequeña, pero los principios son similares. Megumin se unió al grupo, sonriendo mientras recordaba su experiencia con su hermana menor. Sí, es cierto. Comeco era una bebé adorable y traviesa al mismo tiempo. Aprendí mucho sobre el cuidado de niños pequeños mientras la cuidaba. Aqua escuchaba atentamente todos los consejos, pero gradualmente comenzó a ponerse nerviosa. La cantidad de información sobre cuidado de bebés la amaba, y el miedo a cometer errores la inundaba. Oh, no, oh no. Que si hago algo mal. Que si no sé cómo cuidar a Sel correctamente, exclamó Aqua en pánico. Eran se acercó a ella y le tomó las manos suavemente. Aqua, no te preocupes. Todos estamos aquí para ayudarte y apoyarte en este nuevo capítulo de nuestras vidas. Seremos una familia y superaremos cualquier desafío juntos. Historia asintió. Tienes razón, Eran. No hay una guía perfecta para ser madre, pero lo más importante es el amor y la dedicación que le das a tu hijo. Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Darkness también se acercó y agregó, y no te preocupes, Aqua. Todos cometemos errores, pero eso no nos hace malos padres. Aprenderás y te adaptarás a medida que vayas conociendo a Sel y descubriendo que es lo mejor para él. Megumin se rió suavemente. Además, los bebés son más resistentes de lo que parecen. Comeco era un torbellino, pero siempre encontrábamos una manera de lidiar con sus travesuras. Aqua se sintió reconfortada con las palabras de su familia y amigos. Abrazó a Sel con cariño y se sintió más segura de que, con su amor y el apoyo de todos, sería una gran madre para su hijo. Dos meses pasaron desde que Aqua dio a luz a Sel. Durante este tiempo, Eran y Aqua experimentaron nuevos momentos juntos como pareja. La vida cotidiana de casados les brindaba una sensación de familiaridad, pero también de novedad. En el día a día, Eran comenzó a sentir que su rutina se volvía monótona. Aunque disfrutaba de su tiempo con el grupo en las misiones y las recompensas obtenidas, sentía que algo le faltaba. La idea de besar a Aqua en público era algo que a ambos les incomodaba al principio, pero poco a poco comenzaron a perder la vergüenza y se mostraban más cariñosos en presencia de los demás. Dos meses pasaron desde que Aqua dio a luz a Sel. Durante ese tiempo, la vida de Eran se volvió bastante monótona. Cada día, se despertaba temprano, tomaba una misión junto con el grupo de aventureros, la completaban, cobraban su recompensa, comían en el gremio y luego regresaban a casa para descansar. Aunque ahora compartía su vida con Aqua y Sel, Eran comenzaba a sentir que le faltaba emoción en su rutina diaria. Una noche, mientras descansaba en la cama junto a Aqua, Eran expresó sus pensamientos en voz alta. Aqua, ¿alguna vez sientes que nuestra vida se está volviendo un poco monótona? Aqua, que estaba alimentando a Sel, sonrió y asintió. Sí, a veces lo pienso. Pero esto es parte de ser padres, Eran. Tener una rutina constante ayuda a mantener a Sel cómodo y seguro. Eran miró a Sel, quien se aferraba a uno de los dedos de Aqua mientras se alimentaba. Sé que eso es importante, y no cambiaría por nada el hecho de ser padre. Pero a veces extraño la emoción de nuestras aventuras anteriores. Aqua dejó que Sel se separara y lo miró con ternura. Entiendo lo que quieres decir, cariño. Pero ahora tenemos nuevas responsabilidades y debemos encontrar el equilibrio entre cuidar de Sel y mantener nuestras vidas emocionantes. Eran asintió, sabiendo que tenía razón. Tienes razón, Aqua. No cambiaría nada de esto por el mundo. Aqua sonrió y le dio un suave beso en los labios. Así me gusta, Eran. Juntos, superaremos cualquier desafío que se nos presente, ya sea en nuestras aventuras o como padres de Sel. Eran la abrazó y miró a su hijo con amor. A pesar de la monotonía de su rutina diaria, sabía que tenía una familia maravillosa y que su vida, aunque diferente, estaba llena de amor y aventuras de una manera diferente. Eran reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. Ahora era un esposo y un padre, y aunque amaba a Aqua y a su hijo, a veces anhelaba la emoción y la adrenalina de sus días como aventurero luchando contra monstruos y enemigos poderosos. Aunque su nueva vida tenía sus propias recompensas, Eran no podía evitar sentir que algo le faltaba. Por otro lado, aqua se había adaptado bastante bien a su papel de madre. Cuidaba de Sel con devoción y cariño, asegurándose de que estuviera cómodo y feliz. En una ocasión, Aqua mencionó algo que llamó la atención de Eran. ¿Sabes, Eran? Es curioso, pero Sel no parece tener la necesidad biológica de ir al baño, comentó Aqua mientras sostenía a Sel en sus brazos. Supongo que es una de las ventajas de ser parte de mi descendencia divina. No tengo que preocuparme por cambiar pañales todo el tiempo. Eran arqueó una ceja, sorprendido por esa revelación. En serio. Eso suena, conveniente. Aqua asintió y sonrió. Definitivamente lo es. Pero aún necesita ser alimentado regularmente, así que eso es una tarea en sí misma. Por cierto, Eran, ¿te gustaría saber cómo se siente Lactar? Eran parpadeó, sin estar seguro de cómo responder a esa pregunta. Uh, supongo que es algo que solo puedes experimentar, ¿verdad? Acuario suavemente. Así es. No te preocupes, solo estaba siendo curiosa. Aunque si alguna vez te pica la curiosidad, estaré más que feliz de explicarte cómo se siente. Eran sonrió y acarició el cabello de Aqua. Gracias, Aqua. Aprecio que quieras compartir estas experiencias conmigo. Aqua sonrió de vuelta y miró a Sel con ternura. Somos una familia ahora, Eran. Quiero que compartamos todas estas experiencias juntos. Eran y Aqua continuaban explorando las dinámicas de su vida juntos como pareja casada. Había momentos de risas y ternura, pero también desafíos y ajustes que enfrentar. Uno de los aspectos que comenzaron a considerar era la idea de mostrar su afecto en público, aunque no se sintieran completamente cómodos haciéndolo. Fue un día soleado cuando Eran y Aqua se estaban preparando para una nueva misión. Estaban en la sala de estar, revisando suministros y discutiendo los detalles del trabajo que tenían por delante. Aqua miró a Eran con una sonrisa juguetona en sus labios. Sabes, Eran, he estado pensando, comenzó Aqua, jugueteando con un mechón de su cabello. Deberíamos intentar ser más, cariñosos en público, ¿no crees? Eran la miró con curiosidad. Cariñosos en público. Aqua asintió con entusiasmo. Sí, como mostrar afecto de una manera más abierta. No quiero ocultar lo que sentimos el uno por el otro, incluso cuando estamos fuera de casa. Eran sonrió, comprendiendo lo que Aqua estaba tratando de decir. Entiendo lo que dices. ¿Quieres que mostremos nuestra relación de manera más evidente? Aqua asintió con una sonrisa brillante. Exacto. Y no me refiero a besarnos apasionadamente en medio de la calle, pero un beso de despedida antes de que te vayas a una misión, por ejemplo. Eran consideró la idea por un momento y luego se acercó a Aqua con una sonrisa juguetona en su rostro. Bueno, si eso es lo que quieres, entonces. Eran se inclinó hacia Aqua y la besó suavemente en los labios. Aqua se sonrojó intensamente y se quedó sin palabras por un momento. Cuando Eran se apartó, ella parpadeó sorprendida y luego reaccionó con una risa nerviosa. Eres un poco rápido, ¿no crees? murmuró Aqua, cubriéndose el rostro con las manos. Eran se rió suavemente y acarició suavemente la mejilla de Aqua. Lo siento si te sorprendí. Solo quería cumplir con tu propuesta. Aqua bajó las manos y miró a Eran, su sonrojo disminuyendo lentamente. No, está bien. Solo me tomaste por sorpresa. Pero creo que me estoy acostumbrando a la idea. Eran asintió con una sonrisa. Genial. Entonces, deberíamos intentar mostrar más afecto en público a partir de ahora. Aqua miró a Eran con determinación. Sí, definitivamente. Aunque al principio me sienta un poco incómoda, creo que es importante. Después de todo, somos una familia ahora. Eran y Aqua continuaron adaptándose a su nueva vida juntos como pareja casada y padres de Sel. Una de las cosas que notaron es que, poco a poco, habían perdido la vergüenza de cambiarse de ropa frente al otro e incluso de verse desnudos. Esta evolución en su relación les permitió sentirse aún más cercanos y cómodos el uno con el otro. Al principio, cuando comenzaron su vida matrimonial, ambos eran un poco tímidos y evitaban cambiarse en presencia del otro. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a sentirse más relajados y confiados en su relación. Se dieron cuenta de que no había necesidad de ocultar sus cuerpos cuando estaban juntos en su hogar. Fue una tarde en la que Aqua estaba cambiándose después de bañarse cuando Eran entró a la habitación. En lugar de voltearse o cubrirse rápidamente, Aqua simplemente siguió cambiándose y le sonrió a Eran. Eran y Aqua se iban acostumbrando cada vez más a vivir juntos como una pareja casada. Habían compartido risas, momentos de cariño y habían superado ciertas barreras de timidez que habían existido al principio. Uno de esos cambios fue la pérdida de la vergüenza a la hora de cambiarse la ropa en frente del otro. Un día, después de regresar de una exitosa misión, Eran y Aqua se encontraban en su habitación, desempacando sus pertenencias y quitándose las armaduras y vestimentas de aventureros. Aqua soltó un suspiro de alivio al quitarse las botas y luego miró a Eran, quien también estaba despojándose de su armadura. Eran, ¿sabes qué? Ya no me siento incómoda cambiándome en frente tuyo, comentó Aqua con una sonrisa. Eran la miró y asintió con una sonrisa divertida. Es cierto. Al principio, parecía algo un poco extraño, pero ahora parece completamente normal. Aqua se rió y asintió. Sí, ¿verdad? Supongo que después de vivir juntos durante estos meses, ya no hay mucho que ocultar. Eran se quitó la última pieza de su armadura y se acercó a Aqua, abrazándola por la cintura. Además, somos una pareja y compartimos todo, incluyendo momentos como este. Aqua apoyó su cabeza en el hombro de Eran y suspiró con satisfacción. Tienes razón. Además, creo que es un paso más en nuestra relación. Demuestra que estamos cómodos el uno con el otro. Eran le dio un beso en la frente a Aqua y la abrazó con ternura. Exactamente. Quiero que siempre nos sintamos cómodos y felices el uno con el otro. Aqua sonrió y luego se apartó ligeramente para mirar a Eran a los ojos. Entonces, ¿te parece si hacemos un trato? A partir de ahora, nada de vergüenza entre nosotros, ¿de acuerdo? Eran asintió con una sonrisa. Trato hecho. Nada de vergüenza, solo confianza y cariño. Los dos se miraron con amor y complicidad. La camisa era obviamente demasiado grande para ella, pero se veía encantadora en ella, como si estuviera usando una especie de vestido. Cuando Eran vio a Aqua con su camisa, no pudo evitar sonreír y reír ante la imagen. Le pareció adorable ver a su esposa usando su ropa de esa manera. Se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla mientras le decía lo hermosa que se veía con su camisa puesta. Aqua, un poco avergonzada pero feliz por la reacción de Eran, le agradeció y le dijo que encontraba su camisa cómoda. Fue un momento sencillo pero significativo que demostró lo cómodos que se sentían el uno con el otro y cuánto disfrutaban compartiendo esos momentos juntos. Este tipo de experiencias cotidianas les recordaban constantemente el cariño que sentían el uno por el otro y cómo estaban construyendo una vida llena de amor y complicidad. Cada pequeño gesto y cada momento especial fortalecían su relación y los acercaban aún más como pareja. Durante esos dos meses, Aqua y Eran disfrutaron de la comodidad y la confianza que habían construido en su vida juntos. Aqua se volvió más relajada y cómoda en la intimidad de su hogar, lo que les permitió vivir momentos cotidianos con naturalidad. En ocasiones, Aqua se paseaba por el cuarto con poca ropa mientras se arreglaba o buscaba algo. Ya no sentía la necesidad de ocultarse o de sentir vergüenza alrededor de Eran. Sabía que podía ser ella misma y que Eran la aceptaba tal como era. En uno de los días tranquilos que transcurrieron durante esos dos meses, Aqua había decidido tomar un baño relajante para liberar el estrés acumulado de las misiones y el cuidado del pequeño sel. El aroma del jabón y el agua caliente la ayudaron a sentirse renovada y revitalizada. Una vez que salió de la bañera y se secó, se envolvió en una toalla y se dirigió hacia la habitación donde se encontraba Eran. La puerta se abrió con suavidad y Aqua entró en la habitación, donde encontró a Eran recostado en la cama, leyendo un libro. Ella le dirigió una sonrisa mientras se acercaba a él, llevando la toalla alrededor de su cuerpo. Eran, ¿tienes una camisa que pueda usar mientras me visto?, preguntó Aqua con una sonrisa traviesa. Eran levantó la vista del libro y la miró con sorpresa. La imagen de Aqua envuelta en una toalla y su pedido inesperado lo tomó por sorpresa, pero no pudo evitar sonreír ante su actitud juguetona. Claro, puedo darte una camisa, respondió Eran, dejando el libro a un lado y poniéndose de pie. Aqua dejó caer la toalla y se acercó a Eran con una expresión coqueta. Oh, de verdad. Gracias, Eran. Eran se dirigió a su armario y buscó una camisa cómoda que pudiera prestarle a Aqua. Después de encontrar una adecuada, se la entregó con una sonrisa. Aqua la recibió con gratitud y, sin perder tiempo, comenzó a ponérsela. La camisa de Eran era un poco grande para Aqua, pero eso solo le añadía un toque más de encanto. Cuando finalmente se la puso, se volvió hacia Eran y dio un pequeño giro para mostrarle cómo lucía. ¿Qué te parece, Eran? ¿Cómo me veo con tu camisa?, preguntó Aqua, haciendo una pequeña pose. Eran la observó y se le iluminaron los ojos al verla con su camisa. ¿Te queda muy grande, Aqua? Aqua sonrió satisfecha y se acercó a Eran, rodeando su cuello con los brazos. Me alegra que te guste. Y a decir verdad, me siento cómoda con ella. Eran rodeó la cintura de Aqua con sus brazos y la atrajo hacia él. Definitivamente deberías considerar usar mis camisas más seguido entonces. Aqua se acercó y le dio un beso suave en los labios. Tal vez lo haga. Pero por ahora, ¿qué te parece si compartimos este momento juntos? Cuando llegaba la hora de comer, Aqua a menudo se sentaba junto a Eran mientras disfrutaban de su comida. Conversaban sobre diversos temas, desde las misiones que habían realizado juntos hasta los eventos en la ciudad y las noticias del mundo exterior. La televisión mágica que habían adquirido les proporcionaba entretenimiento y les daba la oportunidad de mantenerse al tanto de lo que sucedía en el reino. Aqua y Eran continuaron compartiendo momentos íntimos y desarrollando su relación como pareja. Una de las cosas que Eran notó con el tiempo fue cómo Aqua comenzaba a acurrucarse cada vez más cuando dormían juntos en la cama. Al principio, era un gesto sutil, pero con el tiempo se volvió más evidente y reconfortante para ambos. En una de las noches, después de haber cuidado a Sel y haber terminado todas sus responsabilidades del día, Aqua y Eran se dirigieron a la cama para descansar. Se acomodaron bajo las mantas y se abrazaron suavemente, buscando la comodidad y la cercanía del otro. Aqua se acurrucó contra el pecho de Eran, sintiéndose segura y protegida en sus brazos. Eran la rodeó con un brazo mientras su otra mano acariciaba su cabello suavemente. Ambos estaban en silencio, disfrutando de la serenidad del momento y la sensación de estar juntos. Eran. Murmuró Aqua con voz adormilada, mientras acomodaba su cabeza en el pecho de Eran. Sí, Aqua, respondió Eran con ternura, acariciando suavemente su espalda. Aprecio mucho estar así contigo, admitió Aqua en voz baja. Me hace sentir segura y feliz. Eran sonrió y besó suavemente la coronilla de Aqua. Yo también me siento de la misma manera. Estar contigo es lo mejor que me ha pasado. A medida que los días pasaban, Eran comenzó a notar que sus pesadillas sobre su vida pasada como villano habían disminuido significativamente desde que comenzó a dormir con Aqua de esa manera. La presencia de Aqua y su cálido abrazo lo hacían sentir en paz y protegido, lo que ayudaba a calmar sus pensamientos y temores más oscuros. Además, Eran también notó que durante la noche podía sentir los pies de Aqua rozando sus piernas mientras dormían. Era un contacto suave pero reconfortante, un recordatorio constante de su cercanía y conexión. Lejos de sentirse incómodo, Eran apreciaba esa sensación y la tomaba como un símbolo de su unión. En uno de los momentos íntimos entre Aqua y Eran durante esos dos meses, mientras se encontraban abrazados en la cama, Aqua decidió abrir su corazón y compartir con él sus pensamientos más profundos. Eran, comenzó Aqua con cierta timidez, su voz suave en medio de la oscuridad de la habitación. Sí, Aqua, respondió Eran, acariciando suavemente su espalda. Tú eres la única persona que me ha besado, admitió Aqua con honestidad, sintiendo cómo se le encendían las mejillas. Eran, haya algo que quiero confesarte, dijo Aqua con sinceridad. Eran la miró con atención y asintió, alentándola a continuar. Verás, como diosa, no siento placer en los gestos físicos de cariño como los besos o las caricias, explicó Aqua con un tono apenado. No estoy, o no estaba hecha de carne y hueso, por lo que no experimento esas sensaciones de la misma manera que lo hacen los seres mortales. Eran la escucho con comprensión y cariño, sintiendo aún más cercanía con Aqua por su honestidad. Aqua, eso no cambia nada entre nosotros. Lo que compartimos es mucho más profundo que el placer físico. Nuestra conexión se basa en el amor, la confianza y la complicidad. Respondió Eran con una sonrisa. No importa si eres una diosa o una mortal, lo que siento por ti es real y sincero. Aqua se sintió aliviada por la comprensión de Eran y sonrió. Gracias, Eran. Eres tan comprensivo y dulce. Pero haya algo más que quiero decirte. Eran la animó a seguir, curioso por saber qué más tenía en mente. Aqua sintió, agradecida por su comprensión. Sin embargo, una sombra de inseguridad cruzó por su mente. Pero, antes de conocerte, tú ya habías besado a otras personas, ¿verdad? Eran suspiró, entendiendo la preocupación de Aqua. Sí, es cierto. Antes de ti, hubo algunas chicas con las que estuve involucrado en mi vida anterior. Aqua apretó ligeramente los labios, luchando con sus propias emociones. Tengo celos de esas otras mujeres a las que has besado antes de conocerme, confesó Aqua. Durante uno de los días transcurridos entre esos dos meses, Aqua y Eran decidieron tomar un baño juntos en la relajante agua caliente de la bañera. Se encontraban sumergidos en el agua, disfrutando de la cercanía y la tranquilidad del momento. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado. Aqua, ¿estás bien? Preguntó Eran con preocupación al notar la expresión un tanto distante en el rostro de Aqua. Eran, quiero que sepas algo antes de entrar al baño juntos, le dijo Aqua con seriedad. No podemos hacer nada sexual mientras estamos en el agua. Eran la miró con atención y asintió, mostrando su comprensión. Entiendo, Aqua. No quiero hacerte daño, así que prometo que seré cuidadoso. Aqua suspiró y lo miró a los ojos. Eran, necesito hablarte de algo importante. Él asintió y le dedicó toda su atención. Claro, Aqua. Puedes hablar conmigo de cualquier cosa. Aqua inhaló profundamente antes de continuar. Sabes, en realidad no soy completamente humana. Mi cuerpo no está diseñado para ciertas cosas humanas, como las relaciones íntimas. Eran frunció el ceño, confundido por sus palabras. ¿A qué te refieres, Aqua? Ella lo miró con seriedad. Eran, hacer ese tipo de cosas me duele mucho. Cada vez que lo hemos hecho sobrios, me he aguantado el dolor porque tenía miedo de la maldición que podría caer si no nos casábamos antes de que nazcas él. Eran se sorprendió por la revelación de Aqua y sintió una mezcla de preocupación y culpa. Lo siento, Aqua. No tenía idea de que estuvieras pasando por eso. Aqua sonrió suavemente y puso una mano en su mejilla. No tienes por qué disculparte, Eran. Yo tampoco te lo había dicho. Pero ahora que lo sabes, quiero que entiendas que lo hice por amor a ti y por nuestro hijo. Eran la miró con gratitud y ternura. Aqua, aprecio mucho lo que has hecho por nosotros. Y quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que necesites. Nuestra relación va más allá de esas cosas. Aqua sonrió y le dio un beso en la mejilla. Gracias, Eran. Eres increíblemente comprensivo. Y te prometo que, cuando esté lista y me sienta cómoda, estaré dispuesta a superar ese dolor por ti. Mientras esos dos meses pasaron, en la tienda de Vanir y Wyss, el antiguo aristócrata alias El Pinguino ahora trabajaba como empleado, Chris, en su forma de Eris, llegaba cada noche a matarlo. Sabía muy bien la verdadera identidad de aquel demonio de alto rango, y estaba decidida a tomar cartas en el asunto. Capítulo 21. A medida que pasaban los meses después de ese tiempo de tranquilidad, las noticias en los periódicos comenzaron a alarmar a todos. Se informaba que el muro que hacía frontera con el dominio del rey demonio estaba al borde del colapso, y que una nueva y peligrosa mazmorra había aparecido en las cercanías. A Armin, siempre atento a las noticias y los eventos importantes, comprendía que esta nueva mazmorra podría ser la misma que Vanir había adquirido con las ganancias de sus inventos de pseudoelectrónica. Aunque no sabía los detalles, tenía claro que esta situación podía ser un problema importante. Historia y Megumin, por su parte, sentían que la vida había vuelto a volverse monótona y aburrida. A pesar de los cambios y las experiencias que habían vivido, parecía que la rutina y la calma se habían instalado nuevamente en sus vidas. La noticia del colapso del muro y la aparición de la nueva mazmorra les hacía pensar que tal vez no podrían escapar del peligro. Megumin recibió una carta desesperada de Junyun, en la que explicaba que su equipo ya no podía más con la misión de enfrentar a la señora de la pereza, Wallback. La situación se había vuelto insostenible, y necesitaban ayuda con urgencia. Decidieron dejar a Sel, el hijo de Aqua y Eran, al cuidado de Mikasa mientras se dirigían a la capital del país para unirse a Junyun y su equipo en esta peligrosa tarea. Antes de partir, Megumin confesó algo inesperado, reveló que su querida gata, Chomusuke, era en realidad la señora de la pereza y la violencia. Sin embargo, sus compañeros no le creyeron y pensaron que estaba bromeando. Con la misión en mente y un destino incierto por delante, el grupo se preparó para enfrentar un desafío que prometía ser uno de los más difíciles hasta ahora. Al llegar a la capital del Belzerg, Eran y Porco se encontraron con un respeto mutuo que antes no habían tenido. Ambos se pusieron al día sobre el conflicto y las terribles amenazas que Wallback representaba para la seguridad del país. Cada día, Wallback intentaba usar su magia explosiva para destruir parte de la muralla de la capital, acercándose peligrosamente a su objetivo. Porco y Junyun se enfrentaban a Wallback regularmente en un intento de cansarla y evitar que utilizara su peligrosa magia explosiva. Sin embargo, la astuta demonio se teletransportaba con habilidad, lo que dificultaba su captura constante. El muro de la capital estaba al borde del colapso, y la tensión en la ciudad era palpable. Historia observó que al grupo de Porco se había unido la armadura parlante que Eris se había apropiado de un noble durante el festival de ese año. La adición de esta misteriosa armadura podría cambiar el curso de la batalla y proporcionarles una ventaja crucial en su lucha contra la general del rey demonio y sus destructivos ataques de magia explosiva. Eran decidió tomarse un descanso y fue a relajarse a un sauna nudista en una posada cercana al muro de la capital. Mientras disfrutaba de las aguas termales y la calidez del lugar, se encontró nuevamente con la general del rey demonio que había visto meses antes en Arcanretia conspirar con Hans para su destrucción, Volbach, ambos sentían que se conocían de alguna manera. Aunque ninguno de los dos sabía la identidad, profesión o nombre del otro. La atmósfera en el sauna se volvió un tanto incómoda, ya que Wallback no dejaba de hablar sobre la búsqueda de su otra mitad, una persona que había perdido hace mucho tiempo. A pesar de no conocer la verdadera identidad de Wallback, Eran podía sentir que esta mujer misteriosa tenía una historia complicada y un deseo profundo de encontrar a alguien importante en su vida. La conversación entre ambos fue intrigante, llena de preguntas sin respuesta y un sentido de familiaridad que no podían explicar. A medida que compartían historias y anécdotas, la conexión entre ellos se volvía más profunda, y tanto Eran como Wallback sentían que estaban cerca de descubrir un secreto que podría cambiar sus vidas para siempre. Aqua estaba decidida a enfrentarse personalmente a Wallback y demostrar su valía. Con determinación en sus ojos, se dirigió hacia el muro de la capital, donde las fuerzas del mal habían causado estragos. Con sus poderes divinos, comenzó a reconstruir el muro a una velocidad asombrosa, sin necesidad de herramientas o ayuda externa. Los transeúntes y los ciudadanos de la capital miraban con asombro como Aqua reparaba el muro en un solo día. Su habilidad para manipular el agua y la tierra le permitía reconstruirlo de manera eficiente y resistente. Los cimientos se fortalecían, las paredes se levantaban y en poco tiempo, el muro estaba completo y listo para proteger la ciudad una vez más. Aqua se paró frente al muro recién construido, mirando con determinación hacia el horizonte. Estaba lista para enfrentarse a Wallback y poner fin a su amenaza de una vez por todas. Sus poderes divinos y su valentía la respaldaban, y estaba decidida a proteger a su nuevo hogar y a su familia de cualquier peligro que se interpusiera en su camino. La teletransportación de Union los llevó justo a tiempo para enfrentarse a Wallback antes de que pudiera destruir el muro de la capital. Cuando aparecieron, Eran miró a Wallback con sorpresa en los ojos, finalmente reconociendo de donde la conocía. Eran, murmurando para sí mismo, es ella. La vi en el sauna y en Arcanretia. Aqua, por otro lado, se sintió molesta al escuchar la revelación de Eran. Había descubierto que su esposo había visto desnuda a Wallback en más de una ocasión, y la idea le generaba ciertos celos. Aqua, frunciendo el ceño, sauna. Arcanretia. Desde cuando te vuelves tan cercano con extrañas, Eran. Eran notó la reacción de Aqua y trató de aclarar las cosas rápidamente. Eran, ¿nervioso? No, no es lo que piensas, Aqua. No tuve elección en esas situaciones, te lo prometo. Wallback, que había estado ocupada preparando su magia explosiva, se detuvo al ver al grupo. Juniun aprovechó la oportunidad para explicar la situación. Juniun, esta es Wallback, la señora de la pereza, y está a punto de destruir el muro. Detengámosla juntos. Wallback saludó a Eran con un tono coqueto, lo que generó una mirada escéptica por parte de Aqua. La tensión en el aire era palpable mientras ambas mujeres intercambiaban miradas desafiantes. Wallback, dirigiéndose a Eran, Oh, Eran, nos encontramos de nuevo. Me alegra verte aquí. Eran, incómodo, sí, un placer. Aqua y Wallback se miraron fijamente, cada una tratando de imponer su presencia a la otra. Sabían que ambas eran figuras de culto en sectas diferentes, pero ninguna estaba dispuesta a admitirlo en ese momento. Aqua, desafiante, así que tú eres la famosa Wallback, la señora de la pereza. No te veo tan impresionante. Wallback, con una sonrisa traviesa, oh, cariño, no subestimes la pereza. Es un poder que puede sorprenderte. Historia, que observaba la situación con cierta incredulidad, pensó para sí misma. Historia, pensando, Volbach es como si Aqua se hubiera llevado por el mal camino, ¿qué está pasando aquí? La confrontación verbal continuó mientras el grupo se preparaba para enfrentar a Wallback y evitar que destruyera el muro de la capital. Wallback se volvió hacia Junyun y le ofreció una cálida sonrisa. Wallback, hola Junyun. Hace tiempo que no nos vemos. Junyun, algo incómoda, respondió cortésmente, sí, ha pasado un tiempo, Wallback. Wallback fingió no reconocer a Megumin, lo que le causó cierta incomodidad. Sin embargo, Megumin no pudo evitar hablar. Megumin, espera un momento. Wallback, tú, tú me enseñaste magia explosiva. Wallback giró la cabeza hacia Megumin, como si estuviera reconsiderando algo. Megumin asintió con entusiasmo, exacto. Me enseñaste la magia explosiva. Eres una de las razones por las que me convertí en una archimaga especializada en explosiones. Wallback sonrió, pero luego su expresión cambió a una mirada más seria. Wallback, Megumin, has notado algo peculiar en tu gato. Megumin frunció el ceño ante la pregunta. Megumin, Chomusuke. ¿Qué tiene de especial? Wallback, ese gato, en realidad, es mi otra mitad. El grupo quedó sorprendido ante la revelación de Wallback. Megumin miró a Chomusuke, quien la observaba con sus grandes ojos amarillos, y luego miró de nuevo a Wallback en busca de una explicación. Volbach, bueno, supongo que se puede decir que es complicado. Hace mucho tiempo, Crimson Magicians me secuestraron y me dividieron en dos seres. Me sellaron en una estatua durante décadas, usándome como atracción turística. Megumin escuchó atentamente la historia de Wallback, sintiéndose cada vez más culpable por lo que le pasó. Wallback, fue una niña llamada Megumin, cuando era niña, quien accidentalmente me soltó. Quería ir a buscar a mi otra mitad, pero cuando fui a buscarla, se la llevaron. Ha pasado un año desde que fui. La he vuelto a ver. Megumin se sorprendió al escuchar esto. Nunca imaginó que la persona que le enseñó magia explosiva era también la persona cuya otra mitad era su amado Chomusuke. Wallback, pero luego la volví a ver. Los ojos de Megumin se abrieron con sorpresa mientras miraba a Chomusuke, quien la observaba atentamente. Wallback, Chomusuke es mi otra mitad. Megumin quedó impactada por la noticia, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. Sintió una mezcla de emociones, incluida la culpa por lo que le pasó a Wallback y la felicidad de haber encontrado a su otra mitad. Aqua y los demás también se sorprendieron por esta revelación, pero estaban más concentrados en la próxima confrontación con Wallback y su ejército de esqueletos. Sabían que necesitarían toda la ayuda posible para proteger el muro de la capital y mantener seguros a los ciudadanos. El grupo comenzó a prepararse para la batalla, aprovechando sus habilidades y destrezas para crear una estrategia para derrotar a Wallback y su ejército. La batalla estaba en su punto máximo. Eran había activado su titán acorazado para enfrentar a las tropas del rey demonio que Wallback había llamado en su auxilio. Megumin se preparaba para lanzar su poderosa explosión contra Wallback, mientras que Aqua y Junium mantenían su guardia en alto. Wallback, con su figura imponente y un aura de poder mágico abrumador, se burló de ellos. Wallback, parece que están decididos a luchar hasta el final. Muy bien, los aceptaré en mi abrazo, explosivo. Megumin estaba lista para el ataque. Concentró todo su poder en su hechizo, dispuesta a desatar una explosión devastadora. Pero en ese momento, Eran intervino. Utilizó el titán acorazado para interceptar a Wallback y desvió su atención hacia él. Eran, Megumin, espera un segundo. Tengo una idea. Megumin se detuvo, sorprendida por la interrupción de Eran. Este se lanzó hacia Wallback, y el titán y la demonio comenzaron una feroz batalla. Mientras tanto, Megumin miró a Chomusuke, quien observaba la escena con preocupación. Megumin, Chomusuke, ¿qué está pasando? ¿Por qué Wallback quiere fusionarse contigo? Chomusuke soltó un maullido ansioso, como si estuviera tratando de explicar algo. Megumin lo miró con comprensión. Megumin, oh, entiendo. Lo está haciendo para protegerte, ¿verdad? Chomusuke asintió con la cabeza de manera afirmativa. Megumin, no te preocupes, Chomusuke. Haremos lo que podamos para ayudar. Mientras Eran y Wallback seguían luchando, la explosión de Megumin se cernía sobre ellos, lista para ser lanzada en cualquier momento. La intensidad de la batalla aumentaba, y el destino de Chomusuke parecía estar en juego. La ciudad de Axel estaba tranquila mientras él, el hijo de Eran y Aqua, se encontraba en casa bajo el cuidado de Mikasa. El día parecía ser como cualquier otro, y la vida cotidiana continuaba. Megumin se detuvo, sorprendida por la interrupción de Eran. Este se lanzó hacia Wallback, y el titán y la demonio comenzaron una feroz batalla. Mientras tanto, Megumin miró a Chomusuke, quien observaba la escena con preocupación. Megumin, Chomusuke, ¿qué está pasando? ¿Por qué Wallback quiere fusionarse contigo? Chomusuke soltó un maullido ansioso, como si estuviera tratando de explicar algo. Megumin lo miró con comprensión. Megumin, oh, entiendo. Lo está haciendo para protegerte, ¿verdad? Chomusuke asintió con la cabeza de manera afirmativa. Megumin, no te preocupes, Chomusuke. Haremos lo que podamos para ayudar. Mientras Eran y Wallback seguían luchando, la explosión de Megumin se cernía sobre ellos, lista para ser lanzada en cualquier momento. La intensidad de la batalla aumentaba, y el destino de Chomusuke parecía estar en juego. La ciudad de Axel estaba tranquila mientras él, el hijo de Eran y Aqua, se encontraba en casa bajo el cuidado de mi casa. El día parecía ser como cualquier otro, y la vida cotidiana continuaba en el tranquilo pueblo. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida cuando la puerta de la casa se abrió de par en par, revelando la presencia del grupo que había regresado de su exitosa misión en la frontera. Eran, Aqua, Historia, y Juniun entraron en la casa, saludando a Mikasa y al pequeño Sel. Mikasa, bienvenidos de nuevo. Sel está justo aquí. Sel, un bebé con cabello y ojos azules, estaba en su cuna, curioso por la llegada de los visitantes. Sin embargo, la presencia de Mikasa le proporcionaba consuelo y seguridad. Vanir y Whis también se unieron al grupo, y la atmósfera en la casa se llenó de alegría y emoción. La misión había sido un éxito, y todos estaban sanos y salvos. Eran se acercó a su hijo y lo levantó en brazos, mirándolo con ternura. Eran, hola, pequeño Sel. ¿Cómo ha estado mi chico mientras su papá estaba fuera? Sel sonrió y comenzó a babear, haciendo reír a todos los presentes. Mikasa miró a Eran con cariño mientras sostenía a Sel en brazos. Mikasa, se ha portado muy bien, Eran. Whis y Vanir observaron la escena con una sonrisa cómplice. Sin embargo, Megumin, quien se encontraba de pie en un rincón de la habitación, parecía estar lidiando con un peso en su conciencia. Megumin, susurrando para sí misma espero que Chomusuke me perdone. Megumin sujetaba a Chomusuke en su forma de gata en brazos, y el peludo felino parecía mirarla con ojos inquisitivos. La joven maga se sentía culpable por lo que había sucedido durante la batalla contra Woulbach, y sabía que debía hablar con su fiel compañera. La vida en Axel volvía a la normalidad, pero Megumin sentía que aún tenía asuntos pendientes que resolver. La noche cayó sobre la tranquila casa en Axel, y la atmósfera estaba tensa en la habitación de Eran y Aqua. La discusión había dejado una sensación incómoda en el aire, y ambos estaban en sus respectivas camas, en lados opuestos de la habitación. Aqua, aún molesta por la conversación anterior, miró hacia Eran con ceño fruncido. Aqua, Eran, ¿sigues pensando en esa mujer que viste en las aguas termales? Eran, que estaba acostado en su cama, suspiró antes de responder. Eran, Aqua, ya te dije que no. Woulbach es solo una enemiga a la que nos enfrentamos en esa misión. La respuesta de Eran no pareció calmar a Aqua. Eran se levantó de la cama y caminó hacia el pequeño minibar en la habitación, donde guardaban algunas botellas de alcohol. Sin decir una palabra, tomó una botella y comenzó a beber directamente de la botella. Eran la miró con preocupación mientras ella se tomaba el alcohol de un solo trago. La tensión en la habitación aumentó aún más cuando Aqua terminó la botella y dejó escapar un suspiro frustrado. Eran, Aqua, eso no va a solucionar nada. Deberíamos hablar sobre esto en lugar de. La escena en la casa de Eran y Aqua se volvía cada vez más tensa. Eran, harto de los celos irracionales de Aqua sobre Woulbach, decidió tomar una medida drástica. Se dirigió a la despensa donde Aqua guardaba su preciado alcohol, destinado para sus momentos de celebración o de consuelo, y comenzó a beber sin parar. Cada trago era una protesta silenciosa contra los celos infundados de su esposa. Aqua, que estaba en la sala con Sel, escuchó el sonido de botellas abriéndose y el golpeteo del vidrio sobre la mesa. Al principio, no le prestó mucha atención, pero cuando se dio cuenta de que el ruido no cesaba, se levantó para investigar. Al llegar a la cocina, encontró a Eran desparramado en la mesa, rodeado de botellas vacías. —Eran, ¿qué estás haciendo? —exclamó Aqua, su voz llena de incredulidad y enojo. Eran levantó la mirada, sus ojos vidriosos. —No soporto más, Aqua. No puedo con tus celos irracionales. —Volvá, chilló, nunca pasó nada. Pero no puedo seguir viviendo bajo esa sombra. Era su forma de quejarse de que Aqua era una alcohólica, aunque la verdadera razón era su desesperación y frustración por los celos sin fundamento de Aqua. Unos minutos después, el alcohol empezó a hacer efecto. —Eran, con la cabeza dando vueltas y la vista nublada, apenas logró llegar a la cama antes de desplomarse, sumido en un sueño profundo e inconsciente. Aqua, al entrar en la habitación, se quedó petrificada al ver las botellas vacías esparcidas por el suelo. Su rostro se tornó rojo de ira cuando comprendió lo que había pasado. Se acercó a Eran, que yacía inconsciente en la cama, y comenzó a sacudirlo con fuerza. Aqua sintió un nudo en el estómago. La imagen de Eran y Weulbach juntos en el sauna nudista comenzó a invadir su mente nuevamente, avivando las brasas de su celos. Antes de que pudiera decir algo más, Eran cayó desmayado, el alcohol finalmente haciendo efecto. —¡Maldita sea, Eran! —gritó Aqua, furiosa. —¡Te tomaste todo mi alcohol! Mientras miraba a su esposo inconsciente, las emociones de Aqua fluctuaban entre la ira y la desesperación. La idea de Eran en el sauna con Wolbach no dejaba de atormentarla, una escena que nunca había presenciado pero que su mente celosa había creado con vívidos detalles. —Eran, ¿cómo pudiste? —murmuró, dejando caer su cabeza en sus manos. Pasaron unos minutos antes de que Aqua tomara una decisión. Respiró hondo y levantó a Eran del suelo, llevándolo como pudo a su cama. Mientras lo acomodaba, no pudo evitar mirarlo con una mezcla de tristeza y frustración. —Tienes que entender, Eran. No es solo celos. Es miedo. No es que veas a otras mujeres, que sientas deseos por otras mujeres o que te acuestes con otras mujeres miedo de perderte en otra figura de culto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la ira y la tristeza se mezclaban dentro de ella. No podía soportar la idea de que Eran pudiera haber tenido algún tipo de relación con Wolbach, aunque fuera platónica. La idea la atormentaba. Finalmente, Aqua se dejó caer en una silla, exhausta tanto física como emocionalmente. Miró a Eran, aún inconsciente, y suspiró. Sabía que estaba siendo irracional, pero los celos y la inseguridad eran demasiado fuertes. —¿Qué voy a hacer contigo, Eran? —murmuró Aqua, mientras se limpiaba las lágrimas. Decidida a no dejarse llevar por sus emociones, Aqua se levantó y decidió ocuparse de Sel, su hijo. Al menos, cuidando de Sel, podía sentir un poco de paz y propósito. Pero sabía que necesitaba hablar con Eran seriamente sobre sus sentimientos y encontrar una solución para superar estos celos que la estaban consumiendo. Se arrodilló junto al sofá, mirando el rostro dormido de Eran. —¿Por qué me siento así? —No tengo ningún motivo real para estos celos —murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. Soy su esposa, y nada cambiará eso. Lentamente, una idea juguetona empezó a formarse en su mente. Decidió que era hora de enfrentar sus miedos de una manera diferente, quizás incluso divertida. Eran, te haré pagar por hacerme sentir así, aunque sea un poco, pensó, una pequeña sonrisa traviesa asomando en sus labios. Con una resolución renovada, Aqua comenzó a desvestirse, dejando que su ropa cayera suavemente al suelo. Se deslizó cuidadosamente junto a Eran en el sofá, asegurándose de no despertarlo. Su piel desnuda rozaba la de él, y un calor reconfortante la envolvía. —Eres un tonto, lo sabías —le susurró al oído, aunque sabía que él no podía escucharla en su estado actual. Pero eres mi tonto, y siempre lo serás. Aqua cerró los ojos, dejando que la tranquilidad del momento la inundara. Sus celos y miedos empezaron a disiparse lentamente, reemplazados por una sensación de paz y seguridad. Estar junto a Eran, incluso en una situación tan peculiar, le recordaba cuánto lo amaba. La noche avanzó, y el hogar de Eran y Aqua quedó envuelto en un silencio sereno. Aunque la situación era extraña, también era un testimonio de su relación y de cómo, a pesar de las dificultades, siempre encontraban una manera de estar juntos. En la mañana, las primeras luces del amanecer se filtraron por las ventanas. Eran, con sorpresa Aqua. La voz de Eran la despertó, y Aqua abrió los ojos para mirarlo con una expresión soñolienta. —¿Aqua? —¿Qué pasa, Eran? —Eran, con el rostro rojo Aqua, ¿estás desnuda? Aqua se rió ante la reacción de Eran y se sentó en la cama, cubriendo su cuerpo con las sábanas. —Aqua, ¿te asusté, Eran? Solo estaba tratando de hacer una broma para romper el hielo. —Eran, aún ruborizado eso no fue gracioso en absoluto. Aqua pareció relajarse y sonrió mientras se acomodaba en la cama. —Aqua, Eran, no hay nada de malo en dormir desnudos juntos cuando estamos casados. Además, es más cómodo. Eran se quedó sin palabras por un momento antes de suspirar y asentir con la cabeza. —Eran, tienes razón, Aqua. Lo siento por la discusión de antes. Aqua se acercó a él y lo abrazó suavemente. —Aqua, está bien, cariño. A veces, solo necesitamos un poco de tiempo juntos para recordarnos el uno al otro lo importantes que somos. Capítulo 22. La visita de Comeco había sido un tanto incómoda para el grupo. La joven hermana de Megumin se mostraba admirativa de Eran, pero su admiración estaba basada en la mala fama que rodeaba al joven debido a su vida pasada como terrorista y genocida. Eso creaba un ambiente tenso y algo incómodo en la casa de Eran y Aqua. —Comeco, ¿puedo tomarme una foto contigo, Eran? —Es increíble que estés aquí con nosotros. Eran, un poco incómodo por la solicitud de Comeco, asintió con una sonrisa forzada y accedió a la foto. Después de todo, no quería causar una mala impresión a la hermana de Megumin. —Comeco, gracias, Eran. Esta foto es asombrosa. Mis amigos no me van a creer cuando les cuente que conocí a un demonjo reencarnado. Después de la visita de Comeco, el ambiente en la casa de Eran y Aqua se volvió tenso. Megumin parecía preocupada por la reacción de su hermana y le habló en privado. —Megumin, siento mucho la actitud de Comeco, Eran. Ella es muy impresionable y se dejó llevar por lo que ha escuchado sobre los reencarnados marleyanos. —Eran, está bien, Megumin. Entiendo que la gente tenga sus prejuicios. Sin embargo, el ambiente no volvió a ser el mismo. Historia había estado reflexionando sobre su vida en Axel, y la visita de Comeco solo reafirmó su deseo de mudarse con Ymir. Historia, susurrando a Ymir y Mir, creo que es hora de que nos mudemos juntas. Axel ya no es lo que solía ser. Ymir, asintiendo estoy de acuerdo, Historia. Las cosas han cambiado demasiado desde que llegamos aquí. Mientras tanto, Megumin también había estado pensando en su futuro. Habló con Historia e Ymir sobre la posibilidad de formar un grupo separado y mudarse a otro lugar. —Megumin, creo que es hora de que comencemos nuestra propia aventura, lejos de Axel y todo lo que representa. Historia e Ymir estuvieron de acuerdo, y comenzaron a hacer planes para su futura partida. La visita de Comeco había dejado claro que las cosas ya no eran lo que solían ser, y cada uno de ellos buscaba su propio camino en el mundo. El aire en la casa de Eraniacua estaba lleno de cambios y decisiones importantes que habían estado rondando en las mentes de los protagonistas. Finalmente, después de discusiones y reflexiones, el grupo decidió tomar caminos separados. Historia y Megumin tomaron la decisión de mudarse juntas y formar un nuevo equipo de aventureros con Ymir y Chris. Aunque la idea de separarse del grupo original les causaba cierta nostalgia, sabían que era hora de buscar nuevas experiencias y desafíos. Después de despedirse de Eran, Aqua y Mikasa, Historia y Megumin comenzaron a establecer su nuevo camino. El grupo original se disolvía, pero sus lazos de amistad y aventuras compartidas permanecían en sus corazones. Por otro lado, Mikasa había decidido quedarse en la casa de Eran, rogando por la oportunidad de vivir allí. Aqua accedió, con la condición de que Mikasa ayudara con las tareas domésticas, en especial con la limpieza de los baños. Mikasa aceptó la oferta con gratitud y se puso manos a la obra, asegurándose de cumplir con sus tareas con diligencia. Sin embargo, Aqua tenía sus preocupaciones. Aunque confiaba en Mikasa, no podía evitar sentir cierto recelo debido a la relación especial que ella y Eran compartían como hermanos. Temía que Mikasa, como hermanastra, pudiera tener sentimientos más allá de la relación fraternal y que intentara seducir a Eran. Para evitar cualquier situación incómoda, Aqua tomó medidas drásticas. Un día, cuando Mikasa estaba ocupada limpiando la casa, Aqua se le acercó con una expresión seria. —Mikasa, sé que eres parte de la familia ahora, pero quiero que entiendas mis preocupaciones, comenzó Aqua. No puedo evitar pensar que podrías intentar seducir a Eran debido a su relación como hermanos. Mikasa aparpadeó sorprendida por la franqueza de Aqua. Aqua, nunca haría eso. Eran y yo somos hermanos en el sentido más profundo. Aqua asintió, pero su expresión seguía seria. —Lo sé, pero para asegurarme de que no haya malentendidos, quiero que uses esto. Sacó un objeto y lo mostró a Mikasa, un cinturón de castidad. Mikasa se quedó atónita ante la vista del cinturón de castidad. —¿Estás en serio, Aqua? Aqua asintió con determinación. —Sí, estoy en serio. Quiero que uses esto para asegurarte de que no haya malentendidos ni tentaciones. Solo lo quitaré cuando Eran y yo estemos seguros de que tus intenciones son puras. Mikasa suspiró resignada y tomó el cinturón. —Si esto es lo que necesitas para estar tranquila, entonces lo usaré. Aqua sonrió satisfecha. —Gracias, Mikasa. —Sólo quiero que todos vivamos en armonía y sin preocupaciones. A medida que los días pasaban, Mikasa vivía con su nuevo accesorio mientras cumplía con sus tareas en la casa de Eran y Aqua. Aunque la situación era inusual y en ocasiones incómoda, Mikasa sabía que Aqua sólo estaba tratando de proteger la relación entre todos. Con el grupo original disuelto y nuevos caminos por delante, la vida de los protagonistas continuaba su curso, llenándose de cambios y decisiones que marcarían su futuro. Darkness decidió visitar la tienda de Whis después de un tiempo sin verse. Cuando llegó, notó que la tienda estaba menos concurrida de lo habitual, y Whis parecía estar al borde de la quiebra. —Darkness, ¿qué ha estado pasando aquí, Whis? La tienda solía estar llena de clientes. Whis suspiró profundamente antes de responder. —Whis, he estado teniendo algunos problemas financieros últimamente. Resulta que nunca fui muy buena en cuestiones de educación financiera. —Darkness, oh, lo siento mucho, Whis. —Haya algo que pueda hacer para ayudarte. —Whis, bueno, en realidad, Vanir decidió abrir su propia mazmorra y se llevó a mi empleado, el pingüino, con él. —Eso ha sido un duro golpe para mi negocio. —Darkness, entiendo. —Parece que las cosas se están complicando. —Whis, sí, parece que sí. Mientras Darkness y Whis continuaban hablando sobre la situación de la tienda, se dieron cuenta de que necesitaban encontrar una solución para salvar el negocio. La idea de Vanir teniendo su propia mazmorra y reviviendo demonios no era una buena noticia para nadie en el negocio de la magia y los objetos mágicos. —El matrimonio de Eran y Aqua estaba pasando por una fase de diferencias de opiniones. —Eran, como cualquier hombre joven, tenía deseos y necesidades, y estaba deseando dar un paso más en su relación con Aqua. Sin embargo, había un problema importante, a cual le había confesado que, debido a su naturaleza de origen divino, el acto sexual le causaba un gran dolor y le quitaba temporalmente sus poderes. Eran, frustrado pero comprensivo, trató de encontrar una solución que satisficiera a ambos. Recordó las reglas del culto de Axis, que permitían un matrimonio abierto en el que los cónyuges podían tener relaciones fuera del matrimonio con ciertas restricciones. Con esta idea en mente, se acercó a Aqua para hablar de la posibilidad de establecer reglas similares en su propio matrimonio. —Eran, Aqua, entiendo que no quieras hacerlo si te causa dolor, pero ¿qué te parecería si consideramos una relación abierta dentro de nuestro matrimonio? Podríamos establecer algunas reglas y límites, para que ambos podamos satisfacer nuestras necesidades sin lastimarte. Aqua, aunque sorprendida por la propuesta, comenzó a considerarla. Eran, sin embargo, tenía sus propios motivos ocultos. Las reglas que tenía en mente, aunque parecían beneficiar a Aqua, también permitirían que él explorara relaciones fuera del matrimonio sin que ella lo supiera. —Aqua, bueno, Eran, creo que deberíamos hablar más sobre las reglas que tendríamos en mente. Pero si esto puede ayudarnos a mantenernos unidos y satisfechos, estoy dispuesta a considerarlo. Ambos acordaron discutir las reglas en detalle y buscar una solución que funcionara para ambos. Sin embargo, Eran sabía que había logrado avanzar en su agenda personal sin que Aqua sospechara sus verdaderas intenciones. El día del bautizo de Sel había llegado, y amigos y familiares se reunieron para celebrar la ocasión. Entre ellos se encontraban Eran, Aqua, Historia, Ymir y muchos otros. La atmósfera estaba llena de alegría y felicidad mientras el pequeño Sel era presentado ante todos. Después de la ceremonia, mientras todos compartían momentos de conversación y risas, Eran se acercó a Historia en un momento de tranquilidad. —Eran, Historia, tengo algo que decirte. En el culto de Axis, se permiten las relaciones del mismo sexo y poliamorosas. Pensé que tal vez te interesaría saberlo. Historia miró a Eran con sorpresa y se tomó un momento para procesar la información. Aquella noticia parecía despertar una nueva posibilidad en su mente. —Historia, eso es interesante, Eran. No sabía que el culto de Axis tenía esas políticas. Es algo que definitivamente consideraré. Mientras Eran y Historia hablaban, Ymir se acercó al grupo. Aunque había estado disfrutando de la celebración, la conversación captó su atención. Cuando escuchó sobre el culto de Axis y las políticas que mencionaba Eran, una sombra de nostalgia cruzó por su mirada. Ymir, vaya, eso me recuerda a mi niñez. Fui criada por un culto en mi vida pasada, y en muchos aspectos, estos fanáticos de Axis me recuerdan a ellos. Historia, en serio. ¿Cómo era ese culto? Ymir, eran devotos de Ymir Fritz, creían en la divinidad de su nombre y la veneraban. Aunque había muchas reglas extrañas y rígidas en ese culto, algunos aspectos eran sorprendentemente similares a lo que menciona sobre el culto de Axis. La conversación continuó entre ellos, compartiendo anécdotas y pensamientos sobre las creencias y tradiciones de los distintos cultos. Mientras tanto, en la distancia, Sel seguía siendo el centro de atención, rodeado de amor y felicidad en este día especial. En el bautizo de Sel, la atmósfera estaba llena de celebración y alegría. Amigos y familiares se reunieron para celebrar la vida del pequeño y darle la bienvenida a su nueva familia. Eran, emocionado, sostenía a Sel en sus brazos mientras observaba a Aqua y a su hijo con cariño. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, todavía había preocupaciones que lo inquietaban. Las diferencias de opiniones entre él y Aqua sobre su vida íntima seguían siendo un tema sin resolver. Mientras tanto, Aqua hablaba con Historia, quien escuchaba atentamente todo lo que la nueva madre tenía que decir. Aqua, suspira, Historia, tengo que confesarte algo. Eran ha estado insistiendo en que quería hacerlo conmigo, pero, me duele mucho debido a mi naturaleza de origen. No quiero volver a pasar por eso y quedarme con mis poderes a bajo nivel. Historia, preocupada, o, Aqua, lo siento mucho. Debe ser difícil para ti. Aqua, asiente, sí, lo es. Pero Eran ha estado hablando sobre las reglas del culto de Axis, diciéndome que podríamos tener un matrimonio abierto y que él podría buscar satisfacción con otras personas. Historia, sorprendida, un matrimonio abierto. Aqua, confundida, sí, eso es lo que él sugiere. En el libro de reglas del culto de Axis que escribe hace siglos, se permiten relaciones del mismo sexo y poliamorosas. Historia, pensativa, ya veo, es interesante saber que el culto de Axis tiene esas reglas. Aqua, preocupada, pero no estoy segura de si eso funcionaría para nosotros. No sé si podría soportar ver a Eran con otras mujeres. Historia, comprende, entiendo tus preocupaciones, Aqua. Debes tomar una decisión que te haga sentir cómoda y feliz. No importa lo que el culto de Axis permita, lo importante es lo que tú sientas que es correcto para ti y para tu matrimonio. Aqua, agradecida, gracias, Historia. Es reconfortante tener a alguien con quien hablar sobre esto. Historia, sonriendo, siempre estaré aquí para ti, Aqua. Y te apoyaré en cualquier decisión que tomes. La rutina diaria en la casa de Eran y Aqua se había convertido en una verdadera comedia de situaciones. Mikasa, después de rogárselo a Aqua, había aceptado ser su sirvienta y también cuidar al pequeño sel cuando Eran y Aqua estaban en misiones. Aunque al principio le costó adaptarse a esta nueva vida, Mikasa encontró la manera de hacerlo divertido y entretenido. Eran, por su parte, había retomado su faceta de aventurero solitario, aunque ocasionalmente contaba con la compañía de Aqua en sus misiones. Aunque la diosa era de poca utilidad en las peleas, siempre se aseguraba de animar a Eran y de mantener el espíritu alto incluso en las situaciones más difíciles. En uno de sus días de misión, Eran y Aqua se encontraban explorando una antigua cueva llena de tesoros y trampas. Eran iba abriendo camino con su destreza y habilidades, mientras Aqua se dedicaba a recoger gemas brillantes y objetos valiosos. Aqua, riendo, mira, Eran. Encontré otro tesoro brillante. ¿No te parece hermoso? Eran, sonriendo, sí, Aqua, es muy bonito. Pero creo que deberíamos centrarnos en salir de esta cueva antes de que algo malo nos pase. Sin embargo, la diosa parecía no prestar mucha atención a las palabras de Eran y continuaba admirando el tesoro que había encontrado. De repente, una trampa se activó y una gran roca comenzó a caer hacia ellos. Eran, gritando, Aqua, cuidado. Eran empujó a Aqua hacia un lado justo a tiempo para evitar que la roca la aplastara. Por suerte, ambos estaban a salvo, pero ahora se encontraban atrapados en la cueva sin una forma clara de salir. Aqua, mirando a Eran con admiración, Eran, eso estuvo increíble. Me salvaste la vida. Eran, sonrojado, bueno, es lo que haría cualquier aventurero responsable, ¿no? Aqua, entusiasmada, exacto. Eres increíble, Eran. Aunque en verdad me gustaría poder ayudar más en nuestras misiones. Eran, acariciando suavemente la cabeza de Aqua, no te preocupes, Aqua. Tu presencia siempre es de gran ayuda para mí. Y además, te divertiste recogiendo tesoros, ¿verdad? Aqua, sonriendo, sí, fue muy emocionante. Pero también me emociona estar de vuelta en casa y cuidar de Sel. Mientras tanto, Mikasa estaba en casa con Sel, quien estaba jugando alegremente en su cuna. Mikasa lo miraba con ternura y se daba cuenta de cuánto había cambiado su vida desde que llegó a vivir con Eran y Aqua. Mikasa, susurrando, ¿quién lo diría? Terminé siendo la sirvienta de una diosa y cuidando a un bebé. Pero de alguna manera, no lo cambiaría por nada en el mundo. Los días pasaban y la vida de Eran, Aqua y su hijo Sel continuaba en Axel. La rutina se estableció como una comedia de familia imperfecta, llena de situaciones cómicas y momentos inolvidables. Mikasa, aún con su dispositivo de castidad, se había convertido en una especie de niñera para Sel cuando Eran y Aqua salían en misiones. Cuidaba al pequeño con amor y dedicación, y aunque al principio le costó adaptarse a esta nueva vida, comenzó a disfrutar de su papel en la familia. Eran, por otro lado, había vuelto a su faceta de aventurero solitario, aunque siempre acompañado por Aqua, quien, en la mayoría de las ocasiones, no era de mucha utilidad. Sus misiones variaban en dificultad, pero incluso en las situaciones más peligrosas, Aqua encontraba la manera de complicar las cosas o distraer a Eran con sus quejas y preocupaciones triviales. En una de sus misiones más recientes, Eran y Aqua se encontraban en un oscuro bosque persiguiendo a un grupo de monstruos. Eran se mantenía alerta y concentrado, mientras que Aqua caminaba detrás de él, quejándose de lo incómodo que le resultaba el camino y como sus botas se llenaban de barro. Aqua, Eran, esto es inaceptable. ¿Por qué tenemos que estar en lugares tan horribles y sucios? Mi ropa está arruinada, y este lodo es asqueroso. Eran suspiró, tratando de mantener la calma mientras continuaban su búsqueda. Eran, Aqua, estamos en una misión importante. No es momento para quejas. Aqua, pero Eran, no puedo soportar esto. ¿Por qué no podemos estar en un lugar más limpio y agradable? ¿Podríamos estar en un spa de lujo en lugar de lidiar con este barro? Eran decidió ignorar las quejas de Aqua y siguió adelante. Sabía que en el fondo, ella siempre estaba dispuesta a ayudar, incluso si sus métodos eran poco convencionales y a menudo ineficaces. Mientras tanto, en Axel, Mikasa cuidaba de Sel con cariño y dedicación. El pequeño bebé había crecido rápidamente y ya comenzaba a balbucear y moverse por sí mismo. Mikasa disfrutaba de cada momento que pasaba con él, y aunque aún le preocupaba el dispositivo de castidad que debía llevar, estaba decidida a proteger al hijo de Eran y Aqua en su ausencia. Aqua había decidido aceptar la propuesta de Eran de tener una relación abierta en su matrimonio, pero no sin establecer sus propias condiciones. Habían tenido una larga conversación al respecto, y aunque algunas de sus condiciones parecían lógicas en teoría, en la práctica resultaban bastante complicadas. —Aqua, suspira, Eran, he estado pensando mucho en esto y he llegado a una conclusión. Si esto es algo que realmente quieres, estoy dispuesta a considerarlo. Eran miró a Aqua con sorpresa, no esperaba que ella cediera tan fácilmente. —Aqua, muy bien, Eran. Aceptó lo de la relación abierta, pero bajo ciertas condiciones no va a ser tan sencillo como crees. —Tengo algunas condiciones que deben cumplirse. Eran Asintio, esperando escuchar cuáles eran las condiciones de Aqua. —Eran, estoy dispuesto a escuchar, Aqua. —¿Cuáles son tus condiciones? —Aqua, primero, solo podrás tener relaciones con miembros del culto de Axis que conozcas personalmente. No quiero que te involucres con Sucubos o peor tener relaciones con otras diosas. —Eran Asintio, eso parecía una condición razonable. —Eran, entiendo, eso parece justo. —No te preocupes, Aqua. No tengo intenciones de tener relaciones con otras diosas. —Aqua, segundo, no podrás ser mujeres que yo no conozca, deben ser personas que respeten nuestro matrimonio y nuestra familia. No quiero que nadie se entrometa o cause problemas. —Eran, estoy de acuerdo. —Aqua, tercero, esas personas deben tener intenciones puras y sinceras. No quiero que te involucres con alguien solo por diversión o deseo. —Eran, eso también tiene sentido. —Aqua, y por último, no podrás contratar Sucubos o Sucubas para saciar tus necesidades. Debes limitarte a miembros del culto de Axis o personas que conozcas. —Eran Asintio una vez más. —Eran, está bien, Aqua. Entiendo tus condiciones y las respetaré. Capítulo 23. El equipo se reunió en la tienda de Wiss después de que ella compartiera su preocupación acerca de alguien que la estaba acosando y que aparentemente quería reemplazarla en su puesto. —Wiss, preocupada, chicos, ¿hay algo que debo decirles? —He estado sintiendo que alguien me está acosando últimamente. Siempre siento una presencia cerca cuando estoy sola. —Eran, frunciendo el ceño, ¿estás segura de que no es solo tu imaginación? —Wiss, asintiendo, estoy segura. Incluso he notado que mi inventario ha sido revisado sin mi permiso. Y lo más preocupante es que creo que esa persona quiere reemplazarme en mi puesto aquí. —Aqua, pensativa, reemplazarte. ¿Acaso quieres ser el nuevo dueño de la tienda? —Wiss, asintiendo, eso parece. Estoy preocupada por lo que podría estar planeando. —Megumin, cruzando los brazos, bueno, no podemos dejar que nadie te desplace en tu propia tienda. Debemos averiguar quién es y qué está tramando. Vanir, que estaba sentado en un rincón de la tienda, decidió intervenir en la conversación. —Vanir, Duke, dices. Es un hombre ambicioso, eso es cierto. Pero, no te preocupes, Wiss, quizás solo quiera casarse contigo y ser dueño de la tienda para impresionarte. Wiss miró a Vanir con sorpresa, sin entender su comentario. —Wiss, casarse conmigo. No puedo creer que estés pensando eso en un momento como este. Vanir se encogió de hombros con indiferencia. Vanir, bueno, es una posibilidad. De todos modos, ¿qué piensas hacer al respecto, Wiss? Wiss miró a sus amigos con determinación. Wiss, quiero averiguar más sobre Duke y sus intenciones. No puedo dejar que se salga con la suya acosándome y tratando de tomar la tienda. Me ayudarán a investigar. Darkness, decidida, cuenta con nosotros, Wiss. Lo averiguaremos y pondremos fin a esto. Aqua, sonriendo traviesamente, porque no intenta seducirlo para saber si es confiable. Darkness, sonrojándose, a Aqua, no podemos hacer eso. No es apropiado. Aqua, riéndose, oh, vamos, solo era una idea. Pero si no quieren, puedo intentarlo yo. Eran, frunciendo el ceño, nada de eso, Aqua. No voy a dejar que te expongas de esa manera. Aqua, sonriendo, vamos, Eran, ¿qué tienes que perder? Solo quiero averiguar qué es lo que realmente quiere este tipo. Eran, dudando, no me gusta la idea de que te acerques a él de esa manera. Acqua, poniendo los ojos en blanco, Eran, relájate. Recuerdas que en el culto de Axis las relaciones abiertas están permitidas. Además, es solo para obtener información. Eran, dudando, no sé si sea una buena idea. Acqua, acercándose a él, confía en mí, estaremos bien. Además, si me siento incómoda en algún momento, simplemente me retiro. ¿Qué dices? Eran, suspirando, está bien, pero prométeme que estarás a salvo. Acqua, besándolo rápidamente, lo prometo. Eran, suspirando, está bien, hagámoslo. Pero no puedo creer que esté accediendo a esto. Con un plan acordado, Acqua se dirigió al lugar donde Whis había dicho que solía encontrarse con el acosador. Ella vestía una apariencia bastante común, con ropa informal diferente al traje de sacerdotisa que siempre usa. Para su sorpresa, al llegar al lugar, encontró a un hombre amigable, se llamaba Duke, el hombre que Whis había mencionado. Para sorpresa de todos, el Duke parecía bastante cómodo y amigable con ella. Acqua, sonriendo, hola. Eres Duke, ¿verdad? Soy Acqua, amiga de Whis. Duke, sorprendido, ah, sí. Soy Duke. Mucho gusto, Acqua. Acqua y Duke comenzaron a hablar, y para sorpresa de todos, se llevaron muy bien. Entabló una conversación casual. Para sorpresa de todos, se llevaron bastante bien y el Duke parecía estar interesado en lo que tenía que decir. Parecía que el plan de Acqua estaba funcionando. Acqua, sonriendo aliviada, eso suena mucho mejor. Whis es genial, ¿verdad? Duke, asintiendo, sin duda alguna. Es una gran maga y persona. Acqua, mirándolo con curiosidad, ¿tienes algún otro interés en particular, Duke? Duke, tímido, bueno, la verdad es que, me gustaría conocer mejor a alguien más. Acqua, riendo, oh, entiendo. Bueno, si necesitas algún consejo, no dudes en preguntarme. Soy toda una experta en relaciones amorosas. Duke, riéndose, gracias, Acqua. Lo tendré en cuenta. El encuentro entre Acqua y Duke terminó de manera amigable, y Acqua regresó con el equipo para contarles lo que había descubierto. Todos se sorprendieron al ver que Duke no era el acosador que pensaban, y agradecieron a Acqua por haberlo investigado de manera tan peculiar. Acqua, riendo, bueno, parece que no hay nada de qué preocuparse. Duke es solo un chico amable. Eran, sorprendido, ¿cómo fue que te llevaste tan bien con él? Acqua, encogiéndose de hombros, supongo que simplemente conectamos. No es tan malo como parece. Darkness, frunciendo el ceño, aún así, no me fío de él. Tenemos que tener cuidado. El equipo se encontraba nuevamente en la tienda de Wiss Duke apareció nuevamente. Duke, con una sonrisa maliciosa, así que, al final lograste deshacerte de ese estúpido demonio. No me esperaba menos de ti, Acqua. Acqua, confundida, ¿de qué estás hablando, Duke? Duke, riéndose, no te hagas la inocente. Sabía que tarde o temprano descubrirías mi verdadera identidad. Soy un ángel caído, y vine a este mundo para cumplir mi misión. Pensé que podría ser útil para mis propósitos, pero veo que me equivoqué contigo. Acqua, frunciendo el ceño, ¿qué estás tramando, Duke? Duke, transformándose, jajaja. No tienes idea de lo que soy capaz. Me convertiré en un poderoso liche y seré el general del rey demonio. Nada podrá detenerme. El equipo se puso en alerta, y Acqua se preparó para enfrentarse a Duke. Con su exorcismo en mano, intentó detener al ángel caído. Sin embargo, Duke era mucho más fuerte de lo que Acqua esperaba. Duke, burlándose, ¿crees que con tu exorcismo puedes detenerme? Soy un ángel caído. Mi poder es inmenso. Acqua, determinada, no me importa quién seas. No permitiré que lastimes a mis amigos ni pongas en peligro a este mundo. Duke se transformó en un liche oscuro y poderoso. Duke, riendo malévolamente, nada puede vencerme ahora. Soy invencible. Acqua, seria, no te subestimes, Duke. Como una diosa, tengo el deber de proteger a este mundo y a las personas que quiero. Acqua se enfocó aún más en su exorcismo y concentró todo su poder en un último intento desesperado por vencer a Duke. Finalmente, logró debilitarlo lo suficiente para sellarlo en el más allá. Acqua, respirando agitada, lo logramos. Eran, abrazándola, estás bien, Acqua. Acqua, asintiendo, sí, gracias a todos ustedes. Con el poderoso liche sellado en el más allá, el equipo se sintió aliviado y agradecido de que Acqua hubiera podido detener a Duke. Capítulo 24. Acqua se encontraba en la casa de historia, y Miri Megumin, observando a Sel mientras jugaba con Comeko. Miró a su hijo con una sonrisa pensativa, preguntándose qué le depararía el futuro a su pequeño. Acqua, suspirando, a veces me pregunto cómo será el futuro de Sel. Con tantas cosas ocurriendo en nuestro mundo, no sé qué le deparará el destino. Megumin, acercándose a ella, no te preocupes tanto, Acqua. Sel tiene un gran potencial, y estamos aquí para apoyarlo en todo momento. Historia, asintiendo, tienes razón. Además, si sigue los pasos de sus padres, estoy segura de que será alguien extraordinario. Acqua, sonriendo, gracias, chicas. Supongo que solo quiero asegurarme de que tenga una vida feliz y llena de aventuras, al igual que nosotros. En ese momento, Comeko se acercó a Acqua, curiosa. Comeko, oye, eres la diosa que todos admiran y sigue mi hermana mayor. Acqua, sorprendida, sí, soy Acqua. ¿Has oído hablar de mí? Comeko, por supuesto. Todos hablan de ti en la aldea de los magos carmesí. Pero pensé que serías más impresionante. Acqua, un poco desconcertada, ah, lo siento si no cumplo tus expectativas. Comeko, no importa. Pareces una diosa normal. Acqua, riéndose, supongo que sí. Aunque en realidad, no soy tan extraordinaria como todos creen. Comeko, sonriendo, bueno, no importa. Mi hermana es más asombrosa que tú, y lo sabes. Megumin, sonriendo, gracias, Comeko. Eres tan linda y directa como siempre. Mientras todos se reían, la conversación continuó y Comeko compartió algunas historias sobre su vida en la aldea de los magos carmesí. Después de un tiempo, Comeko decidió regresar a su hogar. Comeko, bueno, fue divertido visitarlos, pero tengo que volver a casa ahora. Cuida bien de mi hermana y de su hijo, Acqua, Acqua, por supuesto, lo haré. Y espero verte de nuevo en el futuro, Comeko. Comeko asintió con entusiasmo y se despidió del grupo antes de marcharse después de la partida de Comeko, Acqua se quedó pensativa nuevamente. Acqua, mirando a Sel, quiero que tengas una vida llena de aventuras, mi pequeño. Pero sobre todo, quiero que seas feliz y que encuentres tu propio camino en este mundo. Megumin, poniendo una mano en el hombro de Acqua, lo sé, Acqua. Sel tendrá un futuro increíble, compadres como tú y Eran. Historia, asintiendo, y aquí estaremos, apoyándolos en cada paso del camino. Acqua, sonriendo, gracias, chicas. Me siento afortunada de tener amigos como ustedes a mi lado. Con el apoyo de sus amigas y la confianza en el futuro de su hijo, Acqua sintió que, sin importar lo que el destino le estuviera preparado, juntos enfrentarían cualquier desafío y vivirían una vida llena de magia, aventuras y amor. Y mientras miraba a Sel, sabía que no había nada más que desearía para él que eso. El día de las pruebas para convertirse en la nueva líder de los magos carmesí había llegado. Junyun se encontraba en la aldea, emocionada y un poco nerviosa, esperando a que sus amigos llegaran para presenciar sus pruebas. Junyun, susurrando para sí misma, debo hacerlo bien. Tengo que demostrar que soy digna de ser la líder de esta aldea. En ese momento, Eran, Historia, Darkness, Acqua y Megumin llegaron junto con Porco Galiard, F.I.O.U., Chemere y la armadura parlante. Junyun los recibió con una cálida sonrisa. Junyun, emocionada, gracias por venir, chicos. Significa mucho para mí que estén aquí para apoyarme en este día tan importante. Eran, sonriendo, por supuesto, Junyun. Estamos emocionados de ver tus pruebas y de que te conviertas en la nueva líder de los magos carmesí. Porco Galiard, asintiendo, exactamente. Sabemos que lo harás genial, Junyun. Junyun, agradecida, gracias, chicos. Eso significa mucho para mí. Con todos reunidos, las pruebas comenzaron. Junyun demostró sus habilidades mágicas, su valentía y su liderazgo en diferentes situaciones. Sus excompañeros de grupo y sus actuales compañeros la observaban con admiración y orgullo. Historia, susurrando a Acqua, Junyun ha crecido mucho desde la última vez que la vimos. Estoy segura de que será una líder excepcional. Acqua, asintiendo, sí, ha madurado mucho. Estoy emocionada de verla asumir este rol importante. Megumin, entusiasmada, vamos, Junyun. Tú puedes hacerlo, Junyun continuó enfrentando las pruebas con determinación y coraje. Cada vez que superaba un desafío, recibía aplausos y alientos de sus amigos. Porco Galiard, sonriendo, esa es mi amiga Junyun, demostrando su poder mágico eran, orgulloso, ella se ha convertido en una maga impresionante. Finalmente, después de completar todas las pruebas, Junyun se reunió con sus amigos, quienes la felicitaron emocionados. Junyun, sonriendo, gracias a todos por estar aquí para apoyarme. No sé si habría podido hacerlo sin ustedes. Megumin, abrazándola, lo hiciste genial, Junyun. Estamos muy orgullosos de ti. Historia, sonriendo, eres una maga increíble y estoy segura de que serás una líder excepcional. Junyun, agradecida, gracias, chicos. Significa mucho para mí tener su apoyo con las pruebas superadas con éxito, Junyun fue nombrada oficialmente la nueva líder de los magos carmesí. Todos celebraron con alegría y se sintieron honrados de ser testigos de este importante momento en la vida de su amiga. Aqua, sonriendo, felicidades, Junyun. Estamos emocionados de ver todo lo que lograrás como líder. Junyun, agradecida, gracias, Aqua. Sin ustedes, no habría llegado hasta aquí. La aldea de los magos carmesí tenía una nueva líder, y Junyun estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara, sabiendo que siempre contaría con el apoyo y la amistad de sus queridos amigos. En la aldea de los magos carmesí, después de la emocionante celebración por el nombramiento de Junyun como líder, Eran y Aqua se encontraron en medio de una discusión acalorada. Eran, frustrado, no entiendo por qué siempre tienes que complicar las cosas, Aqua. Siempre tienes que hacer todo a tu manera sin pensar en las consecuencias. Aqua, defensiva, y tú crees que siempre tienes la razón, Eran. No puedo creer que no entiendas la importancia de seguir las reglas y tradiciones. Eran, frustrado, Aqua, no entiendo por qué siempre quieres controlar todo en nuestra vida de pareja. Acqua, molesta, porque me preocupo por ti y nuestro futuro, Eran. No quiero que tomes decisiones imprudentes sin pensar en las consecuencias. Eran, suspirando, lo sé, pero a veces siento que no puedo hacer nada sin tu aprobación. Necesito un poco más de espacio, Aqua. Aqua, entristecida, así que quieres alejarte de mí. Eran, rápido, no, no es eso. Es solo que, a veces siento que me ahogo con tanta atención y preocupación. Aqua, cruzándose de brazos, es que a veces no sabes dónde está el límite, Eran. Me siento frustrada cuando haces ese tipo de comentarios. La discusión continuó durante un rato, pero ambos se dieron cuenta de que no estaban llegando a un acuerdo. Eran, suspirando, creo que necesito un poco de aire fresco para aclarar mi mente. Aqua, asintiendo, está bien, toma tu tiempo. Eran decidió irse a caminar por la aldea para despejar su mente. En su recorrido, notó un curioso letrero en uno de los locales cercanos que decía Club Nudista. Eran se sorprendió y pensó que tal vez podría ir a ese lugar para ahogar sus penas en alcohol y desahogarse con algunos desconocidos. Eran, murmurando, bueno, supongo que no tengo nada que perder. Al llegar al lugar, se sorprendió al descubrir que el nombre del local era solo eso, un nombre, y que en realidad era un bar normal y corriente. Eran, aliviado, vaya, por un momento pensé que iba a ser algo muy extraño. En el bar, Eran se sentó en la barra y pidió una bebida. Mientras conversaba con el barman, empezó a desahogarse sobre sus problemas y sus discusiones con Aqua. Barman, escuchando, bueno, las relaciones pueden ser complicadas, amigo. Lo importante es comunicarse y entenderse mutuamente. Eran, asintiendo, tienes razón. Creo que hemos estado teniendo algunos malentendidos últimamente. Mientras tanto, en la aldea, Aqua se quedó pensando en la discusión con Eran y en cómo podían resolver sus diferencias. Aqua, susurrando para sí misma, tal vez fui demasiado dura con él. Debo aprender a controlar mi enojo. Decidió darle un poco de espacio a Eran para que pudiera calmarse, pero también sabía que necesitaban hablar para solucionar sus problemas. Eran, pensativo, tal vez exageré un poco en nuestra discusión. Necesito encontrar la manera de comunicarme mejor con Aqua y entender sus perspectivas. Mientras tanto, Aqua, preocupada por la situación y sintiendo la necesidad de arreglar las cosas, decidió buscar a Eran. Siguió sus pasos hasta el club nudista y entró con cautela. Aqua, buscando a Eran, espero que esté bien. No puedo dejar que nuestra discusión arruine nuestra relación. Al ver a Eran sentado en la barra, Aqua se acercó a él y lo miró con expresión apenada. Aqua, suavemente, Eran, lo siento. No quería que nuestra discusión se tornara tan intensa. Me importas mucho, y no quiero que nuestras diferencias nos separen. Eran, sorprendido, Aqua, también lamento haberme dejado llevar por la frustración. Tal vez deberíamos aprender a escucharnos y comprendernos mejor. Capítulo 25 El grupo regresó a la ciudad de Axel después de su última misión y notaron una concurrida actividad en las calles. En medio de la multitud, vieron a una sacerdotisa atamborada, Serena, ayudando a la gente con una sonrisa en el rostro. Huys y Vanir, al reconocerla, intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que Serena en realidad era Seresdina, la general del rey demonio con habilidades únicas y peligrosas. Vanir, siempre astuto, decidió actuar con cautela. Vanir, Serena, qué agradable sorpresa verte aquí. ¿Cómo has estado? Seresdina, bajo la apariencia de Serena, respondió con una voz dulce y amable. Seresdina, oh, Vanir, ha pasado mucho tiempo. Estoy disfrutando de mi tiempo en esta ciudad, ayudando a la gente necesitada. Mientras tanto, Huys estaba un poco distraída y no se dio cuenta de la situación. Huys, sí, Serena es una sacerdotisa muy amable y servicial. Ha estado haciendo un trabajo maravilloso aquí. Vanir intentó advertir a Huys en voz baja. Vanir, Huys, no deberías revelar su identidad tan fácilmente. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Huys habían llegado a los oídos de Seresdina, quien sonrió con malicia. Seresdina, oh, parece que mi identidad ha sido revelada. En ese caso, me temo que tendré que hacer uso de mis habilidades. Seresdina haría curaciones, donaría comida en el gremio a gente hambrienta, entre otras acciones que se suelen considerar moralmente buenas. Acua, acercándose, ¿quién es esa sacerdotisa? ¿Por qué parece que la conocen? Huys, bajando la voz, esa sacerdotisa es en realidad Serena, una general del rey demonio. Tiene la habilidad de controlar a las personas que sienten que le deben favores y puede reflejar el daño físico recibido en tiempo real a sus adversarios. Acua, sorprendida, vaya. Suena peligroso. ¿Qué podemos hacer al respecto? Vanir, sonriendo maliciosamente, o, no te preocupes, Acua. Como experto en tratos y estafas, puedo encargarme de ella. Además, prometí no revelar su identidad, pero Huys no. Huys, interviniendo, asegurémonos de ser cautelosos. Serena es poderosa y no debemos subestimarla. Mientras el grupo observaba a Serena desde lejos, Vanir se acercó sigilosamente a ella para iniciar su estafa. Haciendo uso de su astucia y habilidades engañosas, logró distraer a Serena lo suficiente para que no sospechara de su verdadera identidad. Vanir, sonriendo, oh, querida sacerdotisa, veo que estás haciendo un gran trabajo ayudando a la gente. Serena, mirando a Vanir, así es, estoy cumpliendo con mi deber como sacerdotisa. Vanir, bajando la voz, por cierto, he notado que tienes una gran habilidad para controlar a las personas que te deben favores. Serena, sonriendo con malicia, es cierto, es un talento útil para asegurarme de que cumplan con sus compromisos. Vanir, riendo, me parece fascinante. Sería una lástima si alguien descubriera tu verdadera identidad y arruinara tus planes, ¿no crees? Serena, frunciendo el ceño, ¿a qué te refieres? Vanir, siguiendo con el juego, no te preocupes, querida. Tu secreto está a salvo conmigo. Pero, tal vez podamos hacer un pequeño trato para asegurarnos de que nadie más lo descubra. Serena, intrigada, ¿qué tienes en mente, v? Serena, la sacerdotisa malvada y general del rey demonio, había descubierto la verdadera identidad de Eran como un reencarnado y decidió acercarse a él para persuadirlo de unirse a su causa. Serena, sonriendo maliciosamente, así que eres uno de los reencarnados, ¿verdad, Eran? ¡Qué interesante! Los reencarnados tienen un potencial increíble y serían de gran utilidad para el rey demonio. Eran, molesto, no tengo ningún interés en unirme al lado oscuro. Mi objetivo es proteger a las personas y mantener la paz en este mundo. Serena, riendo, oh, Eran, eres tan ingenuo. El rey demonio no es lo que piensas. En realidad, es una niña reencarnada que solo busca recuperar lo que le pertenece por derecho. Eran, escéptico, una niña reencarnada como rey demonio. Eso suena bastante improbable. Serena, convincente, lo sé, suena extraño, pero es cierto. Ella fue arrancada de su hogar y obligada a vivir como un ser malvado en este mundo. Todo lo que quiere es vengarse de aquellos que la dañaron. Eran, frunciendo el ceño, no puedo creer eso tan fácilmente. Aún así, incluso si fuera cierto, no justifica sus acciones destructivas. No puedo apoyar la maldad y la destrucción. Serena, sonriendo fríamente, entiendo tus reservas, pero el rey demonio puede hacer realidad tus deseos más profundos. Puedes tener el poder y la fuerza que siempre has deseado. Eran, decidido, no necesito el poder del rey demonio. Ya tengo la fuerza para proteger a los que me importan y luchar por la paz en este mundo. Serena, frustrada, eres un tonto, Eran. No te das cuenta de las oportunidades que estás dejando pasar. Eran, serio, prefiero quedarme del lado de la luz y proteger a las personas que amo. No me interesa el poder que pueda ofrecerme el rey demonio. Serena, molesta, muy bien, si así lo deseas. Pero te advierto, Eran, que enfrentarte al rey demonio será tu perdición. Eran, firme, si eso es lo que se necesita para proteger a las personas, entonces estoy dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Serena, frustrada por no poder convencer a Eran de unirse a su causa, se retiró con resentimiento. Sabía que enfrentar a Eran sería una tarea difícil, pero estaba decidida a cumplir con las órdenes del rey demonio. Seresdina frunció el ceño, decepcionada por la respuesta de Eran. Seresdina, es una lástima, Eran. Creo que podrías haber sido un valioso aliado. Pero si alguna vez cambias de opinión, estaremos aquí esperándote. Eran se mantuvo firme en su decisión y no cedió ante las palabras de Seresdina. Sabía que había hecho lo correcto al rechazar la oferta y proteger su independencia. Serena, frustrada por la negativa de Eran a unirse a su causa, decidió recurrir a su la habilidad de controlar a las personas que le debían favores. Con su magia oscura, intentó posesionar a aquellos que se sentían agradecidos con Eran, pero se sorprendió al ver que su magia no funcionaba con él. Serena, gritando, ¿qué? ¿Por qué no puede ser controlado por mi magia? Eran, sonriendo, supongo que no soy tan agradecido como piensas. No tengo deudas con nadie, soy libre y no me dejo manipular. La habilidad de Eran para controlar su propia regeneración lo hizo inmune al daño reflejado por Serena. Con cada ataque que ella intentaba, él era capaz de recuperarse rápidamente. La sacerdotisa malvada estaba atónita ante la resistencia de Eran y la incapacidad de manipularlo. Serena, frustrada, esto no puede estar pasando. Nadie ha resistido mi magia de esta manera. Eran, serio, no sé quién eres realmente o cuáles son tus verdaderas intenciones, pero te advierto que no toleraré tus malvados planes. Si buscas hacer daño a alguien, tendrás que enfrentarme primero. Sin perder más tiempo, Eran se preparó para luchar contra Serena. A pesar de su poder y habilidades, Serena se encontró en una posición desventajosa frente a la determinación y habilidades de Eran. Cada ataque que intentaba era contrarrestado por su rápida regeneración y su fuerza de voluntad. El enfrentamiento fue intenso y duró varios minutos, pero al final, Eran logró vencer a Serena. Su resistencia y capacidad para mantenerse firme en sus convicciones demostraron ser más fuertes que cualquier intento de manipulación de la sacerdotisa malvada. Serena, derrotada y debilitada, fue forzada a retirarse, dejando en claro que enfrentar a Eran sería una tarea difícil incluso para alguien como ella. Eran, junto con su grupo de amigos, se mantuvo firme en su búsqueda de proteger a los inocentes y enfrentar cualquier amenaza que se interpusiera en su camino. Mientras tanto, la aldea de los magos carmesí quedó libre de la influencia malévola de Serena, agradecida por la intervención de Eran y su grupo. Juntos, continuaron su viaje, enfrentando desafíos y protegiendo a aquellos que lo necesitaban, manteniendo viva la esperanza de un mundo en paz y sin malicia. El grupo se reunió para discutir cómo enfrentar a Serena y detenerla de una vez por todas. Vanir explicó la idea de usar una posición que reiniciara el nivel de Serena para inmovilizarla temporalmente, pero advirtió que quien realizara esa acción recibiría el mismo efecto, reduciendo su nivel a uno. Mikasa se ofreció voluntaria para llevar a cabo esta peligrosa tarea, decidida a proteger a sus amigos y a detener la amenaza de Serena. Aunque la idea de perder temporalmente sus habilidades y fuerza la preocupaba, estaba dispuesta a hacerlo por el bien del grupo. Mikasa, decidida, está bien, lo haré. Sé que es arriesgado, pero si eso detiene a Serena y nos da una oportunidad de vencerla, entonces vale la pena. Eran, preocupado, Mikasa, no quiero que te pongas en peligro. ¿Estás segura de esto? Mikasa, sonriendo, lo estoy. Si alguien tiene que hacerlo, prefiero ser yo. Además, sé que puedo contar con todos ustedes para protegerme y asegurarse de que todo salga bien. Con el plan acordado, el grupo se preparó para el enfrentamiento final con Serena. Mikasa se adelantó hacia ella, mostrando determinación en sus ojos mientras se preparaba para utilizar la posición. Mikasa, firme, Serena, esto es lo que haremos para detenerte. Estoy dispuesta a pagar el precio si eso significa proteger a mis amigos y a todos aquellos que puedas lastimar. Serena, riendo maliciosamente, te atreves a enfrentarme, pequeña humana. Eres valiente, pero te aseguro que no me vencerás. Mikasa activó la posición, y en un instante, su nivel se redujo a uno. A pesar de la pérdida de poder, Mikasa se mantuvo firme y decidida a enfrentar a Serena. Sin embargo, al mismo tiempo, Serena también se vio afectada por la posición, encontrándose inmovilizada y sin poder utilizar sus habilidades. El enfrentamiento continuó con el resto del grupo enfrentando a Serena mientras Mikasa permanecía valientemente en su posición. Aunque su nivel había sido reiniciado, su espíritu y determinación seguían intactos. A medida que la batalla avanzaba, la fuerza y habilidades del grupo demostraron ser suficientes para enfrentar a Serena y finalmente derrotarla. Mikasa, a pesar de su nivel reducido, jugó un papel crucial en el enfrentamiento y contribuyó a la victoria del grupo con Serena finalmente derrotada, el grupo se sintió aliviado y agradecido por la valentía de Mikasa. Aunque temporalmente había perdido sus poderes, su fuerza de voluntad y determinación la convirtieron en una verdadera heroína. Capítulo 26. Los días pasaron rápidamente y la situación en el mundo demoníaco se volvía cada vez más tensa. En los periódicos, una noticia impactante se destacaba en los titulares, hija y general del rey demonio atacando la capital. Tanto el equipo de Historia como el equipo de Eran y Aqua estaban al tanto de la situación y sabían que Serena, la peligrosa antagonista que habían enfrentado antes, estaba en camino a la capital. En una reunión en la casa de Historia, todos compartían sus pensamientos y teorías sobre la situación. Historia, seria, parece que Serena está en movimiento nuevamente. Sabemos que ella es una figura importante en el culto a Regina, así que es probable que los seguidores de Axis la linchen al llegar a la capital. Megumin, asintiendo, sería un ajuste de cuentas bastante apropiado después de lo que hizo. Aqua, preocupada, aunque Serena es una amenaza, no puedo evitar sentir que su destino está sellado. Eran, serio, sea lo que sea, debemos estar preparados para lo que pueda suceder. En ese momento, Mikasa no estaba presente en la reunión. Aqua explicó que Mikasa había decidido ir a entrenar y recuperar sus habilidades con la ayuda de Whis y Vanir en una mina llena de monstruos. Todos sabían que Mikasa estaba decidida a aumentar su poder para proteger a sus seres queridos. Aqua, preocupada, Mikasa es muy valiente. Estoy segura de que volverá más fuerte que nunca. Historia, reflexiva, todo ha cambiado mucho desde que llegamos aquí. A veces, me sorprende pensar en cómo nuestras vidas se entrelazaron de esta manera. Aqua, sonriendo, recuerdas cuando me elegiste accidentalmente como tu objeto trampa en el más allá. Eso fue un comienzo bastante peculiar para todo esto. Historia, riéndose, sí, definitivamente fue algo inesperado. Pero aquí estamos, enfrentando desafíos juntos. El grupo se encontraba en completo shock por la noticia en los periódicos. La hija y general del rey demonio atacando la capital, era una amenaza que no podían ignorar. Aqua, al ver la noticia y mirar a su hijo Sel, se sintió abrumada por la responsabilidad de protegerlo y tomar una decisión sobre su vida en este mundo. Aqua se sentía dividida entre su deber como diosa y su deseo de cuidar a su hijo. Miró al cielo, reflexionando sobre todo lo que había dejado atrás y cómo había encontrado su lugar como una simple mortal en este mundo. Pero ahora, con la amenaza del rey demonio, sentía que tenía que regresar a casa y enfrentar su destino como diosa. Aqua, pensativa, Sel, mi pequeño, sé que soy tu madre, pero también soy una diosa con una responsabilidad importante. Tengo que proteger este mundo y a las personas que amo. Pero no quiero dejarte atrás. Querido Eran. Sé que esto puede sorprenderte y herirte, pero necesito volver a casa. Ver a nuestro hijo me ha hecho darme cuenta de todo lo que dejé atrás. Aunque amo mi vida aquí contigo, no puedo evitar sentir que pertenezco a otro lugar. No quiero que nuestro hijo crezca sin conocer su verdadero hogar y sus raíces. Prometo que no te abandonaré por completo. Mi misión es derrotar al rey demonio y hacer de este mundo un lugar mejor para Sel y todos los demás. Pero no puedo quedarme aquí sin sentir que estoy traicionando mi verdadero ser. Sé que esta decisión te tomará por sorpresa, pero he decidido regresar a mi hogar en el reino de los dioses. Aunque me duele dejar a nuestro hijo y a ti, siento que mi lugar está allí. Extraño mi vida como una diosa y todo lo que conlleva. Por favor, entiende que esto no significa que no te amen y que no valore nuestra familia. Siempre llevaré en mi corazón los momentos compartidos y nuestro hermoso hijo. Prometo que lucharé para derrotar al rey demonio y proteger a todos aquellos que amo. Sé que esta carta puede sorprenderte, pero hay algo que he estado pensando profundamente. No estoy segura de si Sel es realmente un mortal como yo o si su destino es diferente. Mi corazón está dividido entre mi hogar en el más allá y la vida que hemos construido aquí juntos. No quiero dejar a Sel, pero tampoco quiero perderme la oportunidad de volver a casa. He decidido emprender un viaje para enfrentar al rey demonio y buscar respuestas. Sé que puedo contar con los seguidores de Axis en Axel y en Arcanretia, y estoy dispuesta a luchar por este mundo. Espero que puedas comprender mi decisión y que cuides bien de Sel. Sé que eres un gran padre y estaré eternamente agradecida por ello. Te pido disculpas por cualquier dolor o confusión que esto pueda causar, pero necesito seguir mi propio camino. Sé que puedes pensar que soy una idiota por tomar esta decisión abruptamente, pero por favor, trata de entenderme. Te amo y siempre te amaré, pero siento que necesito estar donde realmente pertenezco. Siento que ha llegado el momento de regresar a mi hogar en el reino de los dioses. Debo enfrentar al rey demonio y restaurar mi posición divina. Por favor, cuida de Sel. Prometo que regresaré una vez que haya cumplido mi misión. No quiero que mi partida cause preocupación, y quiero que sepan que siempre llevarán un lugar en mi corazón. Con amor. Aqua. Eran, al leer la carta que Aqua dejó, no podía creer lo que estaba leyendo. Se sintió frustrado y preocupado por Aqua, pero también entendía su deber como diosa. Eran, frustrado, Aqua, eres una idiota. ¿Cómo puedes irte así y dejarnos a todos? Pero entiendo que tengas que hacer lo que crees correcto. El grupo estaba dividido, algunos apoyaban la decisión de Aqua de enfrentar al rey demonio, mientras que otros se preocupaban por ella y Sel. No obstante, respetaban su elección y sabían que ella siempre hacía lo que creía correcto. Megumin, seria, Aqua ha tomado su decisión y no podemos detenerla. Sabemos que es fuerte y hará lo que sea necesario para proteger a todos. Pero también debemos prepararnos para lo que vendrá. Historia, asintiendo, tienes razón, Megumin. Debemos estar listos para enfrentar cualquier desafío que se nos presente, incluso si eso significa enfrentar al rey demonio. Mientras tanto, Aqua se dirigía con determinación hacia sus seguidores en Axel y luego continuaría su camino hacia Arcanretia, donde también tenía seguidores fieles. Ella estaba dispuesta a enfrentar al rey demonio y proteger a todos, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer. En el camino, Aqua se encontró con sus seguidores, quienes la recibieron con alegría y entusiasmo. Ellos la apoyaron en su misión y le dieron fuerzas para enfrentar al rey demonio. Aqua, decidida, gracias a todos por su apoyo. Estoy lista para enfrentar mi destino y proteger este mundo. En su camino hacia Arcanretia, Aqua se reunió con más de sus seguidores y recibió aún más apoyo y ánimos. Finalmente, llegó a Arcanretia, donde se encontró con otros seguidores y sacerdotes que la recibieron con respeto y admiración. Aqua, serena, es hora de enfrentar al rey demonio y proteger a todos. No importa lo que pase, estoy lista para enfrentarlo. Mientras tanto, el grupo de Eran, Historia, Megumin y los demás se preparaban para lo que vendría. Sabían que el enfrentamiento con la hija y general del rey demonio sería difícil y peligroso, pero estaban decididos a proteger su mundo y a Aqua. Eran se encontraba sentado en un lugar tranquilo, perdido en sus pensamientos mientras recordaba los momentos compartidos con Aqua. Cada recuerdo era como un destello en su mente, trayendo a la superficie las risas, las lágrimas y todo lo que habían vivido juntos recordó aquel día en el más allá, cuando había muerto y conoció a Aqua por primera vez. Ella se había burlado de su ateísmo y lo había retado a enfrentar la realidad de la existencia de los dioses y el mundo después de la muerte. En ese momento, nunca hubiera imaginado que terminaría casándose con ella y teniendo un hijo. Un recuerdo especialmente vívido fue aquella noche en la que ambos se habían emborrachado y Eran se había abierto sentimentalmente con Aqua. Habían terminado en la misma cama, concebiendo a su amado hijo Sel. A pesar de la sorpresa inicial, Eran había sentido una profunda felicidad y conexión con Aqua en ese momento. También recordó las veces que Aqua se vanaba con él, momentos de intimidad y confianza que fortalecieron su relación. Y como ella le había revelado en Latina que estaba embarazada, lo que los llevó a tomar la decisión de casarse al día siguiente. La boda había sido un momento especial en sus vidas. Aunque fue improvisada y con pocos invitados, fue llena de amor y significado. Desde ese día, sus vidas habían cambiado en muchos aspectos, pero ambos estaban felices con el rumbo que habían tomado. Eran también recordó las aventuras que compartieron en sus misiones. La valentía y la determinación de Aqua siempre lo habían impresionado, y él estaba orgulloso de estar a su lado, enfrentando los desafíos que se les presentaban. Cada recuerdo reafirmaba su amor por Aqua y lo agradecido que estaba por tenerla en su vida. Habían pasado por altibajos, enfrentado desafíos y tomado decisiones difíciles juntos, pero siempre habían encontrado el apoyo y el consuelo el uno en el otro. En ese momento, Eran se sintió abrumado por el amor que sentía por Aqua y por todo lo que habían vivido juntos. Se dio cuenta de lo afortunado que era de tenerla como su esposa y madre de su hijo. Con una sonrisa en el rostro, se levantó y decidió que no importaba lo que les deparara el futuro, él estaría allí para apoyarla y protegerla. Decidió ir a buscarla y estar a su lado en la batalla contra la hija y general del rey demonio. Eran se acercó a Armin con determinación en su mirada. Sabía que su amigo tenía la inteligencia y la estrategia necesaria para liderar una misión de tal magnitud. A Armin, necesito que tomes el liderazgo en esta misión para eliminar al rey demonio, le dijo Eran seriamente. Eres el más indicado para planificar y dirigir esta operación. A Armin miró a Eran con sorpresa y emoción. Sabía que era una gran responsabilidad, pero también entendía la importancia de la misión. Está bien, Eran. Haré todo lo posible para liderar esta misión de manera exitosa, respondió Armin con determinación. Esa misma noche, Armin se paró frente a los ciudadanos de Axel, quienes se habían reunido para escuchar su discurso motivador. Había un aura de valentía y determinación en el aire mientras Armin hablaba con pasión sobre el deber que tenían de enfrentar al rey demonio y proteger su hogar. Mikasa avanzaba con determinación por los oscuros pasillos de la mina, acompañada por Ruiz y Vanir. Cada paso que daban los acercaba M. Cada paso que daban los acercaba más a su objetivo, aumentar su poder y habilidades para proteger a su familia y amigos. Los niveles de dificultad se habían vuelto cada vez más desafiantes a medida que avanzaban. Mikasa luchaba con ferocidad, utilizando su destreza en combate y su habilidad con las armas para eliminar a los monstruos que se cruzaban en su camino. Ruiz y Vanir, por su parte, utilizaban sus habilidades mágicas para debilitar y eliminar a los enemigos, facilitando el trabajo de Mikasa. En medio de la lucha, Vanir saludó a otro demonio que se hacía pasar por una quimera. Intercambiaron algunas palabras en tono amigable antes de volver su atención a la batalla. A pesar de los desafíos, el equipo se mantenía unido y coordinado, aprovechando al máximo sus habilidades únicas. Finalmente, después de enfrentar a hordas de monstruos y sortear obstáculos peligrosos, llegaron al final de la mina. Allí los esperaba un vampiro, listo para enfrentarlos. Sin embargo, su valentía se desvaneció al ver que Ruiz y Vanir eran un aliche y un demonio, respectivamente. Ante la amenaza de enfrentar a dos seres tan poderosos, el vampiro se rindió, reconociendo que no tenía oportunidad contra ellos. Mikasa observó con satisfacción cómo el vampiro se retiraba, dándoles paso libre hacia el final de la mina. Sabía que había superado un gran desafío y había ganado nuevas habilidades gracias a la experiencia. Con Ruiz y Vanir a su lado, Mikasa se sentía más fuerte y preparada para enfrentar cualquier peligro que se interpusiera en su camino. Juntos, continuaron avanzando hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Mis queridos amigos y compañeros, hoy nos enfrentamos a una amenaza como nunca antes. El rey demonio amenaza a nuestro querido hogar y a las personas que amamos, comenzó Armin, levantando su voz con confianza. Pero no debemos dejarnos intimidar por su poder. Juntos somos más fuertes, y juntos podemos derrotarlo. Mikasa, con sus ojos llenos de determinación, asintió en acuerdo. Había estado entrenando duro y había subido de nivel rápidamente, listo para enfrentar al rey demonio y proteger a Eran y a sus amigos. Eran, por otro lado, estaba ocupado comprando toda la manatita de Whis que pudo encontrar. Sabía que necesitaría todo el poder que pudiera obtener para enfrentar al rey demonio y proteger a Aqua, quien estaba dispuesta a enfrentarlo sola con el liderazgo de Armin, la determinación de Mikasa y el poder acumulado de Eran, el grupo de amigos se preparó para enfrentar su mayor desafío hasta ahora, derrotar al rey demonio y proteger su hogar. Juntos, estaban dispuestos a enfrentar lo que sea necesario para lograrlo, recordándose siempre que estaban más fuertes cuando estaban unidos. Aqua continuó su camino hacia el castillo del rey demonio, acompañada de Porco Galiardi y su grupo. Aunque tenía prisa, estaba agradecida por la compañía y el apoyo de sus amigos. En Axel, Eran dejó a Sel al cuidado de Whis con la promesa de que lo protegería y cuidaría mientras él estuviera ausente. Aunque le dolía dejar a su hijo, sabía que debía enfrentar al rey demonio para proteger a su familia y a todo el mundo sin la capacidad de teletransportación, el grupo de Aqua y Porco Galiard tuvo que viajar a pie a través de las ciudades que quedaban entre Axel y la frontera con el castillo del rey demonio. Cada ciudad que atravesaban se encontraba en un estado de miedo y caos debido a los ataques del rey demonio y sus secuaces. Aqua no podía evitar preocuparse por Eran y Sel mientras avanzaban. Aunque sabía que Eran era un fuerte guerrero, su corazón se apretaba con la preocupación de que algo pudiera salir mal durante su ausencia. Pero también sabía que debía concentrarse en la misión y en derrotar al rey demonio para asegurar la paz en el mundo. Durante el viaje, Porco Galiard compartió historias de sus aventuras y batallas mientras Juniun se mostraba emocionada de tener la oportunidad de luchar junto a Aqua y demostrar su valía como maga carmesí. Efa y Oú, Chemere y la armadura parlante también se unieron a la conversación, creando un ambiente de camaradería y determinación. A medida que se acercaban a la frontera con el castillo del rey demonio, el ambiente se volvía más tenso y peligroso. Sabían que estaban cerca de su destino final y que enfrentarían una batalla épica contra el rey demonio y sus fuerzas. Finalmente, llegaron a la frontera y se prepararon para enfrentar al rey demonio. Aqua tomó una profunda respiración y miró a sus amigos con determinación. Estoy agradecida por todo su apoyo. Juntos, enfrentaremos al rey demonio y lo derrotaremos para que este mundo pueda encontrar la paz, dijo Aqua con convicción. Porco Galiard asintió con una sonrisa. Estamos contigo, Aqua. No importa lo que pase, te apoyaremos hasta el final. Con el ánimo renovado y listos para la batalla, el grupo de Aqua se adentró en el castillo del rey demonio, preparados para enfrentar su destino y proteger el mundo que amaban. El enfrentamiento con el rey demonio prometía ser una batalla épica que definiría el futuro de todos. Al pasar por Arcanretia, Eran y Armin notaron cómo el pueblo había progresado y se había vuelto más próspero. Ahora, vendían agua bendita que curaba al instante, gracias a la intervención de Hans y su encuentro con Aqua. El ambiente en el pueblo era diferente esta vez. La gente los miraba con una mezcla de agradecimiento y recelo, sabiendo que Eran era el esposo de su figura de culto, Aqua. Aunque no lo mencionaban abiertamente, se podía sentir la reverencia que sentían hacia él. Eran y Armin se detuvieron frente a un puesto de venta de agua bendita, donde un grupo de niños se reía y jugaba mientras bebían el agua que lo sanaba al instante. Es increíble cómo han progresado, comentó Armin con admiración. Eran asintió, pero pudo sentir que algunos aldeanos no estaban completamente cómodos con su presencia. Aunque eran conscientes de que Eran estaba casado con Aqua, seguían siendo reencarnados y había cierto recelo hacia ellos por su pasado en otro mundo. Sin embargo, Eran no dejó que eso lo afectara. Sabía que había cometido errores en su vida anterior, pero ahora estaba decidido a proteger a Aqua, a su hijo Sel y a todos los demás de cualquier amenaza, incluido el rey demonio. Continuaron su camino hacia los dominios del rey demonio, dejando atrás Arcanretia y sus progresos. El recuerdo de Aqua y su valiente decisión de enfrentar al rey demonio le dio fuerzas a Eran para seguir adelante con determinación. A Armin lo miró con una sonrisa de aliento. Vamos a hacer esto, Eran. Juntos, derrotaremos al rey demonio y aseguraremos un futuro mejor para todos. Eran asintió con determinación. Así es, Armin. Lucharemos juntos hasta el final. Con el espíritu renovado y la esperanza de un futuro mejor, Eran y Armin continuaron su camino hacia la batalla final contra el rey demonio. Sabían que enfrentarían grandes desafíos y peligros, pero también sabían que estaban dispuestos a hacer todo lo que fuera necesario para proteger a sus seres queridos y a su mundo. Con valentía en sus corazones, se adentraron en los dominios del rey demonio, listos para enfrentar su destino y luchar por la paz y la seguridad de todos. Aqua, Juniun, la armadura parlante, Fai y Ogu y Chemere viajaban sobre la espalda de la forma titán mandíbula de Porco Galiard hacia el castillo del rey demonio. A pesar de las diferencias entre ellos, el grupo se llevaba bien, unidos por el objetivo común de derrotar al rey demonio y proteger a su mundo. Durante el viaje, Porco y Juniun intercambiaban risas y bromas, mientras la armadura parlante les contaba anécdotas de sus aventuras pasadas. Fai y Ogu y Chemere se mantenían atentos y prestaban apoyo con sus habilidades únicas. Porco se mostraba amigable con todos, pero se notaba una pequeña tensión cuando mencionaba a Juniun. Aparentemente, Porco tenía la intención de hacer de Juniun su tercera novia, algo que ella no parecía muy emocionada de aceptar. El grupo también encontró a Aqua y sus seguidores, quienes también se dirigían al castillo del rey demonio para enfrentarlo. Aqua agradeció el apoyo y se unieron al grupo de Porco. Todos compartieron sus planes y estrategias para el enfrentamiento. Finalmente, llegaron al castillo del rey demonio, donde Aqua usó su poder para hacer un hueco en la barrera que protegía la entrada. Con determinación, el grupo se preparó para enfrentar lo que les esperaba dentro del castillo. Al llegar Eran y los aventureros de Axel, Eran decidió usar el Taeitan colosal para destruir la barrera que protegía el castillo del rey demonio. Transformándose una y otra vez, evitando el cansancio con las manatitas que había comprado previamente a Whis. Con cada transformación, los golpes del Taeitan colosal fueron debilitando la barrera, hasta que finalmente logró romperla por completo. Una vez que la barrera cayó, un poderoso mago, exgeneral del rey demonio, emergió del castillo. Sin embargo, Eran no le prestó mucha atención y se transformó nuevamente, esta vez en el Taeitan cuadrúpedo, preparado para enfrentar cualquier amenaza. En ese momento, el mago exgeneral del rey demonio se vio sorprendido por la audacia de los aventureros de Axel, pero antes de que pudiera reaccionar, Megumin lanzó su poderosa explosión, aniquilándolo por completo. Historia y Ymir estuvieron allí para apoyarla en su ataque y asegurarse de que pudiera escapar sin problemas. El enfrentamiento había comenzado, y los aventureros de Axel estaban decididos a enfrentar al rey demonio y detener su malvado reinado. La batalla sería ardua y peligrosa, pero tenían confianza en sus habilidades y en el poder de su amistad y trabajo en equipo. Con la barrera destruida y el mago exgeneral del rey demonio eliminado, el camino estaba despejado para enfrentar al rey demonio. Eran y los aventureros de Axel se prepararon para adentrarse en el castillo y enfrentar al malvado gobernante que amenazaba la paz y la seguridad de su mundo. Mientras tanto, Aqua, Porco Galiard y el resto del grupo ya se encontraban dentro del castillo, luchando valientemente contra los secuaces del rey demonio. Pronto, sus caminos se cruzarían y juntos se enfrentarían al desafío final para proteger a su mundo y a sus seres queridos. La batalla se libraba con ferocidad mientras los aventureros de Axel, junto con los sacerdotes de Arcanretia, luchaban contra el ejército del rey demonio. Cada uno desplegaba sus habilidades únicas y se apoyaban mutuamente en esta lucha épica por la supervivencia y la paz. En medio del caos de la batalla, algunos personajes secundarios de capítulos anteriores se unieron a la refriega, luchando con valentía junto a los aventureros de Axel. Su presencia fue una sorpresa para muchos, pero su determinación y habilidades demostraron ser de gran ayuda en el campo de batalla. Mientras tanto, los sacerdotes de Arcanretia, liderados por Armin, demostraban su valentía y determinación al enfrentar al enemigo sin temor. Aunque algunos de ellos estaban asustados por la capacidad de Armin de convertirse en el titán colosal, rápidamente se dieron cuenta de que era un aliado valioso en esta lucha contra las fuerzas del mal. Mientras los aventureros y sacerdotes luchaban en el campo de batalla, Aran, en forma humana, se adentró en el castillo del rey demonio en busca de Aqua. Su corazón latía con fuerza, preocupado por el bienestar de su amada esposa. Aunque sabía que Aqua era una poderosa diosa, no podía evitar sentirse ansioso por su seguridad. Aran recorrió los pasillos oscuros del castillo, enfrentando a los secuaces del rey demonio en su búsqueda. Su determinación y valentía nunca flaquearon, y se prometió a sí mismo que encontraría a Aqua y la protegería a toda costa. Mientras tanto, en el campo de batalla, la lucha se intensificaba. Los aventureros de Axel y los sacerdotes de Arcanretia se enfrentaban a una gran cantidad de enemigos, pero su espíritu de lucha no se desvanecía. Se apoyaban mutuamente y luchaban con coraje y convicción para derrotar al ejército del rey demonio. Finalmente, mientras la batalla continuaba, Eran logró llegar a la cima del castillo donde se encontró cara a cara con el rey demonio. Pero antes de que pudiera enfrentarlo, Aqua apareció frente a él, lista para luchar junto a su esposo. La pareja se miró con determinación en los ojos, listos para enfrentar al rey demonio juntos y proteger a su mundo y a sus seres queridos. Con su amor y poder combinados, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La batalla se intensificaba y la esperanza de la victoria se sentía en el aire mientras los aventureros de Axel, los sacerdotes de Arcanretia y los aliados inesperados luchaban con valor y convicción para derrotar al malvado rey demonio y restaurar la paz en su mundo. Eran miró a Aqua con determinación en los ojos, pero también con preocupación. Sabía que la seguridad de su amada era su prioridad, pero también sentía la responsabilidad de acabar con el rey demonio de una vez por todas para proteger a su mundo y a sus seres queridos. Aqua, entiendo que quieras volver a casa en Axel y dejar esta lucha atrás, pero si el rey demonio sigue vivo, seguirá siendo una amenaza para todos nosotros, dijo Eran con seriedad. Debemos enfrentarlo y acabar con el de una vez por todas para que podamos vivir en paz. Aqua miró a Eran con una mezcla de tristeza y determinación. Lo sé, Eran, pero no quiero que te arriesgues más de lo necesario. Tienes un hijo y una familia que te necesita, respondió ella. Podemos encontrar otra forma de proteger a nuestro mundo, no necesito ser una diosa para eso. Eran tomó las manos de Aqua entre las suyas y le miró a los ojos. Aqua, entiendo tus preocupaciones, pero no puedo simplemente dejar de luchar. Esta es mi responsabilidad y no puedo dejar que otros carguen con ella, dijo Eran con firmeza. Aquí tienes que estar a salvo, avisa a todos que salgan del castillo y se pongan a salvo lo más rápido posible, continuó Eran. Yo me encargaré del rey demonio y te alcanzaré en Axel, te lo prometo. Aqua sintió con resignación y acarició suavemente el rostro de Eran. Está bien, Eran, pero por favor, ten cuidado. No quiero perderte, dijo ella con voz suave. Eran le sonrió con ternura y le dio un beso en la frente. No te preocupes, volveré a tu lado sano y salvo, prometió después de asegurarse de que Aqua estuviera a salvo y se dirigiera a advertir a los demás. Eran activó su poder de titán y se preparó para enfrentar al rey demonio. Avanzó hacia la guarida del rey demonio con determinación, listo para darlo todo en esta última batalla. Mientras tanto, Aqua se apresuró a salir del castillo y advirtió a los demás que abandonaran el lugar. Los aventureros de Axel, los sacerdotes de Arcanretia y los aliados inesperados se apresuraron a seguir su consejo y huyeron del castillo para ponerse a salvo. Dentro del castillo, la tensión estaba en su punto máximo mientras Eran enfrentaba al rey demonio. El ambiente se cargaba con la energía de la batalla, y las miradas de ambos se entrelazaron con una extraña sensación de familiaridad. El rey demonio sonrió siniestramente al ver a Eran convertirse en el titán colosal. Así que, finalmente, te has convertido en lo que siempre fuiste destinado a ser, dijo con voz profunda y malévola. Eran frunció el ceño y miró fijamente al rey demonio. No sé quién eres, pero ya he dejado atrás mi pasado como villano, respondió con determinación. Mi objetivo ahora es proteger a mi familia y a mi mundo. El rey demonio se rió oscuramente. Proteger tu mundo. ¿Crees que puedes salvarlos de su destino? Solo los conduces a la destrucción, dijo con burla. Eran apretó los puños con fuerza y recordó su vida pasada como el villano que fue. Sí, había cometido errores terribles y causado un gran dolor a muchas personas, pero ahora había cambiado, había encontrado un propósito más noble. No soy el mismo que antes. He aprendido de mis errores y he luchado para enmendarlos, dijo Eran con convicción. Puedo hacer la diferencia, y protegeré a mi familia y a mi mundo cueste lo que cueste. El rey demonio se lanzó al ataque, pero Eran respondió con ferocidad, lanzando ataques de fuego y humo que envolvían al rey en llamas. La batalla era intensa y épica, con ambos luchando con todas sus fuerzas. El propio rey demonio, cuyo apellido era Ackerman, se encontraba frente a Eran. Eran lo miró con sorpresa, sorprendido por la conexión en sus apellidos. A pesar de la batalla, había algo en la mirada del rey demonio que le decía que podía haber más en esa historia de lo que él conocía. Ackerman, murmuró Eran, cuestionando en voz alta la coincidencia. El rey demonio sonrió, su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. Así es. Los Ackerman han sido parte de esta historia desde hace mucho tiempo. Eran frunció el ceño, sin bajar la guardia. ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué te conviertes en el rey demonio? El rey demonio suspiró, como si llevara un peso en sus hombros. Eran, hay más de lo que ves en esta situación. No somos monstruos por elección. Hemos sido empujados a esta posición debido a la historia que nos rodea. Eran estaba dispuesto a escuchar más, pero en ese momento una sombra se extendió sobre ellos. Con un brillo intenso, Eran se transformó en su forma de titán colosal, desatando una fuerza destructiva que arrasó con la mansión del castillo. Los escombros y el polvo llenaron el aire mientras el rey demonio luchaba por mantenerse en pie ante la devastación. Cuando finalmente se disipó el humo y el polvo, Eran emergió de entre los restos de la mansión, su expresión llena de determinación. El rey demonio se encontraba debilitado, pero todavía mantenía su compostura. Eran, has elegido un camino peligroso, dijo el rey demonio con voz cansada. Pero no puedo culparte por defender a tu mundo y a tu familia. La tensión en el aire era palpable mientras ambos se enfrentaban, cada uno defendiendo sus creencias y propósitos. Eran aún sostenía sus espadas del equipo de maniobras 3D en sus manos, listo para continuar la batalla si era necesario. Es hora de poner fin a esto, declaró Eran con firmeza. No permitiré que sigas causando más dolor y destrucción. El rey demonio asintió con tristeza. Entonces, que así sea. Pero recuerda, Eran, que las decisiones que tomamos no siempre son tan simples como parecen. En ese momento, las paredes del castillo comenzaron a temblar y la mansión se desmoronó por el poder del titán colosal de Eran. El estruendo retumbó en todo el lugar y parecía que la batalla había llegado a su clímax. Cuando el polvo se disipó, el rey demonio ya no estaba a la vista. Eran miró a su alrededor, sin encontrar rastro de él. Había logrado derrotar al rey demonio. No podía estar seguro. Fuera del castillo, Aqua y los demás estaban preocupados por Eran. No podían ver lo que sucedía dentro, pero podían sentir la intensidad de la batalla. De repente, la mansión se derrumbó por completo y un gigantesco humo y polvo se elevó hacia el cielo. Aqua tembló de preocupación por Eran, pero trató de mantener la calma. Esperemos que Eran esté bien, susurró mientras miraba hacia el lugar donde la mansión alguna vez había estado. La batalla había llegado a su punto crítico, y todos esperaban ansiosamente noticias de su líder y amigo. No sabían si el rey demonio había sido derrotado o si Eran estaba a salvo. Sólo podían esperar y tener fe en que su valiente lucha había dado frutos. El destino de su mundo estaba en juego, y todos rezaban para que Eran hubiera triunfado y que la paz finalmente pudiera regresar a su hogar en Axel. Capítulo 27. Tras la intensa batalla contra el rey demonio, el destino de Aqua quedó en un delicado equilibrio. Su posición restaurada como diosa la llevó al borde del más allá, pero también permitió que Eran apareciera junto a ella. Ambos se encontraron en un reino etéreo, donde los límites entre los mundos se desvanecían. Eran se encontró en un reino desconocido, al lado de Aqua y Eris, la diosa de la muerte. Aunque sentía la emoción de haber derrotado al rey demonio, también sentía una profunda tristeza por el destino de Aqua. En el tranquilo y etéreo paisaje del más allá, Eran y Aqua se encontraron ante la presencia de Eris, la deidad que gobernaba sobre ese reino. Eran miró a su alrededor, maravillado por la serenidad del lugar que contrastaba con las batallas y los desafíos que había enfrentado en su mundo. —Eres Eris, ¿verdad? —preguntó Eran, observando a la deidad con curiosidad. Eris sonrió suavemente y asintió. —Así es, Eran. Me complace finalmente conocerte en persona. Eran asintió y no pudo evitar notar el parecido entre Eris y Chris, la amiga de Darkness. Sus ojos se posaron en Eris, tratando de encontrar algún indicio de su relación con la joven. —Eres parecida a alguien que conocí en mi mundo —comentó Eran, con la intriga en su voz. Eris rió suavemente. —Oh, ¿te refieres a Chris? Puedo entender por qué encuentra similitudes entre nosotros. —Después de todo, soy yo. Eran asintió, procesando la explicación. Pero entonces, Eris habló de nuevo, atrayendo toda su atención. —La muerte del rey demonio a tus manos ha desencadenado una serie de eventos, Eran, explicó Eris con seriedad. El trato que Aqua tenía con historia ha llegado a su fin, y como resultado, Aqua ha sido restaurada a su posición como deidad en su reino. Eran miró a Aqua, sintiendo una mezcla de emociones al escuchar las palabras de Eris. Sabía que eso era lo que Aqua siempre había deseado, pero al mismo tiempo, su corazón estaba lleno de melancolía al pensar en su separación. Eris miró a Eran con una expresión suave. —Pero Eran, como ha sido quien puso fin al reinado del rey demonio, tienes el derecho de hacer un deseo. Eran miró a Aqua, que estaba parada a su lado, y suspiró. Sabía que tenía derecho a un deseo, pero no sabía qué pedir. Su vida en este mundo era todo lo que conocía, y ahora que había perdido su objetivo de matar al rey demonio, se sentía perdido. Eris, estoy agradecido por la oportunidad de estar con Aqua y Shell, comenzó Eran. Pero ahora me doy cuenta de que ya no tengo un lugar al que volver en mi mundo de origen. Mi hogar y mi familia están aquí, en este mundo. Mi deseo es que... Eran, hiciste lo que prometiste, mataste al rey demonio y salvaste nuestro mundo, dijo Aqua con un tono emocionado pero sereno. En el momento en que Aqua fue enviada al más allá por el rey demonio, Eran también apareció en ese lugar, frente a ella. La diosa lo miró con sorpresa y alegría al verlo allí. Eran, tú también has venido al más allá, preguntó Aqua con una mezcla de emociones en su voz. Eran asintió con determinación. Sí, lo hice. Me lo merezco por haber matado al rey demonio y cumplir nuestra promesa. Aqua sonrió suavemente, sintiendo un gran cariño por él. Eran, eres increíble. Me siento afortunada de haberte conocido y haber compartido esta vida contigo. Eres la razón por la que me esforcé tanto, admitió Eran. No sé qué haría sin ti, Aqua. Lo mismo digo, Eran. Tú me has enseñado tanto sobre el valor de la vida y la amistad, respondió Aqua con gratitud. Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la compañía del otro. Pero pronto, Eran rompió el silencio. Eran asintió solemnemente, sabiendo que había cumplido su parte del trato. Sí, pero ahora hay algo más importante. Quiero usar mi deseo para que puedas volver a este mundo y al más allá a voluntad. Así podrás estar con Sel y conmigo siempre que quieras. Aqua se sorprendió por el deseo inesperado de Eran, pero en su corazón sabía que lo que más deseaba era estar junto a su hijo y a su esposo, sin importar el reino en el que se encontraran. ¿Estás dispuesto a usar tu deseo para eso, Eran, dijo Aqua, conmovida por la generosidad de su esposo? Te lo agradezco de todo corazón. Eran sonrió y tomó las manos de Aqua en las suyas. Sé que hay mucho más por descubrir y enfrentar en este mundo, pero quiero hacerlo contigo, Aqua. Quiero estar a tu lado siempre que pueda. Eran se encontraba sumido en sus pensamientos, intentando formular el deseo perfecto para Aqua. Quería que fuera algo significativo y que les permitiera estar juntos siempre, pero cada idea que se le ocurría parecía tener algún inconveniente. Finalmente, después de mucho pensar, Eran decidió compartir sus ideas con Aqua. Se sentaron juntos y él comenzó a hablar con un tono serio, aunque con un toque de humor. Eran tomó aire antes de continuar. He considerado que podría ser dividida en dos entidades, como sucedió con Volbach, para que puedas estar aquí y en el más allá al mismo tiempo. Aqua frunció el ceño y negó con la cabeza. Eso suena muy extraño, Eran. Además, no creo que funcione para mí. Estar en dos lugares al mismo tiempo me haría sentir incompleta y, además, podría sentir celos de mí misma. Eran se rió ante la reacción de Aqua y asintió. Tienes razón, eso sería un desastre. Pero, ¿qué tal si pido que puedas ir y venir entre el más allá y este mundo a voluntad? Aqua consideró la propuesta y sonrió. Eso suena mucho mejor. Podría ser útil para ayudar a las personas aquí y también estar contigo siempre que quiera. Es un buen deseo. Ambos estuvieron de acuerdo en que esa era la mejor opción y se dispusieron a formular el deseo de Aqua de esa manera. Aqua sintió un cálido sentimiento de amor y gratitud hacia Eran, y sabía que tenía que formular su deseo de manera precisa para que se cumpliera correctamente. Mi deseo es que, como diosa, pueda cruzar libremente entre este mundo y el más allá, declaró Aqua con determinación. Que no haya barreras que me impidan estar con mi familia en ambos lugares. Después de formular el deseo, Aqua sintió una sensación de alivio y alegría. Sabía que había tomado la decisión correcta y que ahora tendrían la oportunidad de estar juntos sin restricciones. Por otro lado, en el más allá, Aqua tenía que someterse a un trámite para establecer los términos de su nuevo poder. Se acercó al burócrata celestial con una sonrisa en el rostro, pero sabía que las cosas no serían tan sencillas. Mientras tanto, Aqua realizaba un trámite en el más allá para establecer sus condiciones para estar en ambos lugares. Había acordado estar en sus labores divinas durante la mayor parte del año, ayudando a las almas a encontrar su camino hacia el más allá. Pero también había logrado obtener permiso para regresar al mundo de los vivos durante un mes especial. Este mes especial coincidía con una fiesta importante para los seguidores de Axis, y era el momento en el que Aqua estaría con su hijo Seliconeran. El burócrata celestial revisó cuidadosamente el contrato y le informó a Aqua que, debido a sus obligaciones como diosa, debía cumplir con sus labores la mayor parte del año en el más allá. Sin embargo, también le concedieron un mes al año para que pudiera regresar y estar con su hijo y con Eran. Aqua aceptó las condiciones con gracia y agradecimiento. Sabía que aunque no podría estar con ellos todo el tiempo, al menos tendría la oportunidad de disfrutar de momentos especiales con su familia. Y así, con el deseo cumplido y el trámite en el más allá terminado. Eran y Aqua regresaron al mundo de fantasía, llenos de esperanza y alivio después de haber enfrentado tantos desafíos en el más allá. Al volver, se encontraron con una escena asombrosa, los seguidores de Axis, el equipo de Porco Galiard, los aventureros de Axel y otros personajes de capítulos anteriores, todos unidos en un esfuerzo conjunto para poner fin a las filas enemigas del rey demonio. La batalla había sido feroz y desafiante, pero el trabajo en equipo y la determinación prevalecieron. Los seguidores de Axis de Axel y Arcanretia. La noticia se difundió rápidamente, la hija del rey demonio había sido derrotada y vencida gracias a los esfuerzos combinados de los aventureros y los seguidores de Axis. Una sensación de alivio y alegría se apoderó de la ciudad de Axel, y sus habitantes celebraron con entusiasmo esta victoria que había traído paz y seguridad a sus vidas. La reina madre de Iris reconoció públicamente a los valientes aventureros que habían luchado para proteger su reino y agradeció a los seguidores de Axis por su contribución en esta batalla. En una emotiva ceremonia, se les otorgaron medallas de honor y recompensas por su valentía y dedicación. Los aplausos y vítores resonaron en todo Axel mientras la comunidad se unía en celebración. Mientras tanto, el ambiente de alegría también abrió puertas a nuevos comienzos. Aquí y allá, uno que otro matrimonio se estaba formando entre aquellos cuyos corazones habían encontrado un lugar especial durante esta aventura. Los lazos se fortalecieron y las relaciones florecieron en medio de la celebración. Porco Galiard, después de haber demostrado su valía en la batalla, tomó una decisión audaz. En compañía de Juniun, la cual había forjado una conexión especial con él, y acompañado por la armadura parlante F.I.O.U. y Chemere, decidió embarcarse en nuevas aventuras más allá de las fronteras de su reino. Buscarían la gloria en otros países, llevando consigo la historia de cómo habían vencido al rey demonio y buscando convertirse en héroes legendarios. Aqua se encontraba en una reunión con Darkness, Historia y Megumin, explicándoles el deseo que Eran había pedido en el mundo del más allá para que ella pudiera estar un mes en su mundo natal. Las tres escuchaban con atención mientras Aqua les narraba los detalles. Verán, chicas comenzó Aqua con una sonrisa, Eran pidió un deseo especial. Él quería que yo pudiera pasar un mes al año en este mundo, junto a él y nuestro hijo Sel. Darkness, Historia y Megumin intercambiaron miradas de sorpresa y alegría. Era evidente que Aqua estaba feliz de poder pasar tiempo con su familia en el mundo de fantasía que tanto amaba. Estoy muy agradecida por este deseo, y he decidido perdonar a Historia por haberme escogido en aquel entonces, continuó Aqua. Entiendo que fue una elección difícil, pero ahora tengo la oportunidad de estar con mi familia y con todos ustedes. Historia se sintió aliviada al escuchar las palabras de Aqua. Gracias, Aqua. Significa mucho para mí que hayas encontrado la felicidad aquí. Megumin asintió con entusiasmo. Estoy emocionada de tener más aventuras contigo, Aqua. Darkness, con una sonrisa, añadió, Bienvenida de vuelta, Aqua. Estamos ansiosas por pasar tiempo juntas, tanto en el mundo del más allá como en este. Aqua se sintió abrumada por el apoyo y la comprensión de sus amigas. Sabía que había tomado la decisión correcta al regresar y que, con el amor de su familia y la amistad de sus compañeras, podría encontrar la felicidad en ambos mundos. Las cuatro mujeres compartieron un abrazo, celebrando la nueva etapa que se avecinaba en sus vidas. Juntas, estaban listas para enfrentar cualquier desafío y disfrutar de todas las aventuras que les esperaban en el mundo de la fantasía. El día estaba llegando a su fin, y en la casa de Aqua, el ambiente era alegre pero también nostálgico. Aqua estaba sentada en su habitación, rodeada de maletas abiertas y ropa doblada. Junto a ella, Historia y Ymir ayudaban a empacar, compartiendo risas y conversaciones mientras organizaban las pertenencias de Aqua para su próximo viaje al más allá. Honestamente, Aqua, ¿por qué tienes tantos vestidos si siempre usas tu atuendo de sacerdotisa?, bromeó Historia, sosteniendo uno de los vestidos coloridos de Aqua. A veces me gusta tener opciones, respondió Aqua con una sonrisa. Además, nunca se sabe cuándo podría necesitar un cambio de look repentino. Ymir rodó los ojos con diversión. O tal vez solo te guste mirarlos en tu armario, comentó. Pero en fin, ¿qué vas a hacer en el más allá? Aqua suspiró, pensativa. Volveré a mis deberes como deidad, atendiendo las necesidades de los difuntos y asegurándome de que tengan una estancia placentera en el más allá. También estaré disponible para Sel y por supuesto, para todos ustedes. Historia la miró con cariño. Vamos a extrañarte, Aqua. Pero entiendo que tienes responsabilidades que cumplir. Aqua asintió, agradecida por la comprensión de sus amigas. Y yo los extrañaré a todos también. Pero como mencioné antes, estaré de regreso en Axel para pasar tiempo con Sel y con ustedes durante un mes. Mientras hablaban, Eran entró a la habitación. Sus ojos se encontraron con los de Aqua, y un cálido sentimiento de amor y conexión pasó entre ellos. Aqua, necesitamos hablar, dijo Eran en voz baja. Aqua asintió y se puso de pie, siguiendo a Eran a un rincón más apartado de la... Aqua asintió y se puso de pie, siguiendo a Eran a un rincón más apartado de la habitación. Eran, ¿qué sucede?, preguntó, notando la seriedad en su expresión. Eran tomó un respiro profundo antes de hablar. Aqua, quiero hablarte de algo importante. Sabes que tenemos una relación abierta y que, a veces, estaré con Historia cuando tú no estés en Axel. Aqua asintió lentamente, sabiendo a dónde iba Eran con esto. Quiero que sepas que Historia y yo hemos hablado al respecto, y hemos decidido que quiero tener la misma libertad cuando estés en el más allá, dijo Eran con sinceridad. Aqua lo miró directamente a los ojos, procesando sus palabras. Eran, ¿estás diciendo que te gustaría estar con Historia durante el tiempo en que no esté en Axel? Eran asintió. Exactamente. Pero solo si tú también estás de acuerdo, Aqua. No quiero hacer nada que te haga sentir incómoda. Aqua sonrió suavemente y colocó una mano en el brazo de Eran. Eran, te conozco y sé que eres una persona honesta y respetuosa. Si tú y Historia están de acuerdo en esto y me lo están diciendo abiertamente, estoy dispuesta a aceptarlo. Además, sé que tú y yo compartimos algo especial y único. Eran la miró con gratitud y alivio. Gracias, Aqua. Significa mucho para mí que puedas entenderlo y aceptarlo. Aqua le dio un beso suave en los labios. Eres mi esposo y te amo, Eran. Quiero que seas feliz, así que si esto te hace feliz, estoy a bordo. Eran la abrazó con cariño. Eres increíble, Aqua. No podría haber pedido una mejor compañera de vida. De vuelta con Historia y Ymir, Aqua y Eran se reunieron con ellas. Aqua compartió la noticia con una sonrisa. Historia, Ymir, quiero que sepan que Eran y yo hemos hablado y estamos de acuerdo en que si él quiere estar con ustedes mientras no estoy en Axel, yo estoy bien con eso, dijo Aqua. Historia y Ymir intercambiaron miradas sorprendidas y luego sonrieron. Historia se acercó y abrazó a Aqua con gratitud. Aqua, eso significa mucho para nosotros, dijo Historia emocionada. Eres increíblemente comprensiva y amorosa. Ymir asintió. Gracias por aceptarlo, Aqua. Esto demuestra la fortaleza de nuestro vínculo y amistad. Aqua sonrió a sus amigas, sintiendo una sensación de unidad y apoyo entre ellos. A medida que se preparaba para su partida al más allá y para su próximo mes en Axel, sabía que tenía un círculo de personas que la amaban y la respaldaban en cada paso de su viaje. Aqua se encontraba en su habitación, preparándose para su partida al mundo del más allá. Sin embargo, antes de partir, tenía algo importante que decirle a Eran. Decidió vestirse con una ropa provocativa para asegurarse de que él tuviera un último recuerdo impactante antes de su partida. Con cuidado, eligió una lencería exquisita que realzaba sus encantos, resaltando su belleza natural. Cuando se miró en el espejo, se sintió un poco avergonzada por su atuendo atrevido, pero sabía que quería dejar una impresión duradera en Eran. Con determinación, salió de su habitación y se dirigió hacia donde Eran estaba. Lo encontró en la sala, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Aqua se acercó a él con pasos elegantes y sensuales. Cuando estuvo frente a Eran, comenzó a moverse de manera provocativa mientras lo miraba fijamente a los ojos. Llevaba puesta una sonrisa coqueta en los labios. Dime, Eran susurró Aqua con voz seductora, me extrañarás. Eran quedó momentáneamente sin palabras al ver a Aqua en ese atuendo provocativo. La mirada ardiente en sus ojos se encontró con la de ella, y sintió que su corazón latía con fuerza. Después de un momento de silencio, Eran finalmente respondió, su voz cargada de deseo y añoranza. «Por supuesto que te extrañaré, Aqua. Siempre estarás en mi mente y en mi corazón». Aqua sonrió satisfecha, sabiendo que había dejado una impresión imborrable en el corazón de Eran. Aunque su partida era inevitable, tenía la certeza de que su amor perduraría, incluso en mundos separados. Aqua miró a Eran con determinación en sus ojos mientras le explicaba su deber de volver a vigilar el mundo de origen de Eran, que ahora estaba habitado por reencarnados seguidores del culto de Axis. Sabía que su partida era necesaria, pero aún así, le dolía dejar a su esposo y a su hijo. Eran comenzó a Aqua con seriedad, «Debo volver al mundo de origen, pero no podré verte ni a Sel. Sin embargo, Eris estará allí para vigilarlos. Ella me informará sobre cómo les va, así que estaré al tanto de todo. Eran asintió, comprendiendo la importancia de la tarea de Aqua. Sabía que ella siempre había sentido una gran responsabilidad hacia su mundo de origen y su culto. Aunque le dolía separarse de ella y de su hijo por un tiempo, entendía que era necesario. Aqua se acercó a Eran con dulzura y ternura en sus ojos. «Antes de partir, Eran, quiero que te despidas de mí con un beso. Sé que a ti te gustan, aunque yo no sienta placer con ellos. Quiero que tengas ese último recuerdo antes de que me vaya». Eran sonrió con cariño y se acercó a Aqua. La besó suavemente en los labios, transmitiéndole todo su amor y afecto en ese gesto. Sabía que extrañaría a Aqua mientras ella estuviera ausente, pero estaba dispuesto a esperar y mantener su amor fuerte. Después del beso, Aqua se preparó para su partida, consciente de que tenía una tarea importante que cumplir en el mundo de origen de Eran. Aunque estarían separados físicamente, su amor perduraría a través de los mundos, y confiaban en que su familia estaría siempre unida de alguna manera. Después de las intensas batallas y desafíos que habían enfrentado, los protagonistas finalmente pudieron disfrutar de la paz y la tranquilidad que tanto habían anhelado. Axel se encontraba en un estado de euforia, celebrando la victoria contra el rey demonio y el fin de la amenaza que había acosado al mundo durante tanto tiempo. En medio de la festividad, Megumin, con su característica actitud entusiasta y un toque de arrogancia, se levantó en medio de la multitud. Con una copa en la mano y una sonrisa juguetona en los labios, llamó la atención de todos los presentes. «Amigos y aliados, ha llegado el momento de anunciar algo importante», exclamó Megumin, capturando la atención de los presentes. «Como saben, nuestro querido rey demonio ha sido derrotado, y ha llegado el momento de nombrar a su sucesor». La multitud estalló en vítores y aplausos, celebrando la victoria y la noticia del nuevo liderazgo. Sin embargo, en medio de la algarabía, Comeco, la hermana menor de Megumin, se cruzó de brazos y la miró desafiante. «Espera un momento, hermana mayor», gritó Comeco, alzando la voz por encima del ruido. «No te apresures a proclamarte la sucesora. Yo también tengo el derecho de aspirar a ese puesto». La sorpresa invadió el aire, y todos los presentes dirigieron sus miradas hacia Comeco. Megumin la miró con una ceja alzada, su expresión un tanto desafiante. «Tú, Comeco. ¿Quieres ser la sucesora del rey demonio?», preguntó Megumin, cruzándose de brazos en respuesta. «Sí. No subestimes mi potencial, hermana mayor», respondió Comeco con determinación. «Yo también tengo talento y habilidades poderosas. No permitiré que tomes ese título sin una competencia justa». La multitud murmuraba emocionada ante esta inesperada rivalidad entre las hermanas. Megumin y Comeco se miraban fijamente, desafiándose mutuamente. Sin embargo, antes de que la discusión escalara, una voz autoritaria interrumpió la situación. «Basta ya, ambas». Luego de la intensidad de las batallas y las victorias obtenidas, la vida en Axel continuaba con una calma relativa. En medio de este período de tranquilidad, un montaje de 11 meses transcurrió, mostrando la cotidianidad de Eran, historia y sel mientras criaban al pequeño niño. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos, y la familia encontró la alegría en las pequeñas cosas de la vida. Eran y historia compartían momentos tiernos con Sel, paseos por el parque, risas en casa y aventuras juntos. La relación entre Eran y historia se profundizó, pasando de una unión por circunstancias a un afecto genuino y sincero. Se cuidaban mutuamente y compartían momentos de complicidad, construyendo una familia fuerte y unida. Un día, en medio de una conversación entre historia y Ymir, el tema de la intimidad emergió. Historia, con su característica sinceridad, compartió detalles sobre su relación con Eran, hablándole de cómo habían encontrado momentos de conexión íntima y emocional. Ymir, que había estado observando a distancia, escuchó con interés y sin sentirse incómoda. Ante la sorpresa de historia, Ymir no se sintió en absoluto perturbada por la conversación. De hecho, parecía intrigada y, en cierto modo, tentada por la idea. Después de un momento de reflexión, Ymir finalmente aceptó la invitación de historia para presenciar una de esas experiencias íntimas. Así, en un ambiente de apertura y confianza, Ymir se unió a historia y eran en un momento íntimo. La curiosidad y el morbo eran evidentes en su mirada mientras observaba cómo la pareja se conectaba de manera especial. A medida que avanzaba el momento, la atmósfera se volvía más íntima, y finalmente, historia extendió una invitación a Ymir para unirse a ellos si así lo deseaba. Ymir, impulsada por la intriga y el deseo, aceptó la invitación, y la conexión entre los tres se intensificó. La sorprendente apertura y entendimiento entre ellos crearon un ambiente en el que se permitían explorar sus emociones y deseos más profundos. Capítulo 28. El invierno envolvía la tierra con su manto de melancolía, cubriendo todo con su atmósfera fría y tranquila. En un día en particular, en medio de la estación más sombría, Mikasa se dirigió a la habitación donde eran y aqua descansaban. La tranquilidad de la estación parecía encajar con la sensación de aislamiento y soledad que a veces se podía experimentar en ese mundo. Con pasos sigilosos, Mikasa abrió la puerta de la habitación y se adentró en ella. En la penumbra, vio a Aqua y eran durmiendo juntos, acurrucados y abrazados. Aunque la situación podía haber sido incómoda para algunos, Mikasa sabía que era un momento especial, el primer día del mes en el que Aqua tenía permitido visitar el plano terrenal. Mikasa se acercó con delicadeza a la cama y tocó suavemente el hombro de Eran para despertarlo. Poco a poco, sus ojos se abrieron, y se encontró con la mirada preocupada de Mikasa. Aqua seguía durmiendo plácidamente a su lado. Eran, es hora de levantarse, susurró Mikasa con ternura. Eran bostezó y se estiró, mirando a Mikasa con una sonrisa adormilada. Se acomodó para sentarse en la cama, y Mikasa aprovechó para hablarle en voz baja. Historia está aquí, le informó. Vino a verte. Eran asintió y se levantó con cuidado, procurando no despertar a Aqua. Mikasa salió de la habitación, permitiéndole el espacio para recibir a Historia. Minutos después, Historia entró en la habitación, y sus ojos se iluminaron al ver a Eran allí. La emoción era palpable en el aire mientras se abrazaban con cariño. En medio de su abrazo, Historia miró hacia la cama y vio a Aqua durmiendo. Aqua también está aquí, susurró Eran, notando la mirada de Historia. Mientras tanto, Ymir siguió a Historia desde la distancia, observando la escena con un ligero recelo. Aunque comprendía la situación, no podía evitar sentir cierta incomodidad. Sin embargo, sabía que era importante para Historia y respetaba su decisión. Justo en ese momento, Historia entró en la habitación. Ella también estaba acostumbrada a estos momentos, ya que los pasaba todos los meses que Aqua no estaba con Eran, aprovechando las relaciones abiertas que permitía el culto de Axis como estas, Eran. Preguntó Historia con una sonrisa amable. Bien, gracias. Respondió Eran, devolviendo la sonrisa. Mikasa y Historia intercambiaron una mirada cómplice, ya que ambas sabían lo especial que era este momento para Eran. Ymir, quien había seguido a Historia, se mostraba un poco reticente en el umbral de la puerta. Aunque había aceptado el estilo de vida de Historia y su relación con ella, aún le costaba adaptarse a la idea de compartir a su amada con otros. Historia se acercó a Ymir y le tomó la mano, tratando de tranquilizarla. Ymir suspiró, pero asintió, entendiendo que este era el acuerdo que habían hecho y que respetaría la relación abierta de Historia. Mientras tanto, Aqua comenzó a despertar y parpadeó somnolienta. Al ver a Eran, su rostro se iluminó con una dulce sonrisa y lo abrazó con cariño. Buenos días, mi querido Eran. Dijo Aqua con voz suave. Buenos días, Aqua. Respondió Eran, acariciando su cabello azul. Estoy muy feliz de verte de nuevo. Ellos se miraron con amor y complicidad, disfrutando del tiempo que tenían juntos antes de que Aqua tuviera que regresar al más allá. La habitación se llenó de la cálida atmósfera que sólo el amor verdadero podía crear. Así, en esa tarde de invierno, el grupo de protagonistas encontró felicidad en sus relaciones y en el amor que compartían. Aunque la estación fuera triste y aislada, ellos habían aprendido a valorar el tiempo que tenían juntos y a aprovechar cada momento para expresarse su cariño y afecto. Con el tiempo, la vida de los protagonistas del fanfic siguió adelante, y nuevas relaciones y aventuras los esperaban. Darkness, por su parte, finalmente encontró un amor que encajaba con su personalidad única. Ella y Walter habían decidido unir sus vidas en matrimonio, prometiendo enfrentar juntos cada desafío y superar cada obstáculo con valentía y pasión. Mientras tanto, Porco Galiard y Juniun habían compartido tantas aventuras y momentos de lucha que una amistad especial había surgido entre ellos. Sin embargo, con el tiempo, Juniun comenzó a descubrir que sus sentimientos habían evolucionado en algo más profundo. Ella se encontraba a sí misma mirando a Porco con otros ojos, un torbellino de emociones que aún tenía que comprender por completo. Entre Eran y Historia, la relación abierta que habían establecido continuaba siendo una fuente de amor y apoyo mutuo. En medio de esta dinámica, un nuevo capítulo comenzó a escribirse en su Historia. Historia descubrió que estaba embarazada, y aunque el futuro era incierto, sabía que tenía a Eran y a su familia como pilares en los que apoyarse. Ymir, que había estado observando desde las sombras, sonrió con dulzura mientras contemplaba la evolución de la vida de Historia. Sabía que esta nueva etapa traería consigo alegrías y desafíos, pero estaba decidida a ser un apoyo constante, no sólo para Historia, sino también para la nueva vida que crecía en su interior. En el tranquilo y etéreo reino del más allá, Aquayeris conversaban bajo la tenue luz que iluminaba el lugar. Eris había estado al tanto de los acontecimientos en el mundo terrenal y había compartido con Aqua las noticias que había recibido. Entre risas y charlas, el tema del embarazo de Historia no se quedó sin mención. ¿Eres consciente de que Eran y Historia están esperando un bebé, ¿verdad? preguntó Eris con una sonrisa traviesa, observando la reacción de Aqua. Aqua hizo una pequeña mueca y asintió. Sí, lo sé. No puedo evitar sentir un poco de celos, pero estoy feliz por ellos. Después de todo, siempre he querido lo mejor para Eran y su familia. Eris asintió en comprensión. Entiendo cómo te sientes. Pero recuerda, Aqua, que ahora tienes la oportunidad de estar con Eran y Selen en el mundo terrenal durante un mes cada año. Aprovecha al máximo ese tiempo. Aqua asintió y agradeció a Eris por su consejo. Una vez que llegó el mes en el que podía regresar temporalmente al mundo terrenal, Aqua buscó un lugar apartado donde pudiera estar a solas con Eran. Quería hablar sobre sus sentimientos y también compartir un momento íntimo con él. Cuando finalmente estuvo a solas con Eran, Aqua se puso seria y tomó un profundo respiro. Miró a Eran a los ojos con determinación y comenzó a desnudarse lentamente. Eran la miraba con sorpresa y curiosidad, sin saber exactamente qué estaba pasando. Aqua, ¿qué estás haciendo? Preguntó Eran con un tono de confusión. Aqua sonrió con picardía y le hizo un gesto para que se acercara. Quiero que me mires, Eran. Quiero que veas. Eran quedó sin palabras mientras observaba a Aqua desnudarse frente a él. Los celos que Aqua había mencionado antes comenzaron a cobrar sentido en su mente. Sin embargo, también podía sentir la pasión y el deseo en el aire. A medida que Aqua se acercaba a él, Eran no pudo resistirse más. La tomó entre sus brazos y sus labios se encontraron en un beso apasionado. Las manos de ambos exploraban los cuerpos del otro, buscando la conexión que habían compartido tantas veces antes. A pesar de los celos y las emociones complicadas, Aqua y Eran encontraron un momento de intimidad y conexión profunda. Sabían que, incluso en el más allá, su amor y deseo mutuo seguían siendo tan intensos como siempre. El tiempo pasó entre sus caricias y susurros, hasta que finalmente, la pasión alcanzó su punto máximo. El abrazo entre Aqua y Eran se volvió más intenso mientras llegaban al clímax juntos, compartiendo un momento de unión que trascendía los límites del mundo en el que se encontraban. Después de ese encuentro apasionado, Aqua y Eran descansaron en los brazos del otro, recuperando el aliento. Aunque aquello había sido un acto impulsado por la pasión y los celos, ambos sabían que su amor era real y duradero. Con el tiempo, Aqua volvió a su forma celestial, llevando consigo un secreto que sólo ella y Eran compartían. Poco después, en el tranquilo reino del más allá, Aqua dio a luz a su segunda hija, un símbolo de su amor y conexión con el mundo terrenal. Aqua, aunque sintió una pizca de envidia al ver la relación abierta de historia con Eran, decidió también tener otro hijo con él, llevando a cabo su deseo de formar una familia junto a él. Ymir, siempre presente para apoyar a Historia en todo, se ofreció a cuidar y proteger a la nueva bebé, demostrando su lealtad y cariño hacia su amada. Megumin, aunque no logró ser la sucesora del rey demonio, encontró en su hermana menor Comeco una fuente de inspiración y orgullo, apoyándola en su camino para asumir tal responsabilidad. En un nuevo ciclo, cuando llegó el mes en el que Aqua podía regresar al mundo terrenal, no pudo contener su emoción. Se apresuró a buscar a Eran y Sel, ansiosa por compartir una noticia especial con ellos. Los encontró juntos en su hogar en Axel, disfrutando de su tiempo juntos como familia. Aqua se acercó a ellos con una sonrisa radiante, sus ojos llenos de alegría. Eran y Sel la miraron con curiosidad, notando su expresión emocionada. ¿Qué sucede, Aqua? Pareces estar muy emocionada, dijo Eran con una sonrisa. Aqua tomó un profundo respiro antes de revelar la noticia. Eran, Sel, durante mi tiempo en el más allá, di a luz a nuestra segunda hija. Los ojos de Eran se abrieron sorprendidos mientras Sel miraba a Aqua con asombro. ¿Otra hermanita?, preguntó Sel emocionado. Aqua sintió, sus ojos llenos de ternura. Sí, otra hermanita para ti, Sel. Eran se acercó a Aqua y la abrazó con cariño. Eso es maravilloso, Aqua. Nuestra familia sigue creciendo. Pasaron el mes juntos como familia, disfrutando de cada momento compartido. Aqua, Eran y Sel crearon recuerdos preciosos que atesorarían por siempre. Se tomaron el tiempo para contarle a Sel sobre su nueva hermana y lo emocionado que estaba por conocerla. Mientras tanto, en otro rincón de Axel, Megumin intentaba con todas sus fuerzas demostrar que era digna de ser la sucesora del anterior rey demonio. Sin embargo, a pesar de su determinación y habilidades mágicas, fue superada por su propia hermana menor, Comeko. Esta última demostró ser un líder natural y una figura carismática para los seguidores del rey demonio. Capítulo 29, Epílogo. Han pasado varios años desde que el mundo de fantasía estuvo al borde del caos y la destrucción, pero ahora todo está en paz y floreciendo gracias al valiente esfuerzo de los aventureros y héroes que lucharon para protegerlo. Entre ellos, la familia de Eran y Aqua ha crecido y prosperado, dejando un legado lleno de amor y aventuras. El hijo mayor de Eran y Aqua ha crecido y se ha convertido en un hombre valiente y decidido, heredando la apariencia de su padre y la personalidad de su madre, lo que lo convierte en una combinación única de ambos. Ha seguido los pasos de sus padres en la aventura y la lucha por la justicia, convirtiéndose en un gran héroe y líder para su comunidad. La hija mayor, por otro lado, se asemeja mucho a Aqua en apariencia, pero ha heredado la determinación y la valentía de Eran. Es una joven llena de vida y energía, siempre dispuesta a proteger a los demás y luchar por lo que es justo la tercera hija, fruto de la relación abierta entre Eran y historia, ha crecido en un ambiente amoroso y comprensivo, mostrando una mezcla de las cualidades de sus padres. Es una chica dulce y cariñosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás en cuanto a los otros personajes, Walter y Darkness han construido una vida feliz juntos, gobernando con sabiduría y justicia, mientras que Porco y Junium continúan explorando el mundo en busca de emocionantes aventuras. La amistad y la unión entre los aventureros de Axel y Arcanretia sigue siendo fuerte, y cada año se reúnen para celebrar la fiesta de la victoria, recordando todas las batallas que libraron juntos y cómo lograron salvar al mundo de la oscuridad. Aqua sigue alternando su tiempo entre el plano terrenal y el más allá, continuando con su labor como diosa y cuidando a su familia. Ha aprendido a disfrutar de su papel como madre y esposa, encontrando la felicidad y la paz en su vida y así, la historia de nuestros héroes continúa, llena de amor, amistad y aventuras. Han superado desafíos y enfrentado obstáculos, pero siempre lo han hecho juntos, apoyándose mutuamente en cada paso del camino y en medio de un mundo mágico y lleno de maravillas, su legado perdurará a lo largo de los años, recordando a todos que la fuerza del amor y la amistad puede superar cualquier adversidad y crear un futuro brillante y lleno de esperanza.